A fin de verificar el quórum, Secretaría Técnica, por favor, sirvase tomar la asistencia. Su venia, Presidenta, vamos a llamar a los señores congresistas. Congresista Agüero Gutiérrez. Presente. Gracias, congresista. Congresista Alegría García. Gracias. Congresista Aragón Carreño. Congresista Bárbarán Reyes. Congresista Bazán Calderón. Congresista Serrón Rojas. Muy buenas tardes. Presente. Gracias, congresista. Congresista Cruz Mamani. Presente. Saludos. Gracias, congresista Cruz. Congresista Heidinger Ballesteros. Buenas tardes. Presente. Gracias, congresista. Congresista Lizarzaburo. Lizarzaburo. Congresista Luque Ibarra. Congresista Padilla Romero. Buenas tardes, Padilla Romero. Presente. Gracias, congresista. Congresista Portalatino Ábalos. Presidenta, doy cuenta usted que la congresista Trigosto Reategui solicitó licencia. Congresista Saavedra Cácernoque. Presente. Gracias, congresista. Congresista Varas Meléndez. Presente. Gracias. Congresista Cea Choquechambi. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, colegas, compañeros. Presente. Gracias, congresista. Congresista Paredes Fonseca. Presente. Gracias. Voy a volver a llamar, señores congresistas. Congresista Alegría García. Alegría presente. Gracias, congresista Alegría. Congresista Aragón Carreño. Presidenta, doy cuenta usted que ha llegado a la mesa la licencia del congresista Aragón Carreño. Congresista Barbarán, presente. Gracias, congresista. Estoy consignando su asistencia. Congresista Bazán Calderón. Congresista Lizarzaburo. Lizarzaburo. Congresista Luque Ibarra. Congresista Portalatino Avalos. Presidenta, informe usted que se encuentran en la sala y han contestado el llamado. Once señores congresistas, tenemos el quórum para dar inicio a la sesión. Muchísimas gracias, Secretaría Técnica. Habiéndose verificado el quórum reglamentario siendo las 5 y 10 de la tarde del lunes 5 de junio de 2023, damos inicio a la 37ª sección ordinaria semipresencial de la Comisión de Ética Parlamentaria. Punto 1. Aprobación del acta. Señores congresistas, se les informa que se ha remitido electrónicamente el acta de la 36ª sección ordinaria realizada el 22 de mayo de 2023. Si no hubiera observaciones, se procederá a la votación. Secretaría Técnica, sirva a hacer realizar la votación nominal para la aprobación del acta. Con su venia, presidenta, vamos a llamar a los señores congresistas. Congresista Agüero Gutiérrez. A favor. Gracias. Congresista Alegría García. A favor. Gracias. Congresista Barbarán Reyes. A favor. Gracias. Congresista Bazán Calderón. Congresista Serrón Rojas. Serrón Rojas, a favor. Gracias, congresista. Congresista Cruz Mamani. A favor, Cruz. Gracias. Congresista Heidinger Ballesteros. A favor. Gracias, congresista. Congresista Lizar Saburo Lizar Saburo. Congresista Luque Ibarra. Congresista Padilla Romero. Padilla Romero. A favor. Gracias, congresista Padilla. Congresista Portalatino Ábalos. Gracias. Congresista Saavedra Casternoque. A favor. Gracias, congresista. Congresista Barás Meléndez. A favor. Gracias, congresista. Sea Choquechambi. Sea a favor. Gracias, congresista. Congresista Paredes Fonseca. A favor. Gracias. Voy a volver a llamar, señores congresistas. Estamos votando el acta. Congresista Bazán Calderón. Congresista Lizar Saburo Lizar Saburo. Congresista Luque Ibarra. Congresista Portalatino Ábalos. Presidente, informó usted que han votado a favor del acta. Once señores congresistas, al haberlo hecho a favor, el acta ha sido aprobada por unanimidad. Las actas han sido aprobadas por unanimidad. Pasamos al punto número dos. Despachos. Se les informa, señores congresistas, que se ha remitido a sus correos electrónicos la sumilla de los documentos recibidos del 19 al 1 de junio de 2023, remitidos del 19 de mayo al 1 de junio de 2023. Si algún señor congresista desea algún documento, sírvase solicitarlo a Secretaría Técnica. Punto número tres. Estación de informes. Señores congresistas, se les informa que después de la última sesión en la que se escuchó las declaraciones testimoniales que faltaban en el proceso seguido contra la congresista Magaly Ruiz Rodríguez, la señora Cecilia Vázquez Dávila solicitó garantías a la comisión señalando que la congresista investigada le había mandado una carta notarial para que se rectifique de sus declaraciones brindadas a esta comisión. Así como señaló que terceras personas estarían preguntando por ella con vehículos sin placas que merodeaban su domicilio. Ante ello, la comisión ha trasladado su pedido al Ministerio del Interior como al Ministerio de la Mujer y a la Fiscalía correspondiente en donde se viene investigando a la citada parlamentaria. Si algún señor congresista desea hacer algún informe, puede hacerlo solicitando el uso de la palabra a través de presidencia o a través del chat. De no haber solicitud de la palabra, pasamos al punto 4, que es la estación de pedidos. Señores congresistas, si alguno de ustedes desea hacer algún pedido, puede hacerlo inscribiéndose en el chat o solicitando la palabra a través de presidencia. De no haber solicitud de la palabra, pasamos al quinto punto que es la estación orden del día, 5.1. Denuncia de oficio contra la congresista digna Calle Lobatón. Señores congresistas, la Comisión de Ética ha venido realizando desde el mes de marzo de este año diversos pedidos, tanto a la Superintendencia de Migraciones como a la Oficialía Mayor, a fin de determinar las licencias solicitadas por la congresista digna Calle Lobatón. Y en mérito de ello, según el reporte de Migraciones recibido, registra diversas salidas del país hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Contabilización que se ha realizado desde que asumió las funciones de congresista de la República, observándose en este periodo diversas salidas y entradas, siendo la última salida registrada del país el 20 de enero del 2023, con ingreso a los Estados Unidos de Norteamérica. Y según lo informado por la Dirección General Parlamentaria, registra licencias personales. Sin embargo, si bien el reglamento del Congreso de la República en su artículo 3 permite que las funciones parlamentarias pueden realizarse a través de medios digitales o cualquier medio tecnológico, también señala que ello será siempre que existan situaciones en que se haga imposible el normal funcionamiento del Congreso de la República, lo que en la fecha no se ha dado. Tanto es así, que a través del oficio circular 028-2022-2023-ADP-OMCR, de fecha 1 de marzo de oficialía mayor, hizo de conocimiento de todos los congresistas que las sesiones de pleno serán presenciales, salvo excepciones comunicadas previamente. De otro lado, si bien las licencias sin goce de haber se encuentran permitidas y no existen disposición de límite su uso a los señores congresistas, esto tiene funciones constitucionales que cumplir como la de legislar, representar y fiscalizar y ejercer control político. Además, es importante precisar que, de conformidad con el artículo 23 literal B y F del reglamento del Congreso de la República, los congresistas están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley, así como a mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objeto de conocer sus preocupaciones y necesidades, para lo cual se constituyen cinco días laborales continuos al mes en la suscripción electoral de su procedencia. En este orden de ideas, la congresista digna Calle Lobatón, independientemente de lo que le es permitido en el reglamento del Congreso de la República, tiene funciones como parlamentaria. De cumplir por ello, consideramos importante denunciarla de oficio a fin de evaluar en indagación preliminar si su comportamiento ha vulnerado la ética parlamentaria. Por ello, solicitamos aprobarse la denuncia de oficio contra la citada parlamentaria por presunta vulneración a los artículos 1, 2 del Código de Ética y los incisos C, E, G, E, I del artículo 3 y numeral 4.2 del artículo 4 del reglamento del Código de Ética Parlamentaria. Si algún señor congresista desea hacer uso de la palabra, puede hacerlo en este momento solicitando su intervención a través de presidencia o a través del chat. También quiero saludarle a la congresista Ruth Luque, que está participando de manera presencial. Buenas tardes, congresista. Buenas tardes, presidenta. Aprovecho para hacer constar mi asistencia. Presidenta, yo quería hacer uso de la palabra en este tema y quiero emitir mi opinión de manera muy transparente. No es mi interés, digamos, que no se aclare situaciones de esta naturaleza, pero precisamente por la transparencia es que yo considero que este caso, en mi opinión, no es un tema de competencia ética. ¿Por qué, presidenta? Y lo voy a sustentar. Una primera cosa es que después de la pandemia se ha aplicado como regla general la semipresencialidad. Pero esa regla general que ha permitido esto que estamos viendo en este momento, que casi el 99% presidenta está en virtualidad y solamente uno o dos congresistas están de manera presencial. Esa ha sido, esa es la realidad. Y creo que hay que, con relación al tema de las sesiones, y con relación al tema del pleno, efectivamente se dijo que el pleno es presencial. Sin embargo, en los plenos, lo que hemos visto es que hay un manejo discrecional. No es cierto, se dijo que solamente esto amerita por licencia de salud, pero cuando uno entra al pleno, hay muchas sillas que están vacías. Yo me he preguntado varias veces si todas esas sillas son por motivos de salud o por qué otra naturaleza. Entonces, yo creo que en el caso de la señora Digna Calle y en el caso de otros congresistas que he visto por medios de comunicación que también no están tantos días, más bien corresponde a la mesa directiva transparentar cuáles son las licencias que están otorgando. Porque si la señora Digna Calle, en el caso de los plenos, está votando de manera virtual, es porque hay alguien que lo autoriza. ¿Quién lo autoriza? La mesa directiva. ¿Quién es la mesa directiva? El presidente del Congreso. Y con relación a sus participaciones virtuales en las comisiones, de la misma manera, como lo hacen otros congresistas. Entonces, yo creo, sinceramente, que aquí más bien se trata de que la mesa directiva tome una decisión. O se acepta que todos, no es cierto, tengan la semipresencialidad y que su ausencia sea única y exclusivamente por razones de enfermedad o por alguna razón objetivamente comprobada o, en su defecto, digamos, todos retornamos a la presencialidad como yo creo que debería ser. Que más permitiría un debate de cara a cara y conocer de manera directa la posición. Por esa razón, presidenta, yo sí en este caso considero que se trata más bien de un tema de responsabilidad que debe esclarecer de manera directa la mesa directiva y en qué circunstancias se ha venido dando. Y la mesa directiva, tomar una decisión al respecto para, sobre esa manera, evitar, digamos, que haya un nivel de aprovechamiento sobre este tema de la semipresencialidad porque, efectivamente, en el caso de la señora Irina Calle ha estado votando, pero hay alguien que ha estado autorizando sus votaciones. Entonces, no me parece que se concentre sobre una persona sabiendo que durante todo este tiempo se le ha permitido ese nivel de autorización. Por lo menos, esa es la posición que tengo, presidenta. Gracias. Muchas gracias, congresista Ruto. ¿Qué es? Te está pidiendo la palabra la congresista Bárbara. Adelante, congresista Bárbara. Gracias, presidenta. Presidenta, disculpe la interrupción. Presidenta, justamente, qué bueno que se esté abordando este tema. Yo creo que con bastante, de repente, perdido. Ya que aquí hay una mala utilización de lo que significa la presencialidad. Existen casos en donde ha pasado que nos encontramos fuera por diferentes situaciones. Por diferentes situaciones. Inclusive, pongámosle el caso de que hayan salido con su familia, lo que fuese. O sea, más allá de eso, yo creo que todo debería tener igual un límite y debería estar bien parametrado. No puede ser posible que un congresista salga del país pidiendo licencia sin goce y utilice esta figura presidenta para poder participar cuando se estime pertinente, saliendo cuatro, cinco, seis meses, indicando que existe la virtualidad. Ello, presidenta, no solo es una falta al cargo, sino también un uso desproporcionado de una figura que se creó para ciertas situaciones. Las licencias sin goce, presidenta, están reguladas y existen. Yo no sé de cuándo existe de repente algún precedente y tenemos de los únicos precedentes que se conocen de personas que han salido de licencias, en este caso, por maternidad, por un tiempo largo, por un tema debidamente sustentado, de estudios, en donde se ha solicitado plenamente, se ha comprobado. Pero que un congresista salga sin ningún tipo de sustento y que participe luego en algunas comisiones denota de que lo que indicó públicamente, porque nosotros, presidenta, tenemos justamente el comunicado que hizo la señora, en donde ella renuncia no solo al cargo de la vicepresidencia, sino también solicita licencia sin goce porque su mensaje era que no toleraba, no soportaba ser parte de este Congreso. En ese sentido, ¿cómo es posible que la persona siga emitiendo oficio, siga enviando información sobre el quehacer político si ella misma y públicamente ha hecho conocer que no quiere continuar en el cargo de congresista? Entonces, en ese sentido, presidenta, qué bueno que se haya puesto este caso en la comisión, pero más allá de eso, también deberíamos tener recomendaciones dentro del reglamento que permitan que esta situación, presidenta, no sea utilizado más adelante. Gracias. Muchas gracias, congresista Bárbara. Congresista Liz Arzaburo, ¿ha estado solicitando la palabra? Ah, ok. Consignado su asistencia, entonces. ¿Hay alguna otra intervención de algún otro congresista? No habiendo intervenciones, se solicita la Secretaría Técnica, llame a los señores congresistas para que expresen el sentido de su voto. Adelante, Secretaría Técnica. Con su venia, presidenta, vamos a llamar a los señores congresistas. Congresista Güero Gutiérrez. A favor. Gracias. Congresista Alegría García. Alegría, a favor. Gracias, congresista. Congresista Bárbara Andréis. A favor. Gracias, congresista. Presidenta, doy cuenta a usted que el congresista Bazán Calderón ha permitido su licencia a la mesa. Congresista Serrón Rojas. Serrón Rojas, a favor. Gracias. Congresista Cruz Mamani. A favor, Cruz Mamani. Gracias, congresista. Congresista Heidinger Ballesteros. A favor. Gracias. Congresista Lizard Saburo. A favor. Gracias. Congresista Luque Ibarra. Abstención, por lo que he solicitado, por lo que he expuesto. Gracias, congresista Luque. Congresista Padilla Romero. A favor. Gracias, congresista. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Saavedra Cácer Noque. A favor. Gracias. Congresista Varas Meléndez. Congresista Cea Choquechambi. A favor. Gracias. Congresista Paredes Fonseca. A favor. Gracias. Vuelvo a llamar. Congresista Portalatino Ábalos. Presidenta, doy cuenta que la congresista Portalatino, siendo las 17 con 27 horas, está consignando su asistencia por el chat y emitiendo su voto a favor. Congresista Varas Meléndez. A favor. Gracias, congresista. Gracias. Presidenta. Presidenta, informe usted el resultado de la votación. Han votado a favor de la denuncia de oficio 13. Señores congresistas, 0 en contra. Una abstención. La denuncia de oficio ha sido aprobada por mayoría. Se ha aprobado por mayoría. Denunciar de oficio a la parlamentaria Dina Calle Lobatón. 5.2. Denuncia de oficio contra el congresista Nibardo Edgar Tello Montes. Señores congresistas, como es de conocimiento público, el dominical punto final presentó un reportaje mediante el cual dio a conocer que el congresista Nibardo Edgar Tello Montes habría solicitado donación para atender un pedido de ollas comunes y comedores populares a la Oficina Económica y Cultural de Taipe por el monto aproximado de 8 mil dólares. Y al ser entrevistado, no desmintió este hecho, justificando que se trataba de un pedido para atender asuntos sociales. De otro lado, también se presentó una trabajadora de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo que preside, la que se encuentra en estado de gestación, denunciando hostigamiento a su persona por parte del citado parlamentario, mostrando un cuaderno de control que evidenciaría el hostigamiento denunciado. De otro lado, la trabajadora hizo de conocimiento haber sido víctima de un pedido del congresista para que ella compre un proyector con parte de su remuneración, así como se mostraron chats que harían referencia de pedidos de recortes de remuneraciones a trabajadores. Situación que esta presidencia considera debe ser considerado de oficio a fin de iniciar indagación preliminar contra el citado parlamentario por presunta vulneración a la ética parlamentaria de los artículos 1, 2, 3, 4, literal A y F del Código de Ética Parlamentaria y los literales C, D, E, G y J del artículo 3, numerales 4.1, 4.3, 4.4 del artículo 4, literal C del artículo 5, literal A, B, C y H del artículo 6 y numeral 8.1 y 8.6 del artículo 8 y artículo 12 del reglamento del Código de Ética y los que resulten aplicables durante el proceso de indagación. Si algún señor congresista desea hacer uso de la palabra puede hacerlo en este momento solicitando su intervención a través de presidencia o a través del chat. Congresista Luque, adelante. Gracias, presidenta. Presidenta, yo quisiera solo asegurarme si aquí en el caso del señor congresista Tello, digamos, además de la denuncia, también como hecho se va a investigar lo que ayer en un medio ya denunció una trabajadora de que está recibiendo hostigamiento, ¿no? Porque ayer mismo en un canal de televisión nacional señaló la trabajadora que estaba recibiendo hostilización, si no me equivoco. Entonces, ese hecho solicito que sea incorporado también en el marco de la investigación y la posible sanción que se pueda dar a futuro. Y lo segundo que quisiera solicitar, presidenta, yo sé que no está en el marco de las competencias propias de la Comisión de Ética, pero a raíz de lo que ayer se ha denunciado y también de otra denuncia anterior que también salió otro medio de otra extrabajadora donde se han presentado situaciones de posible hostigamiento, hostilización, presión, no sé cómo denominarlo, creo que corresponde digamos hacer una exhortación porque cuando se produce este nivel de denuncias creo que mal se hace de parte de los de congresistas que son denunciados que se genere este tipo de situaciones porque creo que más bien lo que corresponde es que si el Congreso va a ser está viendo casos de los propios congresistas porque yo personalmente estoy ya en contra de verdad que sea así pero si se va a ver creo que se necesitan generar ciertas condiciones y hacer una exhortación en ese sentido porque si no no generamos incluso condiciones de seguridad a trabajadores o ex trabajadores que sobre situaciones graves y delicadas se generen luego situaciones de fertilización y creo que eso no contribuye de verdad sin nada y más bien deberíamos más bien mostrar cuidado mucha responsabilidad y más bien el congresista que denunciaba bueno someterse creo que eso es lo que corresponde no solo por el cuidado la transparencia sino también por el tipo de mensaje nocivo que se da a raíz de esta situación de posibles hostigamientos o hostilizaciones eso presidenta muchas gracias gracias congresista Luque si efectivamente el tema de hostigamiento ha sido considerado si hay alguna otra intervención más no habiendo más intervenciones solicitamos a la secretaria técnica llame a los señores congresistas para que expresen su sentido el sentido de su voto secretaria técnica gracias presidenta congresista Agüero Gutiérrez a favor gracias congresista Alegría García a favor gracias congresista Bárbara Reyes a favor gracias congresista Cerrón Rojas congresista congresista Mamani a favor Cruz gracias congresista Cruz congresista Heidinger Ballesteros a favor gracias congresista congresista Lizar Saburo Lizar Saburo a favor gracias congresista Luque Ibarra gracias congresista congresista Padilla Romero presentada Bazán Calderón a favor estoy tomando el voto del congresista Padilla Romero y congresista Bazán Calderón siendo las 17 y 34 estoy consignando su asistencia y también estamos consignando su voto a favor gracias congresista portalatino Ábalos a favor Kelly portalatino gracias congresista portalatino congresista Saavedra Casternoque a favor gracias congresista congresista Varas Meléndez a favor gracias congresista congresista sea Choquechambi sea en abstención listo con esto estamos tomando su voto congresista Paredes Fonseca a favor gracias congresista congresista Valdemar Cerrón a favor por favor gracias gracias congresista hemos consignado su voto presidente informó el resultado de la votación han votado a favor 14 señores congresistas cero en contra una abstención la denuncia de oficio ha sido aprobada por mayoría se ha aprobado por mayoría la denuncia de oficio al parlamentario nirvardo edgar tello montes informes informes de calificación 5.3 expediente número 124 20 22 20 23 seguido contra la congresista María Grimaneza Acuña Peralta señores congresistas se va a presentar el informe de calificación seguido en el expediente 124 20 22 20 23 seguida contra la congresista María Grimaneza Acuña Peralta vamos a solicitarle la asesora presente el informe asesora por favor gracias señora congresista a través suyo los señores congresistas informe de calificación del expediente 124 congresista denunciada la congresista María Grimaneza Acuña Peralta la denuncia fue de oficio como antecedentes señores congresistas así como ustedes también lo tienen el informe de calificación que ha sido remitido a sus correos electrónicos el día viernes pasado tenemos que el día 21 de abril de 2023 el programa periodístico Beto Saber emitió un reportaje que él lo titula la uña de María Acuña en la que el señor Carlos Eri Herrera González denuncia la referida parlamentaria de no haberle pagado sus beneficios sociales durante el trabajo que desempañaba en la ciudad de Chiclayo además el denunciante señaló que el pago que lo realizaban provenía de las parte de las remuneraciones de los mismos coordinadores parlamentarios que elaboraban para el despacho de la congresista denunciada en las oficinas de Chiclayo en este sentido la comisión en la 33ª sesión ordinaria celebrada el 24 de abril aprobó por unanimidad promover la denuncia de oficio en contra de la referida congresista de acuerdo al procedimiento que tenemos en la comisión de ética se le corre traslado a la congresista Cuña Peralda haciendo conocimiento del inicio de la indagación preliminar a su vez la comisión solicita también varias informaciones como a recursos humanos a la fiscalía de la nación y otros y a su vez la defensoría del pueblo a través de la puntilla de lucha contra la corrupción solicita a la comisión que se le informe respecto a las acciones que se habría adoptado respecto a los hechos atribuidos a la congresista Acuña Peralta se le imputa la congresista María Acuña Peralta la presunta vulneración de los artículos 1, 2, 4 literal A del código de ética parlamentaria y los literales C, D, E, G y J del artículo 3 numerales 4.1 4.3 y 4.4 del artículo 4 así como los literales A, B, C y H del artículo 6 numeral 8.6 del artículo 8 del reglamento de código de ética parlamentaria y por qué motivo cuál es la imputación por los hechos afirmados por el señor Carlos Herrera González y que han sido difundidos en un medio periodístico que precisan que el referido señor sin ser parte del personal del despacho congresal prestó apoyo en la oficina descentralizada de Chiclayo y su pago de remuneración provenía del recorte de remuneraciones de los trabajadores que sí eran pagados por el Congreso de la República hechos que imprigirían la ética parlamentaria del análisis podemos exposar lo siguiente el 21 de abril de 2023 como ya se ha mencionado el programa periodístico Beto a Saber emitió ese informe periodístico en la que el señor Carlos Herrera González efectivamente hace una denuncia pública contra la congresista Acuña Peralta el referido señor es decir el señor Herrera González según su propia versión prestó apoyo en la campaña política de la congresista y que a petición de la misma congresista continuó con el apoyo en la oficina de coordinación parlamentaria en Chiclayo y por esta actividad que estaría realizando la congresista perdón el señor Carlos Herrera recibiría una contraprestación además en el reportaje periodístico se observa la parlamentaria ingresar a un inmueble y efectivamente nosotros podemos observar en el informe como en el reportaje periodístico se le ve a la congresista Acuña Peralta esperando en los pasillos y según el reportaje por unos 40 minutos al señor Carlos Herrera González para poder arreglar en otra parte del mismo reportaje el señor Carlos Herrera González señala que el señor Jesús Casas le manifestó y a la letra dice la doctora María Acuña Peralta me ha dicho que yo de mi sueldo te voy a pagar le digo Jesús ¿cómo? sí me ha dicho yo no voy a estar en eso no pues me ha dicho calladito nomás no estés diciendo o si no yo voy a dar le voy a dar a ella para que te siga depositando en otro extracto del reportaje también se escucha señor Carlos Herrera González afirmar que la ex trabajadora Vanessa Yontov de la oficina descentralizada le dijo Vanessa Yontov me comunica diciéndome Carlos la congresista ha dicho que yo tengo que darte de mi sueldo ¿cómo le digo? a mí me sorprende bastante después Vanessa renuncia y como le estaban pidiendo el voucher entonces ella dijo que renuncia y en enero se fue esos son los hechos que los que se vienen investigando o se van a investigar si es que procede el informe de calificación contra la congresista Acuña Peralta en la denuncia el señor Herrera González refiere que la congresista denunciada le pagaría un estipendio de mil soles por las labores de apoyo que realizaba y además de acuerdo al reportaje posteriormente ya cuando hace se hace cargo de la oficina de coordinación parlamentaria en Chiclayo entre abril del 2022 y hasta enero del 2023 coordinaron un pago de un monto de mil 500 nuevos soles conforme a los hechos investigados la comisión si encuentra indicios para pasar a una etapa de investigación porque se puede inferir que el señor Carlos Herrera González sería un trabajador externo que según la congresista investigada habría sido remunerado directamente por ella sin embargo de acuerdo a la versión del mismo denunciante su remuneración se habría dado del recorte del parte del sueldo de los trabajadores que se encargaba en la oficina de enlace de la congresista denunciada en Chiclayo por otro lado con documento sin número del 12 de mayo del 2023 la congresista denunciada hace llegar sus descargos señalando lo siguiente que la denuncia su contra es una sobre una supuesta relación laboral el cual nunca existió acción a que el señor Carlos Herrera nunca ha sido trabajador del congreso de la república señala también que el señor Carlos Herrera ha sido un colaborador personal desde su campaña política y desde esta que amplió su colaboración con opiniones como intermediario apoyando personas a la prestación de documentos entre otras actividades que por esos apoyos recibía un monto de mil nuevos soles y que posteriormente se le abonaba mil quinientos soles que por temas internos el señor decidió no continuar con el apoyo y ahora solicitó el pago de sus beneficios sociales hecho que la congresista trató de solucionar personalmente y no tuvo resultados por ello realizó una consignación judicial a favor del señor Carlos Herrera sobre el tema del supuesto recorte de sueldos a sus dos trabajadores de la oficina descentralizada señala que es falso y prueba de ello adjunta a las declaraciones juradas de estos dos trabajadores confirma que la señorita Vanessa Yontov laboró hasta el 10 de enero del 2022 por tanto resulta imposible que se le haya recortado el sueldo para pagar al señor Carlos Herrera porque ya no se encontraba elaborando y lo mismo afirma que se le debía dos mil soles y después de que la señorita dejó de elaborar recién se le habría cancelado al señor Herrera también indica que el señor Jesús Casas entró a elaborar en enero del 2023 y que no podría existirse el recorte porque este trabajador nuevo Jesús Casas recién habría cobrado su remuneración en el mes de febrero y en el mes de febrero el fecha cierta el 6 mismo el señor Herrera González habría presentado su carta de renuncia ¿no? la presente y también señala que la presente denuncia es parte de una campaña de desprestigio en contra de ella y de su partido aportas a una elección de la mesa la congresista en estos descargos que hizo llegar a la comisión presenta como medios de prueba la línea de tiempo realizada por el señor Herrera González la carta de renuncia presentada en la oficina de enlace el informe remitido por la oficina del congreso donde se evidencia que el señor no es trabajador la invitación a conciliación de la congresista Acuña Peralta hacia el señor Herrera González los documentos de ingreso de ceses de las oficinas de enlace declaraciones juradas de los ex trabajadores y trabajador de la oficina de la oficina de la sencilla de la señorita John Top y del señor Casas los pagos realizados al señor Herrera por parte de la congresista Peralta así como capturas de pantalla donde se ha remitido y donde el señor manifiesta que ha venido elaborando en forma particular y además la copia de la demanda no contenciosa sobre la consignación de beneficios sociales a favor del denunciante por otro lado el mismo 22 de mayo la congresista o el despacho de la congresista se llegará a la comisión un documento sobre un informe de actuaciones inspectivas de la zona en la que concluye que no se detestó ninguna infracción en materia laboral del informe periodístico de los documentos presentados por la misma congresista se desprende dos líneas de investigación hubo o no recorte de remuneraciones a dos trabajadores que elaboraban en la oficina de enlace de la congresista cuña Peralta y la segunda es si existió o no un contrato laboral o la prestación de servicios de un tercero entre la congresista y el señor Herrera González en su oficina de enlace en Chiclayo por el trabajo realizado en este orden de ideas se debe determinar si lo dicho efectivamente por el señor Herrera González respecto a que los trabajadores que elaboraron en la oficina de enlace en Chiclayo ya sea la señorita John Top y el señor Casas daban parte de sus remuneraciones a la congresista para que esta a su vez haya pagado directamente al señor Herrera González en este extremo no obstante que la congresista hace llegar las declaraciones juradas de esos dos trabajadores negando que se le haya hecho algún tipo de recorte la comisión considera que es necesario tomar conocimiento de esas declaraciones a los mismos trabajadores asimismo de las líneas la línea de tiempo enviada por la congresista Acuña la captura de pantalla enviada también por la congresista Acuña Peralta y así como los descargos presentados se puede inferir que sí existió una presunta relación laboral de dependencia entre el trabajador particular Herrera González y la congresista Acuña Peralta por el trabajo realizado si bien es cierto que el señor Herrera González no habría sido contratado directamente por el Congreso de la República pero sí trabajó directamente podemos presumir que sí trabajó directamente con la congresista o como ella misma lo ha señalado que prestaba apoyo para sus actividades congresales en Chiclayo entonces no resultando claro para la comisión la forma de pago la modalidad de trabajo y al tener dos versiones por un lado el señor Carlos Herrera indica que había un recorte de las remuneraciones a sus trabajadores y por otro lado la congresista Acuña Peralta señala que ella pagaba directamente a través bueno ella directamente pagaba con su peculio entonces de los medios probatorios que se ha presentado por la misma congresista Peralta consigna en este caso sí los beneficios sociales a favor del congresista del señor Herrera González y de este hecho evidenciaría la existencia de una relación entre ambos y que la denuncia periodística y la versión del aludido la parlamentaria no le habría cancelado en su momento sino hasta después de que la denuncia se haya hecho pública por tales fundamentos la denuncia objeto de calificación implicaría una presunta vulneración a las normas del código y el reglamento sobre la materia debiendo ser declarada procedente y en conclusión por las consideraciones expuestas la comisión en observancia por lo dispuesto en el artículo 13 y los literales a b y el último párrafo del numeral 26.2 del artículo 26 del reglamento recomienda que la comisión declare procedente la denuncia de oficio contenida en el expediente 124 contra la congresista María Guimaneza Cuña Peralta por presunta infracción a los artículos 1, 2, 4 literales a del código de ética parlamentaria y los literales c, d, e, g y j del artículo 3 los numerales 4.1, 4.3 4.4 del artículo 4 literales a, b, c, h del artículo 6 y numeral 8.6 del artículo 8 del reglamento de ética parlamentaria recomendándose el inicio de investigación salvo mejor parecer es todo cuando se debe informar señora congresista gracias señora asesora señores congresistas habiéndose escuchar del informe de calificación que recomienda declarar procedente la denuncia de oficio seguida contra la congresista María Grimaneza Cuña Peralta que recomienda el inicio de la investigación los invitamos a intervenir de así considerarlo para lo cual deberán solicitar su intervención a través de presidencia o a través del chat no habiendo ninguna intervención secretaria técnica por favor tomar la votación nominal de los señores congresistas con su venia presidenta congresista Agüero Gutiérrez a favor gracias congresista Alegría García a favor gracias congresista Bárbarán Reyes congresista Bárbarán a favor congresista Bárbarán sí estamos tomando su voto congresista Bárbarán congresista Bárbarán Calderón congresista congresista Serrón Rojas congresista Basak congresista Heidinger Ballesteros en contra gracias gracias congresista congresista Lizar Saburo Lizar Saburo Lizar Saburo a favor gracias congresista Luqui Barra a favor gracias congresista Padilla Romero congresista Portalatino Ábalos Pérez Portalatino a favor gracias congresista Portalatino congresista Saavedra Casternoque a favor gracias congresista Varas Meléndez a favor gracias congresista Cea Choquechambi a favor gracias congresista Paredes Fonseca a favor gracias congresista Serrón Rojas Serrón Rojas a favor gracias gracias a usted presidente informe el resultado de la votación han votado a favor del informe de calificación 14 señores congresistas 1 en contra 0 abstenciones el informe de calificación ha sido aprobado por mayoría gracias secretaria técnica se ha aprobado por mayoría el informe de calificación recaído en el expediente 124 20 22 20 23 seguido contra la congresista María Grimaneza Acuña Peralta que recomienda declarar procedente la denuncia de oficio y dispone el inicio de la investigación vamos a pasar al 5 punto el 5 punto 4 expediente número 125 20 22 20 23 seguido contra los congresistas jorge alfonso marticorena mendoza y raúl guamán coronado señores congresistas vamos a presentar el informe de calificación seguido en el expediente número 125 20 22 20 23 seguido contra los congresistas jorge alonso marticorena mendoza y raúl guamán coronado para ellos vamos a solicitarles al asesor presente el informe señor asesor presente el informe aló buenas tardes señora congresista señores congresistas buenas tardes a continuación vamos a pasar a sustentar de manera resumida el informe de calificación sobre la denuncia de parte expediente número 125 guión 2022 guión 2023 guión cp guión cr congresistas denunciados jorge alfonso marticorena mendoza y raúl guamán coronado ciudadano denunciante anselmo magallanes carribo antecedentes el 4 de abril de 2023 el señor anselmo magallanes carribo entonces rector de la universidad nacional san luis gonzaga deica denuncia a los congresistas jorge alfonso marticorena mendoza y raúl guamán coronado por presunta infracción a la ética parlamentaria como corresponde la denuncia fue puesto de conocimiento a los señores congresistas denunciados comunicándoles el inicio de la etapa de indagación preliminar imputaciones se imputa a los congresistas jorge alfonso marticorena mendoza y raúl guamán coronado infracción a la ética parlamentaria por cuanto el primero de los denunciados había presentado ante la comisión de educación juventud y deporte un informe sobre supuesta problemática en la universidad san luis gonzaga deica relacionado con la prórroga del mandato del rector y otras autoridades con difamaciones a la autoridad universitaria reconocida por las autoridades del sector de educación además habría solicitado al consejo directivo de la desconocerlo como rector al considerar que su mandato se encontraría vencido y así causar desestabilización en la universidad generando perjuicio académico asimismo ambos congresistas estarían realizando intromisión permanente en el gobierno de la universidad con fines políticos y personales se habría vulnerado el artículo 3 literales a b c d e f g h i j k y l del reglamento del código de ética parlamentaria tenemos al marco legal que es la constitución política del perú el reglamento del congreso también tenemos el reglamento del código de ética parlamentaria la ley 3020 ley universitaria el decreto legislativo 1496 cuyo artículo 6 prorroga el mandato de autoridades durante el estado de emergencia y la ley y la ley 31635 que deroga el artículo 6 del decreto legislativo 1496 de fecha 2 12 de 2022 en hizo lo siguiente artículo único derogación del artículo 6 del decreto legislativo 1496 se deroga el artículo 6 del decreto legislativo 1496 decreto legislativo que establece disposiciones en materia de educación superior universitaria en el marco del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional análisis de los hechos de la revisión de la denuncia video y documentos recabados podemos señalar que esta deviene de hechos sobre la problemática de la universidad nacional san luis gonzaga de dica relacionados con la prórroga de la vigencia del mandato del rector y autoridades universitarias donde los congresistas denunciados los desconocen y con sus acciones estarían realizando intromisión permanente en el gobierno de la universidad se cuestiona al congresista martín corena solicitar ante la sunedo desconocer como rector de la universidad nacional san luis gonzaga yán escarrío por cuanto su cargo se encontraría vencido en aplicación de la ley 31 635 ley que deroga el artículo 6 del decreto legislativo 1496 intentando de esta manera influenciar ante la sunedo se desconozca su mandato y causa desestabilización en la universidad en respuesta al pedido del congresista hacia la sunedo la doctora frecia mercedes munarriz jefa de la oficina de asesoría jurídica de la sunedo mediante un informe que es el número 882 guión 2022 de asesoría jurídica de fecha 15 de diciembre de 2022 informó lo siguiente entre otros es importante aclarar que son las propias universidades a través de sus órganos competentes las autoridades para la elección designación prórroga o encargatura de sus autoridades lo cual se desarrolla en virtud de su autonomía de gobierno reconocida en la constitución política de perú y desarrollada en la ley universitaria al respecto debemos mencionar que conforme a la constitución política del perú y el reglamento del congreso los congresistas representan a la nación y no se encuentran sujetos a mandato imperativo asimismo por disposición de su reglamento tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento del congreso en esa línea con las facultades que la ley le otorga al encontrarse vigente la ley número 31635 de fecha 2 de diciembre de 2022 que deroga el artículo 6 del decreto legislativo 1496 en aplicación del artículo 103 de la constitución política concordante con el artículo 109 del mismo cuerpo de leyes en virtud de la teoría de los hechos cumplidos el 6 de diciembre de 2022 el congresista Martí Corena solicitó a la SUNEDU la aplicación de esta ley y que se desconozca el mandato del denunciante quien por acuerdo de la asamblea universitaria prórrogó su mandato del 2 de agosto de septiembre de 2022 hasta el 1 de julio de 2023 recientemente el 5 de abril de 2023 el nuevo jefe de asesoría jurídica de la SUNEDU emitió el informe número 249 dirigido al superintendente de la SUNEDU sobre acciones realizadas respecto a la Universidad San Luis Gonzaga de Ica entre ellos en su punto número 5.1 señala lo siguiente las disposiciones reguladas en el artículo 6 del decreto legislativo número 1496 entre ellas la prórroga de mandatos de las autoridades e integrantes de los órganos de gobierno tenían un mandato excepcional y temporal en el marco del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional sin embargo ante la derogación expresa del citado artículo a través de la ley 31 6 35 y en aplicación de la teoría de los hechos cumplidos que rige nuestro ordenamiento jurídico corresponde a la Universidad convocar y garantizar la elección de los titulares a través del proceso electoral correspondiente según la normativa vigente aplicable del mismo modo también se presentó un informe jurídico de fecha 4 de mayo de 2023 elaborado por el doctor Gerardo Eto Cruz quien suscribe las conclusiones emitidas por el jefe de asesoría jurídica y concluye señalando que se deje sin efecto la validez de la firma de rector y vicerectores en razón de lo expuesto precedentemente la SUNEDU ha procedido a dejar sin vigencia legal el registro de firmas de rector y vicerectores de la Universidad Nacional San Luis Gonzagaica como se podrá advertir el congresista Marticorena Mendoza no ha cometido infracción alguna a la ética parlamentaria pues su actuación tiene amparo constitucional y legal al solicitar la aplicación de la ley vigente en mérito a la teoría de los hechos cumplidos que rige nuestro ordenamiento jurídico en relación a lo expresado por el denunciante sobre el intento del congresista Marticorena de influenciar ante la SUNEDU para desconocer su mandato causando desestabilización en la universidad lo que trajo consigo que el 4 de diciembre de 2022 un grupo de docentes y trabajadores tomen las instalaciones de la universidad podemos señalar lo siguiente los dichos del denunciante no se ajustan a la verdad en razón a la línea del tiempo es decir si bien el congresista Marticorena mediante documento de fecha 6 de diciembre solicitó a la SUNEDU considerar que el mandato de rector se encuentra vencido ellos no tienen absoluto nada que ver con la toma de locales por parte de docentes y trabajadores de la universidad toda vez de que estos hechos tal como lo señala la denuncia se han producido el 4 de diciembre de 2022 es decir dos días antes de la solicitud presentada por el congresista Marticorena a la SUNEDU de otro lado se cuestiona al congresista Marticorena presentar a la comisión de educación un informe sobre problemas que viene aconteciendo en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica a consecuencia de la prórroga del mandato del rector y otras autoridades así como una serie de informaciones en contra de los mismos sobre el particular debemos señalar que los congresistas tienen funciones legislativas y de control político así como de fiscalización así el 23 de diciembre de 2022 en su tercera sesión extraordinaria la comisión de educación presidida por la congresista Gladys Echaiz procedió a votar la creación y conformación del grupo de trabajo encargado de evaluar y proponer acciones para resolver la problemática de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica relacionada con supuestas irregularidades denunciadas por alumnos y docentes de dicha universidad entre ellas el mandato del rector de esta comisión formarían parte los congresistas denunciados Marticorena y Guamán como se podrá advertir al amparo de la constitución y la ley los congresistas están facultados para investigar y fiscalizar a todos los funcionarios públicos en ese sentido el congresista Marticorena Espinosa integrante de este grupo de trabajo presentó a la presidenta de la comisión un informe sobre la problemática de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica relacionada con la prórroga del mandato del rector y otras y otras irregularidades denunciadas las cuales no constituyen difamación alguna por cuanto no existe vulneración a la autonomía universitaria toda vez de que su actuación ha sido dentro del marco de la constitución tampoco se advierte de expresiones que conlleven a infracción a la ética parlamentaria En relación a la denuncia contra el congresista Raúl Guaman Coronado debemos señalar que los hechos denunciados no constituyen infracción a la ética parlamentaria toda vez de que sus expresiones no son difamatorias pues se encuentran dentro del marco de la constitución y el reglamento del Congreso de la República También habida cuenta de que el señor congresista según la ley 31.635 en aplicación de la teoría de los hechos cumplidos desconoce el mandato del cargo de rector ley que fue aplicada recientemente a la exautoridad universitaria y se dejó sin vigencia legal el registro de sus firmas Por las consideraciones expuestas se advierte la inexistencia de la relación lógica entre el petitorio y su fundamento que justifiquen el inicio de investigación contra los congresistas antes señalados por presunta infracción a la ética parlamentaria Conclusiones Siendo que los medios probatorios no ameritan llevar a cabo la investigación de los hechos materia de denuncia la comisión en razón de lo dispuesto en el artículo 13 del código de ética parlamentaria y el literal c del numeral 26.2 su artículo 26 del reglamento del código de ética parlamentaria recomienda se declare improcedente la denuncia de parte contenida contenida en el expediente en el expediente número 125 2022-2023 barra cp-cr presentado por el ciudadano Alfonso Magallanes Carrillo contra los congresistas Jorge Alfonso Martí Corena Mendoza y Raúl Guamán Coronado por la presunta vulneración al artículo 3 literales A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Y, L del reglamento del código de ética parlamentaria disponiéndose su archivo definitivo salvo mejor parecer eso es todo lo que tengo que informar señora presidenta Gracias señor asesor señores congresistas habiéndose escuchado el informe de calificación que recomienda declarar improcedente la denuncia de parte seguida contra los congresistas Jorge Alfonso Martí Corena Mendoza y Raúl Guamán Coronado recomendándose el archivo les invitamos a intervenir de así considerarlo para lo cual deberán solicitar su intervención a través de presidencia o a través del chat No habiendo intervenciones solicitamos a la secretaría técnica el llamado para la votación nominal Con su venia presidenta vamos a llamar a los señores congresistas congresista Agüero Gutiérrez congresista Alegría García a favor gracias congresista Bárbara Reyes a favor gracias congresista Abazán Calderón congresista congresista Serrón Rojas a favor gracias congresista Cruz Mamani a favor gracias congresista Heidinger Ballesteros a favor gracias congresista congresista Lizar Saburo Lizar Saburo a favor gracias congresista Luque Ibarra a favor gracias congresista Padilla Romero Padilla Romero me querían hacer porque para mí el tema congresista Basán Calderón Basán Calderón a favor gracias congresista Basán congresista Padilla Romero Padilla Romero a favor gracias congresista congresista portalatino Ábalos Kelly portalatino a favor gracias congresista portalatino congresista Saavedra Casternoque a favor gracias congresista congresista Varas Meléndez a favor gracias congresista sea Choquechambi sea a favor gracias congresista sea congresista Paredes Fonseca a favor gracias congresista Agüero Gutiérrez a favor gracias congresista presidente informó usted el resultado de la votación han votado a favor del informe de calificación 15 señores congresistas cero en contra cero abstenciones el informe ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias secretaria técnica se ha aprobado por unanimidad del informe de calificación recaído en el expediente 125 20 22 20 23 seguido contra los congresistas Jorge Alfonso Martí Corena Mendoza y Raúl Guamado Coronado que recomienda declarar improcedente la denuncia de parte y dispone el archivo vamos a pasar al informe final que es el 5.5 expedientes acumulados número 103 105 109 20 22 20 23 seguido contra el congresista Juan Carlos Lizarzaburo Lizarzaburo señores congresistas vamos a presentar el informe de calificación seguido en los expedientes acumulados número 103 105 109 20 22 20 23 seguido contra el congresista Juan Carlos Lizarzaburo Lizarzaburo para ello vamos a solicitarle al asesor a cargo presente el informe adelante señor asesor muchas gracias congresista nuevamente buenas tardes señores congresistas con su venia señora presidenta vamos a proceder a sustentar también de manera resumida toda vez de que los señores congresistas ya obtienen sus carpetas que se les ha remitido el día viernes informe final expediente número 103 105 109 guión 2022 guión 2023 barra CEP guión CR congresista denunciado Juan Carlos Lizarzaburo Lizarzaburo por favor pediría que se pongan las diapositivas adelante delante siguiente denuncia de parte presentada por los congresistas Silva Robles Silvana Robles Araujo y Jaime Quito Sarmiento y el ciudadano Miguel Tupayachi Rojas resolución de investigación el 29 de marzo de 2023 se notificó al congresista denunciado Juan Carlos Lizarzaburo la resolución número 02 expediente 103 guión 2022 2023 CP expediente número 105 expediente número 109 que aprobó por mayoría con nueve votos a favor dos votos en contra y dos abstenciones el informe de calificación que declara procedente las denuncias de parte contenidas en los expedientes acumulados anteriormente mencionados este proceso de investigación en contra del congresista Juan Carlos Lizarzaburo por presunta infracción a la ética parlamentaria establecidos en los artículos 1, 2, 4 literal A y 6 del código de ética parlamentaria asimismo los artículos 3 literales E, F, G y H artículo 4 numeral 4.3 y artículo 5 numeral o literal B y E del reglamento del código de ética parlamentaria y los que resulten pertinentes en el proceso de la investigación Siguiente Objeto de investigación es determinar si la conducta del congresista Juan Carlos Lizarzaburo sobre sus desafortunadas expresiones relacionadas con la bandera del davantinsubio y la uispala en la sesión del pleno del congreso del 2 de febrero de 2023 si vulneró el código y el reglamento del código de ética parlamentaria y otra disposición legal del ordenamiento jurídico pasible de sanción imputación se imputa al congresista Juan Carlos Lizarzaburo presunta infracción a la ética parlamentaria en razón de que en la sesión del pleno del congreso del 2 de febrero de 2023 en su alocución habría tenido expresiones altisonantes y desafiantes contra la representación nacional con gestos y actitudes de afrenta y menosprecio a la uifala habría señalado despectivamente que las cuestiones relativas a la identidad originaria son tonterías y que la bandera denominada uifala es un mantel de chifa adoptada por resentidos sociales y que por tanto debe dejarse de hablar de origen y de tonterías que no tiene nada de producto productivo para el país análisis nuestro presente informe se sustenta sobre la base de las siguientes consideraciones las expresiones del congresista mismo Juan Carlos Luis Arzabú en la sesión del pleno las denuncias de los congresistas y ciudadanos documentos recabados durante el proceso de investigación los descargos del congresista Juan Carlos Luis Arzabú sobre los hechos que se le imputan y la audiencia del caso realizada el 8 y el 12 de mayo de 2023 análisis el congresista Luis Arzabú dijo en su alocación entre otros vamos a hablar ahora de la origen del hombre americano que le gusta a ustedes que le gusta la palabra originario seguidamente dijo déjense de hablar de originario y la bandera del Tahuantinsuyo que fue una bandera ganada en un concurso radial de radio Tahuantinsuyo hace décadas atrás y en el 2009 la UIPALA ese mantel de chifa fue adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos entonces por favor dejémonos de hablar de origen y de tonterías ya que no tienen nada de productivo para nuestro país seguidamente también dijo hay algún boliviano acá hay algún boliviano algún boliviano que le moleste mi declaración vale mantel de chifa denuncias a consecuencia de las expresiones del congresista Lizard Saburu en la sesión del pleno del congreso del 2 de febrero de 2023 se presentaron tres denuncias estas denuncias ustedes lo tienen señores congresistas en sus carpetas está específicamente en el numeral 2.1 2.3 y 2.7 del presente informe dichas denuncias cuestionan motivadamente las expresiones del congresista denunciado y solicitan se les sancione por infracción a la ética parlamentaria pronunciamientos las expresiones del congresista Lizard Saburu también fueron motivo de pronunciamiento de varias instituciones del estado así tenemos la municipalidad provincial de Cusco el gobierno regional de Cusco y el ministerio de cultura entre rector de cultura emitió un comunicado lamentando lamentando las expresiones del congresista Lizard Saburu señalando entre otros que estas expresiones invisibilizan al Perú como un país culturalmente diverso donde también viven 55 pueblos indígenas u originarios descargos cabe señalar que mediante ordenanza regional número 006 2022 y un GRR y un CRP del 15 de junio de 2022 el gobierno regional de Puno declaró a la huifala como símbolo de los pueblos originarios quechos y aymaros uros y mestizos en la región Puno descargos el congresista Lizard Saburu señala entre otros los siguientes descargos uno sus expresiones se dieron en el fragor del debate dos nunca hizo referencia a la bandera del Cusco tres la supuesta bandera del Tawantisuyo no existe como tal y no está amparada por instrumento legal ni histórico por lo que es materialmente imposible que se le falte respeto a lo inexistente de otro lado según una manifestación también del congresista la doctora Carmen Arellano Hoffman señaló que en el incanato no existieron banderas que no existe ofensa o injuria en sus declaraciones ya que las mismas constituyen un derecho a la libertad de opinión manifiesta el congresista señala también que si alguien se ha sentido ofendido por haber comparado a la bifala con un mantel de chifa que tal comparación no puede tomarse como una ofensa toda vez que los restaurantes chifas peruanos son una manifestación de la fusión y hermandad de culturas milenarias como la peruana y la china audiencia la audiencia se ha realizado el 8 de mayo y también el 12 de mayo en esta última se presentaron los alegatos el denunciante el denunciante quito sarmiente congresista señaló entre otros que el denunciado ha proferido de manera temeraria frases de agravio de honor de dignidad a las personas y pueblos originarios o indígenas señalando despectivamente que las cuestiones relativas a la identidad originaria son tonterías y que la bandera denominada huifala es un mantel de chifa adoptado por resentidos sociales la denuncia no tiene como objeto la revisión de las versiones académicas o historiográficas sobre los símbolos sin caigo sino el respeto que deben guardar los congresistas hacia los símbolos que identifican los pueblos indígenas u originarios siguiente por favor de otro lado el señor Miguel Cupayachi Rojas que es un ciudadano que vive en el extranjero manifestó lo siguiente los peruanos en el exterior viven años discriminados especialmente en España por ello pide un correctivo al congresista para que modifique su actitud porque es inaceptable señala que vive en Suecia y se siente orgulloso del apellido Cupayachi es originario y que no es posible que un representante de los peruanos en el exterior discrimine en el mismo Perú siguiente el congresista Juan Carlos Lizarzaburo en la audiencia reproduce los descargos que había hecho anteriormente manifiesta además que sus expresiones se dieron en un momento de tensión política en donde en su alocución algunos colegas lo interrumpían de manera alterada lo que hizo que alzara la voz y parecería que sus expresiones pudieran haber sonado confrontacionales finalmente dice que su derecho de opinión lo ha expresado en el pleno del congreso también el congresista Lizarzaburo invitó como testigo a la doctora Carmen Arellano Hoffman quien hizo una explicación académica de lo que significaba la bandera del Tahuantinsuyo y la Uifala se le hizo señaló ella que en el imperio del Tahuantinsuyo no hubo bandera porque este concepto es algo nuevo moderno traído de los europeos a América también ante la pregunta que se le hiciera sobre la confusión existente debido a su parecido entre la bandera del Cusco y aquella atribuida al imperio del Tahuantinsuyo respondió que todos los pueblos incluyendo nosotros mismos evolucionamos y rescatamos de nuestra historia aquello que es importante y no se puede negar que somos un país multitécnico multietnico y multicultural es el derecho de cada grupo de sacar de esa herencia cultural de las cuales ellos tienen los símbolos que les son pertinentes y esos símbolos van cambiando con el tiempo entonces no se puede negar su derecho a tener un distintivo que los distinga frente a los demás y eso es lo que hay que respetar ante la pregunta sobre la reivindicación de la Uifala o de la bandera identificada como la del Tahuantinsuyo podría ser calificado como una tontería respondió por desconocimiento se cae en estos traspies se desconoce la historia de Perú la irreivindicación nunca es una tontería alegatos el día 12 de mayo se presentaron los alegatos por el congresista Jaime Quito Sarmiento Miguel Tupayachi y el congresista denunciado entre una de sus conclusiones o alegatos el congresista Jaime Quito manifestó lo siguiente está aprobado que el congresista denunciado profirió agravios contra el honor dignidad e identidad cultural de los pueblos originarios o indígenas al haber menospreciado públicamente los símbolos de las culturas quechuas y aymaras también señala que está aprobado que la conducta del congresista denunciado ha tenido una grave repercusión motivando el rechazo categórico de entidades públicas nacionales y subnacionales el ministerio de cultura el gobierno regional del Cusco y la municipalidad provincial del Cusco los alegatos del señor Miguel Tupayachi se resumen en lo siguiente manifiesta el congresista que el congresista Juan Carlos Lizard Saburo al momento de pedir disculpas por sus expresiones desafortunadas y reconocer que es reincidente en asumir que este tipo de conducta ha demostrado fehacientemente sus faltas éticas se debe contemplar que sus simples disculpas no lo pueden sanar de sus faltas cometidas continuando con el análisis podemos señalar lo siguiente que las desafortunadas expresiones generaron el rechazo de los congresistas de los diversos grupos parlamentarios quienes se sintieron ofendidos entre ellos los representantes de los pueblos indígenas u originarios como el de la región Puno quienes solicitaron el retiro de las palabras asimismo instituciones como el ministerio de cultura municipalidad provincial y el gobierno regional del Cusco se pronunciaron expresando su rechazo a estas expresiones a estas expresiones del congresista y bien la bandera del Tauinsu no existía en la época incaica esta es objetiva y ha sido adoptada por los pueblos indígenas u originarios quienes lo utilizan como un símbolo que los identifica en sus diversos eventos y eso se debe respetar y dependiarla también es ofender a los pueblos indígenas u originarios tampoco se trata de maltratar a bolivianos manifestando que la bandera de la UIFALA ha sido adoptada por resentidos sociales bolivianos decir eso es desconocer y no respetar su historia no olvidemos que el denunciado es congresista representante de los peruanos en el exterior y muchos de nuestros compatriotas viven en Bolivia y comparten entre otros historias costumbres y tradiciones y lamentablemente estas desafortunadas expresiones mellan la imagen del congreso en el exterior el congresista denunciado luego de sus expresiones desafortunadas en la sesión del pleno reiteró las palabras reiteró las palabras ofensivas y en la audiencia también expresó reiteradas disculpas a quienes se sintieron ofendidos manifestó lamentar profundamente haber tenido este extraducto finalmente ante la pregunta de la congresista Luque Ibarra de que si sus lamentables expresiones se consideran que tienen una discriminación hacia un sector étnico o racial y cultural respondió que en absoluto que ama y quiere a cada hermano peruano y hace acción social para los necesitados de su patria expresiones que atenúan su responsabilidad vulneración al código de ética se han vulnerado el artículo 2 el artículo 4 artículo 6 artículo 4 literal a asimismo también se ha vulnerado el reglamento del código de ética comprendido en el artículo 3 el artículo 4 y el artículo 5 conclusiones se ha acreditado que el 2 de enero de 2023 en la sesión del pleno del congreso el congresista Juan Carlos Lizar Saburo tuvo expresiones desafortunadas que ofendieron a los pueblos indígenas suboriginarios así como a congresistas de las diversas bancadas que representan y se identifican con estos pueblos eso es fácil de comprobar señores congresistas porque los congresistas luego de las palabras del denunciado inmediatamente solicitaron que se rectifique ahora bien vilipendiar a la bandera del Tahuantinsuyo y a la Uifala símbolos adoptados por estos pueblos manifestando que la bandera del Tahuantinsuyo fue ganada en un concurso radial de Radio Tahuantinsuyo hace décadas y considerar a la Uifala como un mantel de chifa adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos y considerarlos como tonterías al invocar a sus colegas parlamentarios que lo siguiente dejemos de hablar de origen y de tonterías ya que no tienen nada de productivo para nuestro país ha quedado demostrado también que las expresiones del imputado han sido ofensivas además de haber tenido una actitud desafiante e irrespetuosa las que han tenido repercusión nacional e internacional y han sido motivo de rechazo por instituciones públicas como los gobiernos nacionales y subnacional antes indicados asimismo ha quedado demostrado que las expresiones del congresista imputado sobrepasaron los límites de la libertad de expresión establecido en la constitución política pues las ofensas a los símbolos y por consiguiente a toda una población indígena o originaria no tiene amparo constitucional en su alocución el congresista imputado no hizo referencia a la bandera del cusco eso es cierto pero si hizo referencia a la bandera del tabuintisuyo que si bien no existía como tal en la época incaica esta ha sido adoptada por los pueblos indígenas u originarios como un símbolo que los identifica la cual es utilizada en los diversos eventos y eso no ha sido respetado ha quedado demostrado que la conducta antiética del congresista imputado ha sido cuestionada por la ciudadanía hecho que denigra la imagen de este poder del estado más aún cuando se trata de un congresista representante de los peruanos en el exterior y sus expresiones desafortunadas abarcan países latinoamericanos que tienen como símbolo intercultural también ha quedado demostrado que el congresista ha retirado las palabras ofensivas en el pleno del congreso así mismo ha expresado sus reiteradas disculpas quienes se han sentido ofendidos y lamentó haber tenido este exabrupto y que sus expresiones en absoluto no son discriminatorias lo cual ha tenido su responsabilidad pero no los exime del todo recomendaciones se recomienda que la comisión apruebe el presente informe y declare fundada las denuncias de parte compresentada por los congresistas Silvana Robles Araujo y Jaime Quito Sarmiento y el ciudadano Miguel Tupayachi Rojas contra el congresista Juan Carlos Lizarzaburo Lizarzaburo por la vulneración a los artículos 2 artículo 4 literal A y 6 del código de ética parlamentaria así como los artículos 3 literales E F G y H artículo 4 numerales 4.3 y artículo 5 literal A y B del reglamento del código de ética parlamentaria se recomienda así mismo de conformidad con el artículo 14 literal C del código de ética parlamentaria la sanción de amonestación escrita pública con multa de 10 días de remuneración la misma que se aplicará de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del reglamento del código de ética parlamentaria eso es todo cuando debo informar señora congresista salvo mejor parecer muchas gracias gracias señor asesor señores congresistas habiéndose escuchado el informe final que recomienda declarar fundada la denuncia de parte seguida contra el congresista Juan Carlos Lizarzaburo Lizarzaburo que propone sancionarlo de conformidad con el literal C entre el artículo 14 del código de ética parlamentaria con la sanción de amonestación escrita pública con multa de 10 días de su remuneración los invitamos a intervenir de así considerarlo para lo cual deberán solicitar intervención de la palabra a través de presidencia o a través del chat congresista Barbarán adelante gracias presidenta presidenta yo tengo algunas consultas sobre el tema del informe porque si me parece importante que una persona que pide la palabra en el pleno hace un comentario personalísimo y luego pide las disculpas del caso como lo dice el reglamento no entiendo a qué se debe en este caso la sanción yo presidenta quisiera saber cuál es el precedente para la sanción que ustedes están estableciendo y si ese va a ser a partir de ahora la decisión que tenga la comisión de ética porque recordemos que en esta comisión han habido varios casos y ninguno presidenta ninguno se ha sancionado como lo están haciendo el día de hoy además presidenta cabe recalcar que las tres personas que están denunciando son abiertamente antifujimoristas el señor Quito la señora Silvana Robles que en el pleno constantemente tienen palabras ofensivas hacia los miles de militantes y simpatizantes fujimoristas y yo no veo presidenta que su comisión haya hecho algún tipo de sanción sobre ello el señor denunciante el ciudadano y creo que lo mostré también y no sé si ustedes lo han podido verificar y ahí también viene mi pregunta si ustedes se han dado cuenta de quién es la persona que denuncia y que es una persona abiertamente antifujimorista que tiene calificativos de duro calibre hacia las personas que militamos en un partido político entonces esta me parece una expresión de lo que significa los conflictos ideológicos yo puedo entender algo que a mí en lo personal me parece bien importante porque no todas las personas somos iguales y no todas las personas expresamos de la misma manera lo que pensamos o lo que creemos yo creo que el cargo de congresista nos da de repente en algún momento el reflexionar sobre nuestras palabras yo creo que ahí no hay ningún tipo de duda pero lo que sí me sorprende presidenta es que sea una sanción sobre lo dicho por alguien y lo retirado en el mismo evento pero además presidenta que ante las palabras de otros congresistas jamás se haya tenido en consideración esto recuerdo perfectamente cuando yo lo dije en el pleno también y nunca hubo ni una denuncia de oficio ni nada porque en lo personal no pierdo el tiempo con aquellas personas que considero que están cometiendo un error o están diciendo una estupidez como el señor Pasión Dávila cuando dijo que yo en lo personal no era peruana y no me tenía por qué identificar como peruana por mis rasgos por la señora Silvana y el señor Quito cuando se paran constantemente a tratarnos a generalizar y a poner calificativos hacia los fujimoristas como otros congresistas que han ofendido inclusive al máximo representante del congreso que es el presidente del congreso de la república y ha sido muy cercano presidenta a cuando hemos estado en el pleno y lo hemos escuchado todos entonces quisiera presidenta que me puedan responder ellos sobre el precedente si es que en algún momento se ha dado una situación similar a esta sobre la sanción que están señalando y además de ello sobre si ante esos hechos también se tiene en consideración quiénes son las personas denunciantes y cuáles son las motivaciones que se tienen muchas gracias 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 congresista barbara antes de dar paso a la secretaria técnica quiero dar la bienvenida a la congresista Katy Ugarte por estar en la reunión de manera presencial esta secretaria técnica por favor en función a las dos preguntas que ha hecho la congresista barbara su venia presidenta para absorber la consulta de la congresista barbara primero indicar que los procesos son personas se ven de manera individual en segundo lugar cuando la congresista habla de un precedente la comisión tiene un precedente en el caso del congresista valer en el proceso seguido contra el congresista cueto a servi también había expresado las disculpas en el caso sin embargo la comisión consideró que sus expresiones habían excedido los límites permitidos en la ética y también se les sancionó con días multa con la misma sanción y este proceso se encuentra incluso en apelación en el pleno del congreso de la república respecto al tema político la comisión no evalúa el tema político nosotros vemos el tema si la conducta tiene alguna vulneración ética y eso es lo que se ha analizado en este caso independientemente de las indicaciones que la congresista dice de que habría serían contrarios a su presión política que siguen nosotros estamos analizando solamente la conducta ética o antiética del congresista eso es todo a cuanto tendríamos que responder muchas gracias secretaria técnica congresista varas gracias gracias presidenta saludo a todos los colegas participantes el motivo es el siguiente no hay que tratar de confundir acá o politizar el análisis que es referente a lo que la comisión está presentando acá hay un evento que realmente no me manifesté a el historiador que vino prácticamente puso en contexto toda la importancia de esta huipala que es la la bandera de alguna manera que identifican a los pueblos originarios es muy triste quien lo dijo y como lo dijo en el momento de esa reunión y ese evento que tuvimos en el congreso porque tratándose de una persona que es un embajador en los países de Europa porque reside en España el congresista y el desconocer la importancia de una de un signo de identidad es muy lamentable y mucho más cuando un congresista trata de desconocer las raíces yo no entiendo por qué qué le llevó a la persona para manifestarse de esa manera se supone de que es cierto lo dijo terminó burlándose si todos nos acordamos cómo se dijo e insistentemente trató no sé hacia dónde o qué es lo que quería desvalorizar en ese momento cuál fue su objetivo de anunciarlo de esa manera realmente que lo haya pedido disculpas o no yo creo que eso no debe pasarse por la mente ni siquiera nosotros como que desconociéramos parte de la historia de nuestro país en ese sentido como máximos representantes de la ciudadanía tenemos que entender de que tenemos que ser responsables de nuestras palabras ¿no? en ese sentido considero de que lo que se ofendió de esa manera y lo que se profesó ese día mediante ese mensaje cómo se hayan sentido esos pueblos que realmente se desconocen yo entiendo ¿no? el desconocer la historia no nos hace ser unas personas que no podamos asumir las sanciones que corresponden yo creo que este tipo de sanciones para los que no conocen pues les enseñarán que tienen que repasar la historia y leer la verdadera historia del país ¿no? porque si no es lo contrario no tiene sentido de que los que estamos aquí en el Congreso estamos negando a una gran población y la historia de nuestra patria en ese sentido no considero de que sea un tema de lo que se politiza o se direcciona sino que lamentablemente se expuso ese día y el mensaje fue claro y fue un tono de burla hasta cierto punto ¿no? e insistió no solamente en un mensaje en un segundo y una tercera participación en ese sentido ya la comisión ha evaluado ese grado de sanción y bueno creo que nos va a seguir servir de ejemplo para poder evitar cuando nos emocionemos entre comillas y al tratar de de negar parte de la historia de nuestro país gracias presidente congresista alegría y después la congresista lo que congresista alegría gracias presidenta presidenta he escuchado el informe de calificación en el informe final que nos han presentado el día de hoy y la verdad es que yo yo sí tengo una duda respecto a el contenido del informe frente a la sanción la verdad es que aparecen separados ¿no? o sea la sanción no representa lo que al parecer trata de demostrar finalmente el informe final de la comisión pero sobre ello presidenta yo sí tengo bastantes dudas igual que mi colega Rosángela Barbarán respecto a cómo se ha venido desarrollando o cómo se han venido haciendo este tipo de denuncias respecto a sucesos que han ocurrido al interior del pleno del pleno del congreso la verdad es que digamos hace el congresista Varas voy a discrepar bastante con él esto no se trata de no politizar porque evidentemente lo que está pasando aquí es que el congresista aludido el congresista denunciado manifestó su postura pidió las disculpas del caso respecto a la bandera de Huifala pero hay que entender presidenta que esta es una digamos digamos tiene una representación bajo las personas que han adoptado finalmente esta representatividad pero no es un símbolo oficial no es un de algún modo algo que esté institucionalizado pero cuando por ejemplo en el pleno del congreso hemos escuchado a congresistas y voy a no voy a aludir a nadie en particular ni a ninguna bancada pero hablando de la institución por ejemplo de la democracia como que ahorita estuviéramos usurpando la democracia como que en palacio por ejemplo sin ánimo de defender a nadie existe un gobierno asesino cuando hemos tenido representantes del congreso en eventos internacionales utilizando las horas en las cuales finalmente se le paga a los congresistas porque es parte del tiempo hablando de que lo que hubo por ejemplo en el Perú no existe hablando cualquier tipo de mentira o falacia respecto a la realidad y claro ahí no sancionamos nada entonces a mí sí me sorprende Presidenta que cuando se toca un símbolo representativo de muchas personas a la cual seguro habrá que que respetar valorar y considerar pero que no significa una un símbolo oficial del país entonces a mí sí me sorprende que cuando por ejemplo hablan de las instituciones del país o hablan de la constitución del país que es algo representativo y legal y oficial por ejemplo de nosotros ahí nadie dice nada entonces la desproporcionalidad con la que tocan el caso del congresista Liz Arzaburu a mí sí me sorprende Presidenta y creo que no es adecuado no deberíamos llevar a este escenario más aún Presidenta cuando el congresista ya de algún modo ha comentado ha pedido las disculpas del caso y hemos escuchado nosotros a la expositora hablar sobre lo que representa entonces a mí sí me preocupa la valoración que ha hecho la comisión en este caso porque no tratándose de un símbolo oficial del Perú representativo seguro pero no oficial cuando hemos escuchado determinados adjetivos hacia la constitución de la república que a todos nos gobierna tenemos pues este tipo de extensión cuando ya existe una disculpas del caso del congresista Liz Arzaburu la verdad Presidenta sí me me sorprende así que yo voy a plantear Presidenta una cuestión previa para que este caso retorne a la Secretaría Técnica puedan considerar estos argumentos porque no podemos ser más papistas que el Papa Presidenta si existe una sanción una molestación creo que estaríamos de acuerdo pero ya llevarlo a siempre jalar un poquito más hacia donde sanciono por miedo probablemente a lo que diga un diario no yo Presidenta sí la verdad es que me sorprende que tengamos este tipo de digamos sutileza para tratar este tema pero cuando se trata de instituciones o de cosas que sí son representativas de manera oficial en el Perú no se dice una palabra así que Presidenta sí voy a presentar una cuestión previa para que este tema retorne a la comisión a la Secretaría Técnica Congresista Luque gracias Presidenta Presidenta en principio quiero señalar y aclarar que esta denuncia que se aperturó contra el Congresista Lizar Saburo no ha meritado si hay un antifujimorismo como entiendo sea deslizar creo que para todos tenemos claro que en el marco del debate del Pleno hay un conjunto no es cierto de expresiones que pueden salir pero a nadie le da derecho tener expresiones que tengan un nivel racista o discriminatorio en el caso del Congresista Lizar Saburo tuvo ese efecto tanto así que voy a recordar un poquito el Ministerio de Cultura se pronunció la Municipalidad Provincial de Cusco también se pronunció y diversas personas que consideraron que una descalificación de esta naturaleza hacia una simbología que además la invitada del propio Congresista Lizar Saburo una historiadora si no me equivoco reconocida nos explicó de manera clara incluso y fue la que finalmente incluso explicó que era pues terrible lo que un poco sería manifestado e incluso en la propia sesión en esa sesión en la cual se desarrolló yo pregunté varias veces si es que había un si pensaba lo mismo y el propio Congresista dicho de otra manera pese a que en el fondo decía en un momento que lamentaba sin embargo casi iba a lo mismo entonces yo creo que aquí no se está sancionando digamos ni se está coftando el marco del debate o la libertad de expresión sino lo que se está observando desde el lado de ética y me parece que además este es un caso muy interesante para que adelante digamos se evite que en el marco digamos de las expresiones que uno desarrolle no genere expresiones que puedan tener esta carga discriminatoria o una carga racista recuérdese que en el caso ética en este periodo también se vio el caso de una congresista que hizo una alusión de una ex ministra en simbología a su cuerpo y era terrible no prosperó no prosperó pero expresiones de ese tipo han sucedido entonces creo que ahí más bien yo por lo menos sí creo que la propuesta que se ha planteado combina digamos una medida intermedia un poco y genera para evitar que una situación o expresiones que tengan este elemento discriminatorio no se vuelva a generar gracias presidenta congresista güero gracias presidenta por su intermedio desgraciadamente en un sistema neoliberal hasta la dignidad tiene precio o sea una sanción de 10 días de remuneración por faltar al artículo 1 de nuestra constitución donde dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del estado a nombre de la libertad de expresión pues yo tengo dinero y puedo decir lo que me da la gana no interesa qué tanto daño podamos causar realmente creo que es en pleno siglo 21 nosotros podemos estar dándonos esa digamos podemos agraviar los símbolos que representan a las naciones y a los pueblos originarios la huifala símbolo de equidad reciprocidad de armonía del buen vivir es parte de la cultura que el estado peruano debe difundir para elevar el nivel de identidad de nuestra sociedad evitando que seamos víctimas de la alienación elementos básicos precisamente para esta colonización económica política y cultural señora presidenta realmente me quedo con la así con la convicción que la dignidad no tiene precio gracias gracias congresista güero congresista bárbara gracias presidenta presidenta aquí hay algo que es importante que han dicho mis colegas congresistas porque nosotros como congresistas de la república tenemos que aprender a modular las cosas que decimos porque puede ser lo que sentimos yo tengo presidenta adjetivos guardados de muchos de los congresistas pero no es la forma en la que uno puede decir lo que cree o lo que piensa ni el espacio tampoco si tengo algo de duro calibre que decir voy lo converso con la persona directamente pero no utilizo el pleno como un espacio para irradiar eso y yo entiendo también cuando hablan por el tema por ejemplo de la representación que tiene para algunas personas porque no podemos generalizar presidente la bandera que nos identifica nosotros en unión en hermandad peruanismo y todo es la bandera del Perú esa es la única bandera presidenta que finalmente hace la representación de una sola nación cada distrito cada municipalidad tiene sus propias banderas también que tenemos obviamente que respetar y en el caso de la UIFAL que si bien presidenta no es una bandera presentada pero que en el tiempo como lo dijo la historiadora ha generado una empatía un cariño un civismo por un parte de la población también es de respetarla o sea vamos por ahí ahí creo que no hay dudas pero lo que sí presidenta en este momento pongo en tela de juicio es como la comisión hace la diferencia entre las disculpas de un congresista y las disculpas del otro porque la congresista Luque ha dicho un ejemplo puntual en ese momento hubo disculpas entonces las disculpas si eran válidas pero en este caso que hubo disculpas las disculpas no son válidas entonces cuál es la forma de que se evalúa las disculpas de uno u otro congresista yo creo que lo correcto es que pensemos antes de decir algo que pueda generar no polémica sino pueda generar incomodidad o algún tipo de situación frente a un grupo yo dudo porque conozco al congresista Liz Arzaburu que él haya tenido una intención de menoscabar algún grupo porque él como lo ha señalado en su momento también y creo que la invitación de la historiadora responde a eso es que hace referencia a una bandera inexistente según la posición que lo que él cree lo que él está convencido y lo que él siente y la expresión fue hacia eso sin ponerte a ver lo que hay detrás sin ponerte a conocer lo que hay detrás porque el desconocimiento también muchas veces es una forma ¿no? en la que nosotros expresamos cosas que lamentablemente no sabemos pero luego de ello hubo unas disculpas por parte del mismo congresista que hizo el adjetivo o las palabras desafortunadas existió unas disculpas no solo en el pleno sino también a través de esta comisión entonces presidenta ¿qué disculpas si se toman en consideración porque además está establecida dentro del reglamento retirar la palabra está establecido dentro del reglamento como forma de poder retroceder ante lo dicho entonces esa es ya una forma que está establecida el punto no es lo que se dijo porque sobre lo que se dijo yo también puedo cuestionar muchísimo ¿no? y creo que a la interna también hemos conversado con el congresista Liz Arzaburo pero al haber unas disculpas ya existe también una corrección de lo que se dijo y yo no sé si mañana en el pleno cada persona que vaya a decir algo retira la palabra pide las disculpas también se le va a someter a ética con la misma sanción porque si va a ser así ética se va a convertir en una mesa de partes de todo lo dicho por los diferentes congresistas y también es una forma de limitar la libertad de expresión porque la libertad de expresión presidenta más allá de que evaluemos quienes dicen estupideces y quienes dicen cosas correctas yo creo que tenemos que aprender a valorar también nosotros y hacerles retroceder a esas personas que dicen estupideces normalmente con una corrección de pedido de disculpas públicas como hace también el señalamiento y que exista una enmienda de que no vuelva a suceder lo mismo frente a esa situación y yo creo que hasta el momento el congresista Lizard Saburo no ha vuelto a cometer una expresión sobre las disculpas del caso que ya él hizo públicas y por ello presidenta yo creo que sí apoyo la cuestión previa reflexionando también como congresistas de todo lo que ha pasado muchísimas gracias congresista Bárbara yo sí quiero hacer algunas precisiones primero que nosotros en ninguno de los casos y hasta ahora no hemos politizado y una prueba de ellos es yo siendo de acción popular he traído a muchos de mis correligionarios acá a esta comisión nosotros como parte del equipo técnico siempre hemos sido totalmente responsables y totalmente transparentes en nuestras en las propuestas que se ha traído a la comisión de ética en pleno que lo integran 17 congresistas de todas las bancadas hay cosas sí que efectivamente en el pleno del congreso suceden y que esas acciones o esas actitudes debe ser tomado por la mesa directiva y debe ser sancionada por la mesa directiva en su momento o mejor dicho en ese momento porque lamentablemente y en muchos de los casos no se ha dado lo que se debería haber dado como parte de estas respuestas que se debería dar y además también es pertinente como muy bien lo ha dicho la congresista hay que cuidar los adjetivos yo les pido que en estas reuniones de la comisión de ética cuidemos las palabras que digamos porque aquí nadie realmente siempre hay que guardar la cordura hay que tener muchísimo tino incluso en la forma de expresarnos yo creo que nadie está hablando cosas de más y hablando de estupideces creo yo entonces yo creo que ahí también hay que tener mucho tino en decir y hacer las cosas esta comisión no se deja llevar bajo la presión de los medios si nosotros hemos traído acá las denuncias de parte de los medios que han hecho es porque hemos considerado que es pertinente pero solamente esto pasa cuando ya la comisión de ética en pleno así lo acepta entonces eso es lo que les quería decir y efectivamente como dice la congresista agüero la dignidad no tiene precio y acá nosotros no estamos poniendo precio de nadie y para nadie lo que nosotros hemos traído como propuesta del equipo técnico y eso seguramente va a ser aprobado o desaprobado por esta comisión de ética en pleno si no están de acuerdo nosotros solamente traemos una propuesta nosotros no traemos ya esto es lo que se va a hacer y esto es lo que se tiene que acordar o decidir y después para ir terminando esta parte de acuerdo al artículo 60 del reglamento yo le quiero pedir al congresista Alegría que sustente el proceso de procedibilidad que sea vulnerado para ya pasar a la cuestión previa que es por favor este congresista Alegría que sustente la cuestión previa Presidenta como repito con el ánimo de poder tener lo que mencioné en mi intervención en el entendido de que dentro del hemiciclo en muchas ocasiones se ha lacerado la la digamos el nombre de la constitución llamándola de n cosas no se le escucha congresista Alegría no se le ha estado escuchando por favor si puede repetir se lo voy a agradecer correcto Presidenta creo que con el ánimo de poder valorar con mayor detenimiento este caso nuevamente repito en el entendido de que dentro del hemiciclo si efectivamente han habido en muchas ocasiones excesos estos no han finalmente conllevado a que exista una sanción en la comisión de ética de por medio es por eso que mi pedido se va a valorarse toda esta información buscar buscar una mejor una mejor alternativa valorar porque como repito yo cuando comencé a escuchar la sustentación del informe final realmente parecía que digamos no iba ni siquiera existiera una sanción no sé en qué momento se tuerce esta digamos sanción que se le aplica o que se le intenta aplicar al congresista y en base a ello es que pido que se someta a votación esta cuestión previa vamos a someter al voto secretaria técnica por favor tomar la votación nominal con su venia presidenta congresista Agüero Gutiérrez señores congresistas estamos votando la cuestión previa voy a aclarar de acuerdo a lo que ha sustentado el congresista para que el informe retorne a la comisión el congresista Agüero Gutiérrez congresista Alegría García a favor gracias congresista Bárbarán Reyes a favor gracias congresista Bazán Calderón congresista Cerrón Rojas congresista Cruz Mamani en contra gracias congresista congresista Heidinger Ballesteros a favor gracias congresista Luqui Barra en contra gracias congresista Padilla Romero congresista congresista Saavedra 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 Casternoqué a favor gracias congresista Varas Meléndez en contra gracias congresista Paredes congresista en contra gracias congresista Agüero Gutiérrez en contra gracias congresista Cerrón Rojas en contra gracias congresista Sea Choquechambi Sea en abstención gracias congresista Sea Presidente informó usted el resultado de la votación han votado a favor de la cuestión previa cinco señores congresistas ocho en contra una abstención la cuestión previa ha sido rechazada la cuestión previa ha sido rechazada y vamos a someter a votación el informe el informe final secretaria técnica por favor tomar la votación nominal con su venia presidenta vamos a someter a votación el informe final congresista Agüero Gutiérrez a favor gracias congresista Alegría García en contra gracias congresista Barbarán Vélez en contra gracias congresista Bazán Calderón Bazán Calderón en contra gracias congresista Cerrón Rojas a favor gracias congresista Cruz Mamani a favor Cruz Mamani gracias congresista Heidinger Ballesteros en contra gracias congresista congresista Luque Ibarra a favor gracias congresista Padilla Romero en contra gracias congresista congresista Portalatino Ábalos a favor gracias congresista Saavedra Casterno que en contra gracias congresista Baras Meléndez congresista gracias congresista C.H. Choquechambi en abstención gracias congresista Paredes Fonseca a favor gracias Presidente informe el resultado de la votación han votado a favor del informe siete señores congresistas seis en contra una abstención el informe final ha sido aprobado por mayoría gracias secretaria técnica secretaria aprobado por mayoría congresista soy Juan Carlos congresista Arizar Saburo es congresista Arizar Saburo adelante muchas gracias señora presidenta conforme al artículo treinta y siete del código de ética parlamentaria apelo esta decisión y estaré presentando el escrito correspondiente dentro del plazo establecido en el reglamento quería informarle eso gracias congresista Arizar Saburo se ha aprobado por mayoría el informe final recaído en los expedientes acumulados ciento tres ciento cinco ciento nueve veinte veintidós seguido contra veinte veintidós veinte veintitrés seguido contra el congresista Juan Carlos Lizar Saburo que recomienda sancionarlo de conformidad con el artículo catorce literal c del código de ética parlamentaria la sanción de amonestación escrita pública con multa de diez días de remuneración señores congresistas antes de pasar a las audiencias les solicitamos dispensar el acta para la ejecución de los acuerdos arribados hasta este momento si no hay oposición la damos por aprobada aprobado vamos a pasar a las audiencias cinco punto seis expediente número ciento cuatro veinte veintidós veinte veintitrés seguido contra la congresista Jacqueline Cati Ugarte Mamani señores congresistas en la sesión pasada la congresista Jacqueline Cati Ugarte Mamani solicitó reprogramación para su audiencia por ello hoy vamos a llevar a cabo la audiencia en el expediente ciento cuatro invitamos a la congresista Cati Ugarte para que exprese lo conveniente respecto a los hechos en materia de la presente investigación congresista Jacqueline Cati Ugarte Mamani hace uso de la palabra adelante muchas gracias señora presidenta y también a mis colegas congresistas que están en esta importante comisión muy buenas noches a esta importante comisión de ética parlamentaria de las cuales voy a hacer mis alegatos como corresponde y le agradezco por todo lo que usted ha mencionado lo anterior en haber comprendido mi petición bien vamos a dar a conocer colegas congresistas el escargo correspondiente a las cuales voy a solicitar a la agencia secretaria que me acceda a los PPTs de las cuales ya le hemos dado para que se pueda visualizar bien diapositiva uno por favor la secretaria señora presidenta de la comisión de ética parlamentaria me ha denunciado de oficio por presuntamente haber violado el código de ética al haber separado como personal de mi despacho a la señora Melisa Gómez Cáceres quien entonces se encontraba en estado de gestación por ello señora presidenta en esta audiencia voy a explicar lo sucedido en este caso para que los integrantes de esta importante comisión puedan emitir un voto informado cuando se someta a votación el informe final de esta denuncia en mi contra pero también para que la opinión pública conozca la verdad y pueda sacar sus propias conclusiones diapositiva dos por favor señora presidenta y colegas congresistas la señora Melisa Gómez Cáceres laboró en mi despacho congresal durante el periodo del 24 de febrero del año 2022 al 4 de enero del año 2023 mediante un contrato de confianza en el puesto de auxiliar nivel 2 con una remuneración básica de 2.988 más la asignación de más la asignación por restringerio que es de 2.200 realizando funciones como secretaría de mi despacho congresal señora presidenta y colegas congresistas los cargos de confianza tal como sucede en todos los despachos parlamentarios se sustentan en las prerrogativas que tiene todos los congresistas de la república de rodearse de personal en el que este deposite su entera confianza dada la naturaleza de las funciones inherentes al congreso de la república acá en la presentación tenemos un audio que pido que se puede escuchar en el que en un conocido medio de comunicación la misma señora Melisa Gómez afirma conocer la naturaleza de los cargos de confianza la rotación en el congreso es habitual me parece es habitual no es tradicional ya vamos a decir es tradicional todas las personas que entramos al congreso en los despachos congresales o a comisiones sabemos que podemos trabajar una semana y a la siguiente no correcto diapositiva tres por favor señora presidenta y colegas congresistas como todos sabemos el cargo de secretaría es medular en un despacho parlamentario pues administran todo el acervo documentario vale decir todos los documentos que ingresan y todo lo que se emiten a las diferentes instituciones y población en general por otro lado la secretaría del despacho es la cara y el enlace de la oficina frente a las autoridades y especialmente frente a la población a la que representamos del mismo modo la secretaría realiza coordinaciones y gestiones dentro del parlamento como fuera de él para que la congresista pueda desarrollar de la mejor manera sus funciones de legislación representación y fiscalización además es importante recordar que la secretaría maneja información personal del congresista así como información confidencial del despacho parlamentario para ello señora presidenta y colegas congresistas el trabajo de secretaría de un despacho es muy importante para el correcto funcionamiento de la oficina sin embargo señora presidenta y colegas congresistas la señora Melissa Gómez en su desempeño como secretaria cometió muchas faltas durante varios meses algunas de ellas graves entre ellas no remitir en el plazo previsto la declaración jurada para la gestión de conflictos de intereses que se debe cargar en el sistema de contraloría general de la república como todos sabemos el literal i del artículo 23 del reglamento del congreso establece que los parlamentarios deben presentar su declaración jurada de intereses ante la contraloría general de la república además el literal m del artículo 30 del reglamento del congreso establece que el consejo directivo del congreso tiene como función disponer el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada para la gestión de conflictos e intereses diapositiva 4 por favor en el mismo sentido la ley 31 2 27 ley que transfiere a la contraloría general de la república la competencia para recibir y ejercer el control de fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades servidores y candidatos a cargos públicos en su artículo 3 sobre los sujetos obligados precisa que están obligados a presentar la declaración jurada de intereses quienes ocupen los siguientes cargos o desarrollen las funciones de congresista de la república funcionarios de servicio parlamentario y asesores de la organización parlamentaria conforme a las disposiciones del reglamento del congreso además la del congreso por otro lado el párrafo final del artículo 5 de la citada ley señala que el incumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas de intereses establecidas en los incisos b y c o la presentación tardía incompleta o falsa dará lugar a la respectiva sanción administrativa a cargo de la contraloría general de la república la novena disposición complementaria final de esta ley establece que las infracciones por el incumplimiento o presentación tardía incompleta o falsa de las declaraciones juradas de intereses reguladas por la presente ley así como sus respectivas sanciones son previstas en la ley 27785 ley orgánica del sistema nacional del control y de contraloría general de la república entonces presidente y colegas congresistas en este caso en varias oportunidades mi persona así como mi asesor principal le pedimos que suba al sistema de contraloría general de la república esta declaración jurada de intereses a lo que ella respondió en varias oportunidades y en varios días que ya lo había realizado pese a la insistencia de mi asesor principal a quien el coordinador parlamentario de la contraloría le había indicado que faltaba subir al sistema dicha declaración jurada es así el cabo que varios días junto a la exsecretaria y en su computadora mi asesor principal se percata que aún faltaba subir al sistema la mencionada declaración jurada por lo que le llamó la atención de manera verbal y posteriormente yo también efectué una amonestación verbal y di a whatsapp por lo que sucedió que hubiera hecho ustedes colegas congresistas frente a esta situación grave porque la sanción venía hacia mí no a la secretaria que asume este cargo diapositiva 5 por favor por otro lado la señora melisa gómez cometió otra falta grave en el momento de solicitar los pasajes idiáticos para que el personal de mi despacho parlamentario pueda viajar conmigo a la semana de representación lo que puso en riesgo la realización de lo programado con la anticipación para el cumplimiento de mis funciones de representación y fiscalización en mi región Cusco señora presidente y colegas congresistas las actividades programadas por semana de representación son de suma importancia para los despachos congresales pues nos acercan a la población a la que representamos en tal sentido antes de viajar a mi región Cusco mi equipo de adhesores técnicos y coordinación programan varias actividades con autoridades locales y dirigentes organizaciones sociales entonces ¿qué hubiera pasado si los pasajes no hubieran salido para las fechas previstas debido al error grave que cometió la exsecretaria él hubiera afectado mi imagen como congresista y mi relación con las autoridades locales y dirigentes sociales pues mi no presencia hubiera sido advertida como un desplante o un desaire de mi parte que debo mencionar que durante todo el tiempo que la señora Melissa trabajó en mi oficina faltaba constantemente es así el día que se descubrió su falta grave en las fechas de pasajes por la semana de representación ella había faltado a la oficina y ni siquiera ella por lo menos lo arregló sino la compañera o su compañera de trabajo Yanés Álvarez tuvo que corregir esta falta grave haciendo un nuevo memorándum se tomaba las faltas automáticamente y ha comunicado hoy no vengo entonces por ello de manera verbal y vía whatsapp se efectuó una amonestación a la señora Melissa para tal efecto se tiene como pruebas las conversaciones del whatsapp que se encuentra dentro de esta presentación quisiera que este es el memorándum y al otro lado está y al el memorándum para corregir la falta entonces por otro lado es importante también mencionar que estas no son las únicas faltas que también cometió la señora Melissa Gómez pues tenía la mala costumbre de silenciar el teléfono central a su cargo lo que ocasionaba que cuando los alcaldes y ciudadanos que llegaban de Cusco y llamaban desde la recepción del primer piso no sean atendidos esto corroboró mi personal cuando desde el primer piso del edificio estas personas llamaban a los teléfonos móviles del personal manifestando incomodidad y maltrato y perjudicando con ello mi imagen como representante incluso a mí me llamaron alcaldes en varias oportunidades manifestando que estaban esperando en la recepción del primer piso pero que no les respondían el teléfono señora presidenta y colegas congresistas esta falta que acabo de señalar no es una falta menor pues ha venido afectando profundamente mis funciones como congresista toda vez que los alcaldes y dirigentes sociales no van a decir que la secretaria me ha maltratado van a decir que la congresista me ha maltratado y no me atendió ellos vienen de lejos no vienen de Lima vienen viajando a veces días desde mi región del mismo modo la ex secretaria Melissa Gómez no informaba a tiempo por las citaciones para las sesiones de las comisiones en la que yo era miembro y allí puedan ver las pruebas de lo que afirmo a través de los chat diapositivas seis por favor ok señora presidenta y colegas congresistas en estas diapositivas podemos apreciar ya los memorandos lo dije el que constituye prueba falta grave que comete la señora Gómez equivocándose con las fechas para la realización del Cusco por parte de mi personal como se puede apreciarse ella colocó como fecha el viaje el 22 y 20 de septiembre pero semana de representación se inició el lunes 26 de septiembre como veremos más adelante falta que fue advertida por el área de compras de pasajes del congreso que llamó a mi despacho y que fue corregido por otro personal de mi oficina pues como dije antes la señora Melissa había faltado a la oficina en esa fecha en un medio de comunicación ella dijo que tuvo descomposión es por eso que no asistió a trabajar pero no presentó ningún documento sobre su descanso médico diapositiva 7 por favor allá podemos acá podemos advertir el que el memorando 09-2022 que tuvo que realizar la técnica de mi oficina para corregir la falta de Melissa Gómez en el cual se coloca las fechas correctas es decir 26 y 24 de septiembre respectivamente diapositiva 8 por favor tal como se puede observar la misma trabajadora reconoce la falta grave y pide disculpas ahí están los chats donde ella pide disculpas por el incumplimiento de sus deberes como trabajadora congresista nuevamente mil mis disculpas por los pasajes que efectivamente como les he escrito constantemente hoy constantemente hoy a Wilber y Roger ya le soluciono pero sin embargo no solucionó la persona sino la señora Janeth Álvarez ella fue la que solucionó porque ese día ya faltó faltó y lo dejó así entonces demostramos ahí están los pasajes también y ahí están los chats diapositiva nueve por favor aquí también se verifica que mi asesor principal le hace un llamado de atención debido a que no comunicó sobre la programación de una sesión de la comisión donde soy miembro titular era su obligación comunicarme a mí y a todo personal debido a que ella registraba mi agenda del día cabe señalar que esta poca diligencia en sus deberes era reiterada solo que no tenemos el registro de todas las amonestaciones o sus faltas pues la mayoría de los llamados de atención fueron verbales una de las pruebas también hoy tenemos comisión le dice mi asesor sorry disculpa Roger no tenía acceso al correo de la congresista de la semana pasada y hoy vi y asumí que tenían que habían pasado el chat de asesores de inclusión entonces si su función prácticamente no la cumplía como debía ser ella misma reconoce mediante estos chats diapositiva 10 por no quisiera que haga clic al video dice por ejemplo que la señora Melissa Gómez es decir tú cometió varias faltas en su desempeño como secretaria de mi oficina entre ellas no remitir en el tiempo previsto la declaración jurada de intereses que se debe cargar en el sistema de la Contraloría General de la República es rara el momento de solicitar los pasajes y viáticos para que el personal del despacho pueda realizar un viaje por semana de representación si sucedió por eso también ahí muestran las disculpas que le pedía la congresista justo yo ese día tuve una descompensación y no pude ir a trabajar y me estuve apoyando con una de mis compañeras para subsanar el error que era un error material en realidad bien en el video acá se puede apreciar que en las propias declaraciones de la señora Melisa Gómez ella admite cometer estas faltas graves diapositiva 11 por favor ante estas y otras faltas a sus obligaciones como secretaria y dada que era insostenible su permanencia en mi despacho congresal es que el 24 de septiembre del año 2022 en una reunión en la que participó el asesor principal la señora Gómez me pidió que se le otorgue un tiempo adicional para que pueda conseguir otro trabajo esto había en el año 2022 el 24 de septiembre me pide que le dé un tiempo adicional es así que yo accedí a su petición y se acordó que iba a tener un plazo hasta el mes de diciembre del año 2022 ella consideró y aceptó que en diciembre se iba a rescindir su trabajo pero sin embargo la señora en mención todavía pide que pueda beneficiarse su gratificación que ascendió a 1700 soles siendo oportuno recordar que este cargo implica además 2200 soles mensuales por concepto de refrigerio lo que constituye parte de su patrimonio mensual una vez culminado diciembre del año 2022 en el que se iba a prescindir de su servicio según el acuerdo adoptado de tres meses antes con la entonces trabajadora se dejó que corriera unos días más para que pueda cobrar un bono adicional otorgado por el congreso ello con la única intención de que le pueda beneficiarse sin embargo en la primera semana de enero del presente año ella no quiso cumplir el acuerdo de los tres meses adicionales que le otorgué porque me lo pidió ella personalmente vulnerando una vez más mi confianza señalando que me iba a denunciar por despido arbitrario lo que finalmente hizo yendo a los medios de comunicación denunciando falsamente hostigamiento laboral en su contra lo cual es falso pues esta denuncia de presunto hostigamiento era parte de su estrategia para victimizarse y alegar que se le cesó por su condición de embarazada y no por sus reiteradas faltas a sus obligaciones como trabajadora ni yo ni nadie ha hostigado laboralmente a la señora Melissa Gómez solo se le llamó la atención ante sus reiteradas faltas que acabo de probarlas pues si alguien hubiera hostigado ella debió haber presentado una queja como corresponde cosa que no hizo porque es falso que se le haya hecho algo o ha hostigado a la señora entonces señora presidente y colegas congresistas que quede claro una cosa a la señora Melissa Gómez no se le ha cesado por su condición de embarazada sino porque por las constantes faltas en el desempeño de sus funciones se prescindió de su servicio en el despacho congresal lo cual era insostenible su permanencia de tal modo aquí encontramos una causa justa para el cese de la misma manera estas faltas graves en su desempeño laboral hicieron que pierda la confianza en ella colegas congresistas si la razón de su cese hubiera sido el embarazo también hubiera cesado a la señora Janet Álvarez Vargas quien también se encontraba embarazada en ese entonces y luego de dar a luz sigue trabajando en mi oficina e incluso en esa imagen del chat grupal de mi despacho puede ver el mensaje de la señora Janet Álvarez que imite agradeciendo por el apoyo de facilidades otorgadas durante el embarazo ahí nos manda la señora Janet Álvarez que es también trabajadora del despacho gracias por el apoyo permanente que jamás nosotros o todo el equipo que trabajamos hemos vulnerado sus derechos que les corresponde diapositiva 12 por 2 es importante mencionar que a la señora Melisa Gómez Cáceres nunca se le han negado los permisos para el control de su gestación ni mucho menos los descansos médicos que le correspondían a su condición de embarazada aquí se puede evidenciar en este chat que la señora Melisa y mi asesor principal en donde incluso le agradece de los permisos que se le daba automáticamente ella se se faltaba ya cuando ya a faltar al día siguiente nos mandaba un chat no vengo sin embargo ella se tomaba los permisos automáticos entonces yo creo que evidenciamos que se ha respetado todo lo que cualquier persona como derecho tiene como una persona embarazada y es más solamente hay un certificado y tiene varias inasistencias si ustedes lo ven hay 11 días de permisos diapositiva 13 por favor acá podemos apreciar que según un reporte de la oficina competente del congreso la señora Melisa Gómez tiene un descanso médico precisamente en la fecha en que la dispositiva anterior agradece por las facilidades es decir fuera de estas fechas ella no registra más descansos porque tiene 11 días de descanso solo tiene un certificado médico que ha presentado el resto se las tomaba automático diapositiva 14 finalmente es importante resaltar que de acuerdo a la consulta realizada en el INSS de personal del congreso de la república la señora Melisa Ivón Gómez Cáceres se encuentra laborando en el congreso de la república con fecha de ingreso 31 de enero del 2023 se le cesó el 4 de enero y el 31 de enero ya está trabajando con una remuneración igual a la que trabajaba en mi despacho de las cuales no se le ha causado daño alguno todavía continúa laborando en el parlamento en el mismo nivel diapositiva 15 por favor presidente y colegas congresistas quiero reiterar que el congreso de la república contrata al personal que elabora en los despachos congresales bajo el régimen laboral 728 de confianza modalidad contractual en donde el retiro de la confianza constituye una causal de extinción del contrato de trabajo lo cual no implica un despido arbitrario ni la vulneración de derecho alguno salvo que el servidor acredite que el retiro de confianza se haya efectuado con el fin de vulnerar un derecho fundamental sobre el particular el tribunal constitucional mediante la sentencia emitida en el expediente número 3501-2006 PA-TC de fecha 15 de marzo del 2007 señala que los trabajadores comunes gozan del derecho de acceder a un puesto de trabajo en el sector público tienen estabilidad en su trabajo y no pueden ser despedidos arbitrariamente según la STC 0206-2005-AA slash 7 mientras que los que asumen un cargo de confianza están supervisados a la confianza valga la redundancia del empleador en este caso el retiro de la misma es invocada por el empleador y constituye una situación especial que extingue el contrato del trabajo al ser de naturaleza subjetiva a diferencia de los despidos por causa grave que son objetivos diapositiva 16 por lo asimismo la corte suprema de justicia a través de casación 14758-2017-Piura estableció que los trabajadores que asumen un cargo de confianza están superditados a la confianza de su empleador por lo que el retiro de la misma constituye una situación especial así denominado por el aludido decreto supremo número 003-97-3 al ubicarlo en el capítulo 6 de su texto único ordenado que extingue el contrato de trabajador al ser de naturaleza subjetiva a diferencia de los despidos por causas graves que son de carácter objetivo en el presente en el presente caso se aprecia que la demandante siempre se desempeñó en el cargo de confianza de jefe de unidad de almacenes y distribución nivel ejecutivo 6 en la oficina de adquisiciones de la oficina de administración de la red asistencial Lambayeque Juan Aitavalle no pudiendo su calidad embarazada convertirla en trabajadora permanente por lo que la pérdida de confianza no acarrea la nulidad del despido el tribunal constitucional en el fundamento 65 de la sentencia recaída en el expediente 00932-2019-PA es perfectamente posible que el empleador tenga razones válidas para terminar la relación laboral incluso cuando una mujer se encuentra en estado de gestación o acarreando las consecuencias biológicas que esta situación implica de este modo la especial protección actúa en tanto el motivo de terminación de la relación laboral que este vínculo a su estado de maternidad diapositiva 17 sobre cese embarazada con causa justa el artículo 29 del decreto legislativo 728 ley de productividad y competitividad laboral prescribe que es nulo el despido que tenga por motivo entre otros supuestos el embarazo el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al nacimiento se presume que el despido tiene por motivo el embarazo el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el empleador no acredita estos casos la existencia de causa justa para despedir lo dispuesto por el presente inciso es aplicable siempre que el empleador hubiera sido notificado documentalmente del embarazo de forma previa al despido y no enerva la facultad del empleador al despedir por causa justa diapositiva 18 el artículo 29 de la ley 3367 ley que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitral y prolonga su periodo de descanso establece que es nulo el despido que tenga por motivo el embarazo el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación dentro de los 90 días posteriores al nacimiento se presume que el despido tiene por motivo el embarazo y el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el empleador no acredita en estos casos la existencia de causa justa para despedir se entiende la causa justa entre otros el incumplimiento de sus obligaciones diligencia lo que conlleva al quebramiento de la buena fe laboral es decir si el empleador acredita el incumplimiento de obligaciones por parte de la trabajadora embarazada el despido es válido diapositiva 19 por otro lado también hay sentencias de salas laborales que han determinado que el despido de una embarazada bajo contrato de confianza debido al retiro de confianza es totalmente válido tal como se verifica en el siguiente caso la segunda sala de derecho constitucional y social transitoria a la corte suprema de justicia de la república basada en la sentencia del máximo intérprete de la constitución política recaída en la expediente número 1042-2007-PA slash tc claro fundado el recurso de casación número 4396-2017 interpuesto por el por la empresa Bihou Perú SAC revocado la sentencia de fecha 21 de septiembre del 2015 validando el cese del vínculo laboral por retiro de la confianza de una trabajadora en estado de gestación diapositiva 20 el tribunal constitucional de la sentencia recaída en la expediente 00932-2019-PA slash tc fundamento 51 desde la entrada en vigencia del convenio 183 en el Perú y asimismo con la publicación de la ley 3709 estas serán las reglas que deberán regir cuando se alegue la vulneración de los derechos de una madre en el trabajo independientemente del régimen en el que se encuentren el cese de cualquier trabajadora entendido como despido terminación o no renovación de contrato hostigamiento o cualquier otro acto de amedraznamiento que tenga por objeto la renuncia de parte de una trabajadora que se encuentre en estado de gestación se presumirá como un despido nulo que ha tenido como causa su condición de madre para que opere esta presunción se deberá haber comunicado y acreditado previamente el estado de gestación con el informe médico que corresponde o en todo caso que se encuentre en periodo de lactancia queda salvaguardada la facultad del empleador de probar que el despido terminación o no renovación del contrato obedeció a una causa justa que no tuvo como motivo el embarazo o estado de maternidad diapositiva 21 fundamento 66 del expediente 00932 2019 PA slash tc por lo tanto queda salvaguardada la capacidad del empleador de demostrar que la terminación ha tenido otras causas que sean ajenas al estado de gestación o similares señora presidente colega congresista la comisión de ética parlamentaria precisa que con el comunicado que sobre este caso mi despacho congresal remitió al programa al estilo pliana se dañó la imagen del congreso específicamente cuando señalé lo siguiente asimismo es importante recordar que la entidad empleadora directa no es la suscrita sino el congreso de la república por lo que la señora gómez puede interponer medidas que estime pertinentes contra el congreso de la república al respecto señora presidenta debo precisar que cuando afirmo lo anterior no estoy mintiendo y por lo tanto no daño la imagen institucional del congreso pues existen muchos casos de reposición de trabajadores quienes ejerciendo su derecho de acción demandaron a la entidad empleadora ante el poder judicial es decir al congreso de la república por ejemplo tenemos el caso del trabajador del congreso Julio Pizcarra Bastos quien demandó al congreso ante el poder judicial por lo que a través de resolución judicial emitía el 16 por el 16 juzgado especializado de trabajo transitorio este ordenó al congreso su reposición laboral en el mismo sentido tenemos el caso de la trabajadora embarazada del congreso Nelly Lisset Valenzuela Guevara que según casación laboral número 5043 del 2020 el 6 de diciembre del 2022 la segunda sala de derecho constitucional y social transitoria corte suprema de justicia de la república declaró infundar el recurso de casación interpuesta por el procurador público de parte demandada es decir el congreso de la república como parte empleadora por lo tanto señalé que la señora melisa gómez podía interponer las medidas que estive pertinentes ante su empleador el congreso de la república no he faltado a la verdad ni tampoco he tratado de responsabilizar al congreso del presunto despido arbitrario de la trabajadora pues si bien en efecto el cese laboral lo efectué yo todo trabajador de confianza que ingresa a pedido de la congresista que lo solicite establece un vínculo contractual laboral con el congreso de la república en tal sentido no he atentado contra la imagen institucional del congreso de la república simplemente me estoy haciendo valer la ley y la jurisprudencia diapositiva 22 el despido de mujer en estado gestacional ya sea por el retiro de confianza o por causas justas objetivas relacionadas a su desempeño laboral es válido tal como lo respaldan las normas y sentencias antes detalladas de tal modo el derecho a protección especial de las trabajadoras gestantes no es absoluto si no tiene límites el cese de la ex trabajadora no se ha realizado por su condición de gestante sino obedeció a causa justa por faltas graves ella misma ha reconocido y su y su secuente pérdida de confianza por lo tanto se acreditó causas justas y por ello no puede constituir despido arbitrario que vulnere la ética parlamentaria queda demostrado que en mi despacho congresal no ha habido hostigamiento alguno pues de enterarme no lo hubiera permitido es así que la señora melisa gómez jamás se quejó ante mí o denunció hostigamiento alguno ante mí o ante la oficina de recursos humanos del congreso como corresponde ante esta situación por el contrario siendo que la señora melisa gómez ha salido a los medios de comunicación a dañar mi imagen con mentiras es de colegir que este supuesto hostigamiento es una mentira más para buscar desprestigiarme y hacerme daño al señalar que yo tenía conocimiento del mismo por otro lado respecto al comunicado de mi despacho congresal que dio a conocer en el programa al estilo juliana no he dañado la imagen institucional del congreso pues en casos similares de trabajadoras cesadas ejerciendo su derecho de acción demandaron a la entidad empleadora es decir al congreso de la república y no a un congresista o persona en particular que efectuó el cese laboral señora presidenta esta denuncia pública que es recogida de los medios de comunicación por la comisión de ética parlamentaria obedece a un acto de venganza de la señora melisa gómez por haberle cesado al no respetar el acuerdo adoptado tres meses antes tal como ella misma lo ha mencionado en el documento y ha aceptado ella misma este este acuerdo sin embargo el cese de una trabajadora embarazada es válido según la norma y la crudis prudencia presentada en esta audiencia siempre que no sea por su condición de embarazada y siempre que haya causa justa o pérdida de confianza colegas congresistas hay que evitar sancionar por los dichos que publican algunos medios de comunicación por lo que me permito decirles que ha llegado el momento que se emitan un voto basado en evidencias irrefutables como las que les he presentado el día de hoy señora presidenta yo le agradezco por ello pero también le pediría por su intermedio que tengo mi abogado que también va a dar el alegato final en la parte técnica señora gracias congresista Katy antes yo quiero dar la bienvenida a la congresista Rocío Torres por estar aquí presente para esta sesión de manera presencial al señor abogado de la congresista Katy Ugarte buenas noches presidenta algún momentito este congresista este vamos a esperar un momentito vamos a todavía darle el pase vamos a hacer las preguntas luego damos pase a la señora Melisa y luego le damos pase al señor abogado ya no se preocupe gracias gracias si algún señor congresista tiene alguna pregunta puede hacerlo en otros momentos congresista Ruth Luque gracias presidenta quisiera formular algunas preguntas a la congresista Katy Ugarte por su intermedio la primera pregunta que tengo es si la congresista pudiera mencionarnos si al momento la contratación a la señora Melisa que funciones específicas le detalló adelante congresista bien ella fue contratada como auxiliar así como estipula en los despachos congresales pero el cargo específico era de secretaria por eso es que mencioné que es es el cargo medular de un despacho que maneja toda la documentación del congreso entonces en ese cargo fue con congresista Ruth Luque presidenta si en el marco de esta ahora la congresista no está detenido que ha sido secretaria ella ha presentado aquí en el PPT algunos incumplimientos por lo menos ha advertido dos de los PPT uno que no hubiera llenado lo de la declaración jurada a tiempo y dos de que de un de no haber mandado la fecha exacta para la compra de un pasaje yo por lo menos he apreciado dos hechos me gustaría saber si solo se refiere a esos dos hechos o existe otro detalle de posibles incumplimientos y si pudiera precisarnos a raíz de ese detalle de incumplimientos las fechas y cuáles son esos incumplimientos adelante congresista bien en los PPTs que hemos presentado no solamente son dos en ahí claramente tal vez no lo ha escuchado bien colega también es por ejemplo sobre las llamadas cuando venían nuestras autoridades los silenciaba el teléfono que tenemos ahí y llamaban por interno a los celulares que estoy abajo que no me dejan ingresar para que pueda recibir a las autoridades aparte de ello también se ha visualizado en el en el PPT donde prácticamente la la ex secretaria se daba por ejemplo los permisos automáticos donde ya comunicaba al día siguiente hoy no vengo porque tengo esto y ahí por ejemplo reiteradas faltas donde se le accedía a ella porque bueno a veces este era tan complaciente y bueno se iban automáticamente solicitando sus permisos y de las cuales prácticamente dejaba así la secretaría por otro lado también cuando estaba en comisión no no informaba a la comisión que yo iba a participar para enviar el link para ingresar y todo ello entonces hemos dado a conocer creo con el PPT las faltas esas son las pruebas que tenemos las otras no tengo tantas pruebas las que lo estoy mencionando son las que le he puesto el día de hoy si eso es así entonces si se trata digamos de una serie de hechos quisiera preguntarle a la colega si tiene un documento escrito donde ella haya llamado la atención sobre esos temas hago esta precisión porque en el caso de las declaraciones juradas esa es una obligación estricta del congresista y no lo hace otra persona incluso para remitir eso al correo respectivo de la Contraloría se hace desde la cuenta directa que abre la Contraloría entonces por eso es que en mi primera pregunta yo pregunté cuáles serán las funciones y si ella podía detallarnos por eso es que me gustaría reiterar si hay un documento escrito digamos que un poco pueda para poder entender digamos la objetividad porque creo que eso es un poco lo que necesitamos saber la objetividad de estos posibles incumplimientos que hace mención la congresista por ejemplo en el caso de las llamadas que han sido silenciadas cuántas veces se produjeron qué fechas se produjeron eso por ejemplo sería importante conocer gracias adelante cogresista bien hemos presentado las evidencias en el chat en donde se le llama la atención mediante mensajes ahí lo podemos facilitar si es posible los chats que hemos compartido en donde se le indica el porqué incumplió ello uno porque el llenado claro los datos lo facilito yo hace tiempo yo lo facilité el problema es que ella nos dijo ya lo he enviado nos mintió ya lo he enviado ya está y hasta que al extremo que a mi celular llegaba alerta rojo no han ingresado e incluso mi asesor uno le preguntó has ingresado si ya lo ingresé ya lo elevé a ver hay que verificar contigo mismo abrieron y no había enviado era una gran mentira entonces es una falta grave colega congresista entonces porque los datos que ella necesita indudablemente yo facilito junto con ella hemos trabajado pero el envío y todo maneja la secretaria y las evidencias le hemos demostrado en los chats llamándole la atención el porqué porque si no hubiera visto mi asesor en su presencia con ella ¿a quién hubiera venido la sanción? era mi persona por no declarar en su oportunidad y dice claramente el reglamento de de contraloría entonces la sanción iba a ser por mí a mi persona y la responsabilidad por mentir de esa manera en cuanto a elevar estos documentos muy bien este congresista lo que la congresista bárbara ¿quieres otra pregunta? disculpa congresista lo que presidenta tengo varias preguntas más mi siguiente pregunta es sobre el tema del estado de gestación de la señora si la congresista nos puede precisar cuando tuvo conocimiento del estado de gestación de la señora y si tenía conocimiento que era una gestación digamos que tenía complicaciones de salud o de alto riesgo si esto se le informó explícitamente congresista bueno la ex trabajadora ingresó en en el mes que indiqué donde en esa época no a nadie gestaba en mi despacho y de pronto cuando ya empezó los meses me enteré ya que estaba gestando dos de mis trabajadoras una de ellas es ella y la señora Janet pero todo era normal no había ningún problema además yo no tenía conocimiento de que era una gestación como manifestó mi colega dos colegas aparecieron embarazadas congresista Luque gracias presidenta porque las imágenes que nos ha mostrado justo hay un intercambio con su asesor donde ella le manda una imagen y además la misma congresista presentó una imagen donde ha habido 11 días de descanso luego la congresista dijo que además se ha tomado otros días adicionales entonces eso por lo menos a mí me hace presumir que hubo digamos una situación de complicaciones que hacía que tomara días de descanso más allá de su control por eso es que era mi pregunta en esa línea para saber si la trabajadora o la extrabajadora le mencionó expresamente a la congresista de manera directa o a quizás su asesor principal que se encontraba embarazada y que tenía una situación de alto riesgo y adicionalmente presidenta quisiera hacer una pregunta final con relación a su asesor principal porque la señora en el marco del informe de calificación que se ha hecho y que la congresista tiene conocimiento la señora gómez refirió haber recibido hostigamiento por parte de su asesor principal entonces sobre este tema me gustaría saber si la congresista indagó o tuvo conocimiento sobre este posible hostigamiento que la señora gómez refiere de parte de su asesor adelante congresista bien quiero aclarar a la congresista Ruth 11 días son no es su permiso yo quisiera que la hay que facilitarle más en los ppt son 11 días de falta su certificado médico es menos son dos días creo me parece se faltaba permanentemente cuando ella quería porque ya comunicaba después en otras palabras yo me enteraba ya al día siguiente de su falta ahora sobre sobre su embarazo y todo ello nunca se quejó conmigo todo era tranquilo eran dos trabajadoras que estaban embarazadas se les daba sus permisos ahí están sus permisos fuera de esos 11 hay permisos por controles que siempre se les ha dado a ambas han gozado de todos solicitaron y van a sus controles prenatales hostigamiento yo nunca vi ningún hostigamiento y nunca me comunicó nada es más yo me reuní con todos incluso pedí si hay algo algo siempre me acercaba algo está bien algo está malo algo tranquilos decían estamos bien estamos tranquilos a cada uno así me acerco cómo te sientes todo tranquilo no había ningún problema el problema era aquí la señora que yo recuerdo muy bien dijo yo tengo un esposo que me va a defender en donde conozco mis derechos de las cuales voy a denunciar es así que se han unido un trío en el otro caso voy a dar a conocer por qué es de venganza porque la señora sabía muy bien el acuerdo que habíamos tenido y ella mismo me lo pidió que le diera un plazo hasta diciembre pero yo me sentí más bien aprovechada de ella colega gracias congresista Luque gracias congresista Cático este congresista este Barberán adelante presidente iba en la misma línea de lo que ella conversó preguntó la congresista Luque yo solo quería que me precise cuando ella le indica que ya no iba a laborar la señora le había comunicado que estaba embarazada o se lo comunicó en ese momento adelante congresista cuando nosotros nos sentamos al ver las faltas reiteradas es que ahí la la misma exsecretaria me dijo por favor deme un plazo para poder irme hasta diciembre y ese acuerdo incumplió ahí me enteré que estaba embarazada sin embargo no se les notaba tanto pues era recién inicios imagínense que han entrado sin embarazarse todos trabajaban así ahí los primeros meses no se nota nada yo no no me doy tan ya después cuando van pasando los meses va creciendo ¿no? porque ellos entraron así sin embarazo ambas ¿congresista Bárbara? sí sí presidenta lo que pasa es que yo quiero para entender que ella nos precise si en la conversación que ella tú viene con la con la trabajadora cuando ella le dice los tres meses adicionales que le dé el plazo o sea en ese momento la señorita ya estaba embarazada o es que ella se embaraza dentro del plazo de la extensión que le brinda eso eso quisieras saber adelante congresista ella se embarazó ya en el despacho colega ella se embarazó ahí las dos colegas que tengo y se embarazaron ahí entraron sin embarazo se embarazaron ahí bueno los primeros meses como le digo ni enterada que estaban embarazadas pero ya después me enteré que ya estaban embarazadas ambas incluso me comunicaron ya ay que bueno el problema acá y hay que ser claro si lo 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 demostré aquí no se despidió por el embarazo a la cual ha utilizado para para victimizarse aquí se le cesa por el incumplimiento permanente a su trabajo porque ya era insostenible en mi despacho y había perdido la confianza es tan importante el cargo de secretaría porque hacemos un trabajo arduo es así que tenemos metas cada uno tenemos metas de trabajo de las cuales es lo único que mi asesor uno exigía y el resultado de ello está en los proyectos de ley que presentamos ya tenemos 160 proyectos de ley y a ello el trabajo también es arduo colegas es lo único que exigía mi asesor y a ello que confundan el trabajo con otra situación ya lo hemos visto claramente la victimización que ha realizado y ha hecho ver hacia la población congresista Barbarán tiene alguna otra pregunta no no presento congresista Nelcy Liria adelante presidenta buenas tardes por su intermedio quería preguntarle a la colega los DJ quisiera que aclare un poco eso de las declaraciones juradas está hablando de la declaración jurada de la congresista o está hablando de la declaración jurada de la secretaria y otra cosita presidenta por su intermedio yo creo que cuando se trabaja en el sector público todos sabemos de que un memorándum vale más que un yo te dije y no terminamos en este tipo de problemas yo creo que a recomendación y yo creo que futuro la colega debería tener un mejor conmemorándum entonces no hay ningún te dije o mira el chat o mira esto eso es todo adelante congresista bien gracias colega las amonestaciones verbales también son válidas aparte de ello también hay un memorándum e incluso que lo he presentado en el PPT es una de las evidencias pero sin embargo es buena también su recomendación lo que usted acaba de decir pero si he presentado el memorándum que sale del mismo congreso entonces yo creo que he demostrado claramente que el trabajo que ella asumía en mi despacho ya era insostenible porque ya había perdido mi confianza de las cuales e incluso accedí a su petición de ampliarle hasta diciembre aún así la señora utilizó otros medios al contrario trató de victimizarse y la que se siente dañada soy yo porque había un acuerdo entre los dos e incluso en el documento que presenta la comisión de ética o lo que lo filtran ahí también ella lo menciona si había un acuerdo pero ni aún así pues ha respetado ello de las cuales el pedido que ella mismo lo hizo en esa oportunidad congresista Nelcy tiene alguna otra pregunta y no me contestó sobre los la declaración jurada a quien de quién era y a qué correo llegaba específicamente porque por ejemplo a mi correo me llegan todos mis documentos y yo estoy al tanto de todo a mi correo me llega todo el tema de las agendas de las comisiones que tengo estoy al tanto siempre me manda mi secretaria la agenda yo siempre tengo mi agenda al día bien así como usted lo manifestó siempre le mandan la agenda mi correo lo manejaba la la secretaria pero el proceso los datos claro que conmigo lo hicimos el problema es el documento de declaración jurada es que que se emite a Contraloría de la República entonces el trabajo que ella debió cumplir en emitir ese documento tan importante la sanción era para mí y está estipulado incluso las sanciones que tiene Contraloría de la República al omitir este documento ¿Alguna otra pregunta congresista Nelsi? Sí sigo sin responder me disculpo señora presidenta de quién de quién era el DJ de la congresista o de la secretaria era el mío mi declaración jurada es el mío porque ella manejaba mi correo personal la firma digital todo manejaba los datos y todo ello lo hacíamos juntos porque son mis datos personales que se llena ahí eso le he tratado de decir colega el problema es que no emitió en el plazo previsto como indica Contraloría de la República cuando no emites o de repente faltas graves mentir no emitir en su oportunidad hay una sanción para la congresista si usted se podría informar también lo he puesto en el PPT las sanciones que tenemos al tener que omitir esta información ¿Alguna otra pregunta? Sí señora presidenta yo solo quería decirle que el correo personal si bien es cierto lo puede manejar la secretaria lo cual es una alternativa en mi caso por ejemplo cuando olvido algo pero por lo general yo soy la que manejo mi correo personal entonces sé que documentos faltan y que es lo que nos falta entonces lo que le diría a la colega es que tenga un poco más de cuidado con esas cosas eso es todo muchísimas gracias gracias congresista ¿hay alguna otra intervención de algún otro congresista? congresista Ruth una preguntita adicional presidente dado que la congresista ha hablado sobre que puede ser a raíz de la declaración jurada la Contraloría le ha abierto algún proceso administrativo por el incumplimiento existe o no existe adelante congresista el micrófono bien bien mi correo electrónico mi firma digital y todo manejaba mi ex secretaria de las cuales era un cargo de confianza pero si ambos revisábamos para llenar esa declaración jurada tiene que estar conmigo porque yo soy la que tengo todos los datos para poder llenar sin embargo este al no emitir este documento es una falta grave de las cuales soy sancionada pero gracias a mi asesor uno que vio junto con ella que le dijo a ver mejor lo verificamos si has enviado no me no me sancionaron porque si no hubiera verificado hubiera estado segura que ha enviado porque nos decía yo lo he enviado ya está hecho no hay problema pero sin embargo lo verificaron y no había enviado esa era la falta entonces no me no pues no llegué hasta que me sancione colega Ruth fue algo que ellos mismos vieron juntamente con mi asesor que le hizo dar cuenta que había que no había emitido este documento gracias este congresista no habiendo este la congresista Nelcy nuevamente sí disculpa señora presidenta una consulta para mi colega perdió algún vuelo faltó alguna este viaje de representación si bien es cierto dijo de que la señorita era bastante descuidada en ese tema y se apoyaba en otra persona para que le ayude ha perdido algún vuelo algún tipo de reunión un viaje de representación eso sería todo gracias bien hemos presentado en el PPT que al emitir el memorándum de viaje había puesto otra fecha de las cuales no vino ese día bueno se faltaba así mi otro personal es que tuvo que prácticamente realizar un nuevo memorándum y tener que emitir porque al día siguiente era el viaje o sea si no realizaba ese movimiento en el documento perdía colega entonces hubo reacciones inmediatas para solucionar este problema ¿alguna otra pregunta congresista Nelcy? no nada muchísimas gracias no habiendo más preguntas la presidencia este va a ser algunas solo para precisar señora este congresista hogarte respecto a las faltas graves señaladas por su por su persona por la señora este melisa gómez le pregunto si usted comunicó formalmente de las faltas graves tanto a ella como a recursos humanos bien personalmente con ella le comuniqué es por eso que este ella 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 pidió un plazo hasta diciembre para que le pueda accesar era un compromiso que habíamos tenido antes porque nos sentamos juntamente con mi asesor uno y le dije de todas estas acciones que ya era insostenible que ya había perdido mi confianza porque así no podía andar en mi despacho es por eso que aceptó yo es la que más bien le acepté su pedido de ella y sin embargo yo no esperé que me iba a hacer toda esta situación yo creo en las palabras de las mujeres en la honestidad en la lealtad pero mire cómo se ha aprovechado de mi benevolencia a lo que yo accedí en ese entonces pues sí está pero usted comunicó esto formalmente recursos humanos o o se quedó solamente para usted se quedó para mí junto con ella verbalmente que nos sentamos en mi despacho y hablamos en esa fecha señora presidenta congresista Ugarte en una declaración realizada por la persona por la señora Gómez respecto a que su despido fue arbitrario al encontrarse en estado de gestación y que su y que se encontraba en estado de riesgo usted tuvo conocimiento que la señora Gómez había sufrido de una hemorragia anteparto anteparto el 18 de diciembre de 2022 lo que originó una licencia de 7 días ¿qué acciones tomó usted? Sinceramente yo no sabía es más este casi no informaba sus licencias de permiso ella o sus permisos que pedía por salud e incluso porque ahí les descuentan por almuerzo creo no informaba entonces como siempre faltaba ya casi no decía nada Oresista Ugarte ¿la señora Gómez tenía acceso a su correo personal? Sí ella manejaba mi correo personal manejaba la firma digital manejaba todo porque era de confianza gracias Oresista Ugarte si no hay ninguna otra pregunta la presidencia va a invitar a ver congresista Luque Presidenta una pregunta a raíz de su pregunta sobre cuando la congresista dice faltaba permanentemente ¿no puede decir cuántos días faltó de manera permanente la extrabajadora? Si ella nos puede decir un número Congresista Ugarte bueno no tengo el número exacto pero las que hemos presentado ahora son las que tengo evidenciado pero hay más permisos que a veces llegaba tarde se iba temprano siempre pedía permiso porque también tenía una niña se le ha dado muchas facilidades para que ella pueda asistir a su pequeña niña también quisiera que le dé paso a mi abogado este congresista si le vamos a dar de todas maneras el pase a su abogado no se preocupe entonces no habiendo más preguntas la presidencia va a invitar a la señora Melisa Ivone González Gómez Cáceres quien ha sido la trabajadora de confianza separada del despacho de la congresista investigada para que presente su declaración testimonial señora Melisa Ivone Gómez Cáceres agradecemos su presencia está en que prenda su cámara en todo caso me escucha presidenta señora Melisa queremos que prenda su cámara por favor por favor si como esta buenas noches disculpe señora Melisa me podría dar 10 segunditos justo si me he presentado un inconveniente con mi hijita no paso de un minuto por favor ya no se preocupe le esperamos gracias gracias señora presidenta buenas noches muy bien señora Melisa Gómez Cáceres agradecemos su presencia y solicitamos nos diga a sus generales de ley y eso tiene que ver con su nombre y apellido su número de DNI y también este el lugar donde actualmente trabaja mi nombre es Melisa Ivón Gómez Cáceres DNI 4314 8237 y actualmente trabajo en compras del Congreso de la República señora Melisa Gómez Cáceres vamos a invitarle a prestar el juramento de ley jura usted decir la verdad en los hechos en materia de la presente investigación haciéndole mención que de no hacerlo se procederá a aplicar los mecanismos legales correspondientes señora Melisa Gómez Cáceres siendo usted la trabajadora separada del despacho de la congresista denunciada encontrándose en estado de gestación se le va a hacer las siguientes preguntas gracias no se le ha escuchado en su juramentación este señora Melisa sí juro disculpa vamos a pasar a hacer las siguientes preguntas gracias señora Melisa yo entiendo que está un poco ocupadita pero si nos gustaría primero antes escucharle su declaración para luego hacerle las preguntas mande un PPT presento un PPT adelante con el PPT señora Melisa muchas gracias buenas noches señora presidenta mi nombre como ya lo mencioné soy Melisa Gómez Cáceres y hoy me hago presente para presentar mi declaración sobre mi cese en estado de gestación como se mencionó anteriormente yo ingreso a trabajar al despacho de la congresista en febrero del 2022 del 2022 cargo de auxiliar desarrollando funciones administrativas y durante este tiempo trabajado señora Melisa puedes acércate un poquito al micrófono no se te escucha muy bien ahora sí sí mejor gracias durante el tiempo durante el tiempo que yo he trabajado en el despacho no tuve ninguna llamada de atención o quejas sobre mi trabajo tal como lo menciona la congresista yo ingreso a trabajar al despacho precisamente porque había muchas deficiencias en el tema documental y es por eso que me llaman me convocan yo no asistía al despacho buscando trabajo porque yo ya estaba trabajando en ese momento la congresista creo que ya ha manifestado en otra en otra oportunidad que fue uno de sus asesores quien me convoca ya que yo había trabajado ya anteriormente con él en otro despacho en principio yo quedo embarazada efectivamente en julio del 2022 y luego de conocimiento de la congresista en septiembre no cuando ella menciona la he escuchado ahora señora Melissa no se te escucha muy bien porfa si puedes hacer ahora un poquito si puedes repetir la última parte que has indicado por favor sí te quedaste en julio que te embarazaste en julio del 2022 en julio del 2022 y le hago de conocimiento a la congresista en su mismo despacho de manera personal en septiembre no como ella lo manifiesta que ha sido en la fecha que tuvimos la llamada de atención que una de las causales que ella indica que ha sido mi despido entonces yo niego categóricamente que al momento que ella me pide mi renuncia recién le avisé que estaba embarazada yo no espero los tres los primeros tres meses que recomienda todo doctor porque que son de riesgo sino que se lo se lo comento antes casi al mes o mes y medio de embarazo porque mis síntomas eran muy evidentes he tenido un embarazo un poco delicado tal vez también por mi edad yo tengo 37 años he estado con sangrados los cuales si han sido notificados en su momento y en su oportunidad al asesor principal posiblemente se lo habré comentado a la congresista de manera personal no por mensaje en alguna oportunidad pero todo era a través del asesor principal porque nos dijo la congresista que él manejaba el despacho entonces con él teníamos que reportarnos siempre también niego categóricamente que yo he inasistido constantemente a mi trabajo al contrario pero eso ya lo voy a comentar más adelante también debo manifestar que nunca hubo un trato similar con la técnica que también se encontraba gestando como dice la congresista un ejemplo es cuando mi compañera tuvo malestares propios del embarazo y le dieron descanso médico ella se pudo retirarse en mi caso no se dio de esa forma a mí el asesor y como lo he mencionado en las entrevistas a mí el asesor me dijo que me podía retirar si me daba fiebre es más me dijo que si gustaba me podía recostar un ratito ahí en el sillón de la congresista porque en realidad yo estaba muy mal no me dejó retirar a pesar de que fue al servicio médico ahí fue cuando me dieron el descanso médico y precisamente porque yo conocía ya la situación de cómo me trataba el asesor terminé todo mi trabajo le dije que ya estaba todo todo ok fue inclusive después del horario de almuerzo y solamente era para retirarme a las 3 de la tarde entonces ahí evidentemente no es un trato igualitario mencionó también la congresista ha mencionado a mi hija a la mayorcita la de 5 años que hubiese preferido no la mencione efectivamente si en alguna oportunidad tuve que faltar porque lamentablemente el año pasado ella tuvo una crisis fuerte bronquial como muchos niños después de pandemia ella casi llegó al asma la he tenido varias veces llevarla a la clínica y también recibí esa respuesta del asesor que según el asesor a mí no me lo dijo directamente la congresista según el asesor la congresista le había pedido que preferentemente a mi hija la lleve al doctor los sábados o sea mi hija se enfermaba un lúmenes y la tenía que llevar el sábado esperando que todo eso que siga enferma afiebrada evidentemente no es un trato igualitario con mi compañera yo no tengo nada en cuenta de mi compañera al contrario hemos sido muy buenas amigas con mucha estima y me ha apoyado en momentos en los que yo no he podido asistir que no han sido muchos que fue en este caso de memorando que ya voy comentar más adelante con su respectivo fin de pantalla estás hablando señora melisa porque no se te escucha ya a continuación se puede pueden poner la siguiente pantalla por favor en esta pantalla se puede visualizar la conversación que tuve con la congresista Ugarte respecto a mi supuesta falta de responsabilidad con mi trabajo debo indicar que respecto a la declaración jurada por la cual me llamó la atención esta efectivamente no fue tramitada en su momento fue al inicio de su pues al inicio de su mandato la congresista otorgó un correo personal un gmail al cual yo no tenía acceso y se lo digo en en estas conversaciones a mi me da el acceso a su gmail posteriormente a esta eventualidad lo siento congresista Ugarte pero usted también está mintiendo en esta ocasión no me parece justo que diga que yo tenía acceso a todas estas claves cuando no es así porque lo manejaba otra persona en ese momento me dio el acceso no recuerdo si su hija o o fue el anterior comunicador si hubieron solicitudes para el envío de la declaración jurada a mi no se me informó hasta un día antes que el asesor principal lo hizo en el chat general efectivamente lo que dijo la congresista si el asesor lo preguntó en el chat general en la noche cuando yo ya me sentía mal porque si falté al día siguiente a raíz de que de que unas semanas antes el asesor me había dicho que solamente me podía retirar si tenía fiebre estando ya embarazada yo no podía arriesgar mi estado de salud y la de mi bebé por meros caprichos del asesor porque no se preocupaba por el personal sobre el memorando de viáticos ha sido un error material si lo acepto debo precisar que no fue un viaje de la congresista porque los viajes de la congresista se hacen aparte y no fue del asesor y del coordinador parlamentario el error fue en los pasajes no en los viáticos los viáticos ya estaban tramitados ya se los había dicho y si estuve pendiente de la coordinación estuve coordinando con la señorita de la señora de compras porque yo tenía su teléfono su teléfono celular y por ahí coordinábamos directamente y yo se lo hacía de conocimiento al señor Wilbert Felices le iba indicando cómo estaba avanzando le agradecí a Janet que fue la persona que me ayudó con él para realizar el nuevo memorando y se subsanó por eso viajaron tranquilamente los asesores también con la congresista yo le he tramitado a la congresista pasajes sábados inclusive domingos cuando no haya cuando es muy difícil la atención en la TAM y siempre he estado pendiente me han llamado en la mañana muy temprano y yo nunca he puesto ninguna objeción yo no entiendo por qué la congresista indica todas estas cosas de que yo he faltado injustificadamente cosa que no ha sido así y no se lo pueden preguntar a mis compañeros yo tenía un profundo inclusive temor de faltar porque necesitaba cuidar mi trabajo como creo que todas las personas y por eso no faltaba yo he ido muy mal a trabajar tanto así que una vez la congresista vio que casi me desvanecía y ella fue la que me dijo por qué estás acá anda en la clínica y recién pude ir a la clínica después de algo tres días de lo que estaba enferma yo no he sido de faltar injustificadamente los 11 días que dice que ha presentado la congresista si son 7 días que fue a finales de diciembre los otros 4 días de repente no se han dado cuenta al momento que ya se han hecho su PPT son 4 días de descanso médico que me dieron ya actualmente en el departamento de compras cuando estuve un poco agripada y que todavía estaba el tema del COVID me mandaron a mi casa me dijeron anda atiéndete y descansa yo me quedé sorprendida y discúlpeme no es victimizarme yo le dije no no te preocupes yo quiero yo voy a trabajar no estás embarazada y estás con 7 meses anda descansa me quedé muy sorprendida del trato diferente que tuve en el departamento de compras este error material sí sí señores congresistas yo lo acepto y lo he aceptado desde el inicio yo no he mentido yo no me he justificado diciendo que la congresista o su asesor han estado mintiendo yo asumí mi responsabilidad pero señores congresistas un error material se comete a veces pero siempre y cuando se pueda subsanar yo no los he perjudicado en ningún momento no se te escucha señora Melissa sí voy a seguir estas dos observaciones dadas por las congresistas fueron el mismo día estas dos observaciones en todo el tiempo que he estado trabajando con ella lamentablemente se me juntaron y fueron el mismo día días que para mi pesar estuve ausente y no lo pude subsanar porque yo les aseguro señores congresistas que yo hubiese estado en mi oficina en la oficina y lo hubiese subsanado y no hubiese generado el malestar que generó yo ya estaba gestando y teniendo en cuenta los requisitos extremos que el asesor necesitaba para justificar un descanso médico sí opté por llamar al médico y ausentarme un solo día uno de los pocos días que me he ausentado y jamás lo he hecho como dice la congresista sin avisar al contrario como les repito yo he sido de cuidar mucho mi trabajo porque tengo una niña de cinco años y estaba embarazada y creo que cualquier persona busca cuidar el trabajo estando así cuando compras conmigo la congresista lo hizo delante de su asesor principal el señor Torres si ella no me no me dijo que me iba a despedir me pidió mi renuncia yo no miento y le pedí un tiempo para poder juntar dinero porque nadie me iba a contratar embarazada admito que en ese momento me bloqueé olvidé mis derechos porque si la congresista me estaba pidiendo mi renuncia era porque sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo y eso fue a causa también de de que su asesor la había bueno asesorado valga la redundancia si no no le dije en su momento y fue mi error decirle que estaba atentando contra mis derechos y ella lo sabía por eso ya me pedía mi renuncia y no me quitaba la confianza como lo hizo después pero luego de una conversación accedió a que yo siga trabajando es ahí cuando el asesor principal el señor Torres estalla en cólera y lo digo así él estalla en cólera y evidencia su saña en contra de mí porque empezó a decir que yo iba a viajar ese fin de semana y que les iba a pedir permiso no era así señores si iba a viajar sábado y domingo fuera de mi horario laboral y es ahí cuando recién yo sí lloro lloro de la impotencia de sentirme desprotegida porque el asesor principal sí me hostigaba y eso se lo pueden preguntar a cualquier persona que trabaja en ese despacho porque él muchas veces me ha hostigado me ha hecho llorar estando aún embarazada y eso se lo manifesté en ese momento a la congresista sí le dije literalmente que el asesor me hostigaba y no solamente a mí ella sabe por qué la secretaria anterior renunció señores congresistas ustedes saben que muchas personas queremos entrar a trabajar al Congreso de la República es un honor para que una persona renuncie es porque ya no puede más ella sabe los motivos por los cuales llorándose fue la señorita y es ahí cuando a mí me llaman no puede decir que no sabía del hostigamiento que sufríamos el personal por parte del asesor principal no se dieron cuenta que no solamente me hacían daño a mí sino también a mi bebé porque todos sabemos que los fetos sienten cuando están dentro de la barriga de la mamá la congresista ahí ya nos calmó y nos pidió que nos pidió que nos llevemos bien por el bienestar del ambiente laboral y que estemos tranquilos de ahí en adelante yo entendí que debía ser un peón que solamente acataba cualquier indicación del asesor porque en alguna oportunidad sí me dijo que me calle que yo no debía dar ninguna opinión que yo solamente maneje mis documentos disculpen yo soy yo soy licenciada en administración yo tengo especializaciones tengo mucha experiencia en la gestión pública y es precisamente por eso que a mí me llaman para ordenar el despacho de la congresista el señor insulta mi profesionalismo diciéndome sabes que tú opinas y solamente envía tus oficios dígame señores congresistas si eso no ofende a cualquier persona la siguiente pantalla por favor sobre lo que dijo la señora congresista que yo no les contestaba a los funcionarios se puede observar las conversaciones que coordinaba con los no perdón acá se observa las conversaciones que con la congresista que coordina en su momento sobre su declaración jurada y para la emisión también de su DNI ya que para el envío de la declaración jurada la tenía que firmar digitalmente debo mencionar que este trámite se realizó luego de su regreso de la semana de representación ahora sí por favor la siguiente pantalla acá se ve la conversación que la congresista mencionó sobre las supuestas llamadas que yo no respondía estas se le fueron aclaradas en su momento lo ocurrido fue porque mi celular personal se malogró tuve un accidente y se malogró y lo dejé de usar meses antes de esta conversación y yo atendía a los funcionarios de celular institucional eso se lo hice saber y ahí lo pueden visualizar se lo hice saber a la congresista por eso me sorprende que lo diga como algo que hubiese ocurrido muchas veces es más como también pueden ver yo también coordinaba con el señor Felices porque él estaba casi al 100% con la congresista coordinaba con él sobre sobre la atención a los alcaldes yo no he no he silenciado el teléfono si a veces le bajaba el tono pero no silenciado porque las personas que trabajamos con esos teléfonos sabemos que no se puede silenciar pero yo los atendía a todos o cómo podrían justificar en todo caso que a mí me mandaban a coordinar con los secretarios técnicos con los coordinadores parlamentarios con los alcaldes con funcionarios si es una persona en la que no confían y que es deficiente en su trabajo y por consecuencia también para la comunicación no confiarían para que haga gestiones con los ministerios al contrario en realidad a mí me sorprendía porque usualmente ese trabajo lo hacían los asesores principales o los asesores de los despachos más que nada por un nivel jerárquico pero en este caso los hacía yo el asesor principal no lo quería hacer ¿por qué? porque bueno los coordinadores parlamentarios a veces creo que tenían problemas también con él sobre las sesiones que menciona la congresista acá pueden visualizar que yo le mandaba los links un día antes y le volví a reiterar al día siguiente muy temprano mientras yo atendía a mi hija para que vaya al colegio pero mi sentido de responsabilidad no me permitía dejarlo en el aire o después responder la señora congresista yo se lo envié ayer no me daba el tiempo de hacerlo el mismo día siete y media de la mañana adicionalmente también se lo hacía de conocimiento a los asesores que son los encargados de cada comisión que son los que están incluidos en los chats que tienen las comisiones pero a mí me dieron esa responsabilidad y así la acepté y y él y estaba al tanto de la agenda y de las sesiones para que la congresista pueda ingresar seguramente en algún momento no tuve acceso porque como quien se puede ver un momento yo no tenía acceso tampoco a su correo a su correo institucional para verlo de las plataformas luego ya me los dieron y ahí fue cuando ya pude manejarlo de manera más eficiente quiero mencionar que durante el tiempo que elabore no tuve mayores observaciones a mi trabajo al contrario inclusive el mismo asesor roger torres valoró el trabajo que había hecho con la parte documental del despacho en el despacho no habían documentos documentos de los oficios no había un registro no había notificaciones él constantemente se quejaba de que no estaban los cargos de notificación me sorprende categórico me sorprende que la congresista haya hablado de mi trabajo cuando ellos muchas veces lo han alabado señora presidenta por su intermedio decirle a los miembros de la comisión de la comisión acaso dos meses tres meses no son suficientes para que un empleador sepa si el personal que han contratado cumple con el trabajo encargado que solamente se da cuenta de estos errores al momento que hago de conocimiento mi gestación fueron casualidades o realmente hubo una intención no lo sé siguiente pantalla expongo un momento en el cual el señor Felices me llamaba insistentemente para una coordinación yo no podía contestar en ese momento porque estaba en una llamada con la TAM viendo el pasaje precisamente de la congresista recuerdo claramente que en eso en esa oportunidad había mucho tráfico con la línea de la TAM y me demoré más de una hora en hacer esa reservación él llama molestísimo a una compañera para hablar mal de mi persona y decirle que seguramente estaba sin hacer nada porque de esa forma me trataba muchas veces pasó por mi sitio estando embarazada mirándome y diciéndome ¿estás enferma? ¿por qué? porque estaba con los síntomas de los primeros meses de embarazo porque estaba ojerosa estaba de caída y no tenía mejor frase que decirme eso si estaba enferma y tenía que quedarme callada porque precisamente no quería tener ningún problema porque era su personal de entera confianza de la congresista y sabía que me iba a ir mal y yo le contestaba la siguiente pantalla acá pueden ver una conversación entre el asesor principal Roger Torres y una compañera de trabajo que fue la que me apoyó durante esos siete días de descanso médico que tuve porque tuve un sangrado estaban coordinando mi asistencia de la última semana del año 2022 ¿por qué? porque se había dispuesto que se haga que todo el despacho trabaje de manera remota pero él pedía que yo trabaje en horario el horario completo porque venía de un descanso médico yo le dije a Sonia porque él no me llamó directamente pero yo no tenía ningún inconveniente podía ir suave ya habían pasado mis siete días de descanso médico había tomado mi medicamento ella en realidad sí se preocupó se puso empática y le pidió le pidió que que no vaya de manera completa que vaya hasta la una que vaya el martes porque si había algún documento lo pueda atender y así lo hice asistí al despacho sola porque era mi trabajo no tenía ninguna queja sin embargo el señor Torres sí me llamó a decirme bueno tú has estado prácticamente vacacionando me lo dijo de esa forma nuevamente no me victimizo señores congresistas pero no es manera de hablar a ninguna persona estando o no estando embarazada y esos eran los tratos que yo recibía y tenía que quedarme callada para cuidar mi trabajo porque sabía que a mí no me iban a creer que la señora congresista ha dicho que ella no sabía sobre mi descanso médico no es posible porque yo mandé mi descanso médico el domingo en la noche me parece o temprano se lo manda el asesor no se lo manda la congresista porque en realidad los señores congresistas tienen cosas tal vez más importantes que hacer que ver un descanso médico de una persona cuando tienen a su asesor principal que maneja el despacho según lo que dijo la congresista pero sí yo siempre siempre he sido muy respetuosa y como les he dicho yo iba a trabajar enferma e inclusive iba a trabajar con gente con COVID en el despacho yo estando ya embarazada se lo comenté a la congresista el asesor principal también lo sabía y cuál fue la respuesta no pues si ya tiene uno COVID ya estamos todos enfermos gracias a Dios yo no me contagié ni dos personas más que estuvimos pero los otros sí así nos han expuesto yo ya he tenido dos veces COVID yo no sé cómo hubiese podido reaccionar mi cuerpo a una tercera vez estando embarazada cuando uno está embarazada también está más débil pero dice la señora congresista que yo faltaba injustificadamente el 3 de enero prácticamente luego de mi descanso médico me comunican que la señora congresista había decidido cesarme por favor lo siguiente les dije que no estaba de acuerdo que iría a recursos humanos y a la presidencia porque yo tenía derechos por mi estado de gestación no le dije en ningún momento que le iba a denunciar les dije inclusive que yo entendía la situación de la congresista seguramente podía cambiar de personal no sabía cuáles eran sus motivos en realidad porque desde la fecha que conversamos ya no había había habido mayor no había habido ningún vamos a llamarle conflicto o falta mi trabajo ellos me recordaron el supuesto acuerdo que habla la congresista y les diga que estaban atentando contra mis derechos y la de mi bebé y ellos me dijeron muy apenados en la conversación que tuvimos que ya se lo habían dicho a la congresista pero que no los escuchaba ellos sabían que estaban haciendo mal y que no había ninguna justificación para mi despido ellos aceptaron el valor de mi trabajo inclusive le pedí al asesor principal al señor Royce Torres que me permita poder ir a presidencia antes de las 5 que yo le dejaba todo el despacho ordenado que no tenía mayor pendiente y me dijo que sí que vaya que no había ningún problema yo estuve parada con 6 meses de embarazo todo el día hasta la noche 7 u 8 de la noche no recuerdo bien y eso lo pueden ver los otros congresistas a los que también pedí ayuda había sesión de pleno ese día me llaman y me dicen que la congresista me quería denunciar porque no había hecho mi cese por favor puede poner la siguiente pantalla ya no hay otra pantalla este es el último sí me dijeron que la congresista me quería denunciar que estaba muy molesta entonces yo le le pedí inclusive al señor Wilber que estaba con ella que por favor me dé un día más solamente un día le estaba pidiendo para ver si podía por ahí hacer algo para que de repente no quedarme en su despacho sino de repente alguien me podría llamar al servicio o alguna comisión y ahí se puede notar se puede leer lo que me responde que mejor le llame yo porque él se sentía mal que no podía hablar con la congresista un personal de su entera confianza que no podía hablar con la congresista igualmente el señor Roger Torres también indica ahí ahí estoy compartiendo también el chat donde el asesor principal de la congresista el señor Roger Torres acepta que el accionar de la congresista era porque estaba pasando por una profunda crisis no era porque yo había trabajado mal sino porque ella estaba mal y que tampoco él no podía hablar con la congresista para ese para ese para ese mes hago recordar fue el intento de de golpe del expresidente Castillo según su asesor quedó quedó afectada la congresista por esto yo conversé con estas dos personas sobre mi cese la congresista no me llamó no me dijo nada no me no me dio ninguna explicación o algo para decirme que me estaba cesando embarazada luego el asesor principal también me me escribe y me dice cómo estoy que va a hablar con que si lo llaman de presidencia o de oficialía mayor y va a abogar por mí señores si yo soy una mala trabajadora en qué cabeza cabe que el asesor va a pedir que me contraten yo no abandoné mi puesto de trabajo como lo manifestó la señora congresista yo no quise denunciarla yo no quise vengarme es más mi versión siempre fue que yo entendía la congresista que estos puestos eran así como ella lo ha comentado lo ha puesto en su PPT en mi entrevista yo no la no la no la he acusado de hostigamiento ella tampoco sino que yo entendía cómo eran estos puestos de trabajo y yo entré así sabiendo todas las personas que entramos efectivamente sabemos que en cualquier momento nos pueden cesar justificada o no justificadamente y no tenemos por qué pensar que es algo personal solamente que estos puestos de trabajo son así no pensé que tendría que llegar a ese extremo de denunciar públicamente mi caso yo he sido también expuesta mi bebé ha sido expuesta mi rostro está en las noticias y no es agradable ahora he tenido que venir a la comisión de ética para mí no no me hace sentir bien por lo único que podría decirme que me hace sentir bien es porque no van a haber otros casos tal vez de injusticia de esta manera no pensé que tendría que llegar a este extremo ya que confiaba que en el poder del estado donde se aprueban se aprobaron leyes en beneficio de las madres gestantes en realidad no pensé que podrían ir en contra de esas leyes bajo la premisa de que era un personal de confianza y que eso bastaba para no cumplir la ley yo congresista Ugarte no tengo nada en contra de usted es más yo no la he acusado a usted de hostigamiento puede ver los videos señora melisa vamos terminando disculpe por si por su intermedio señora presidenta yo no le acusaba a la congresista de ninguna de hostigamiento ni de nada particular y no tengo nada en contra de la señora congresista no me quiero vengar ni nada yo solamente estaba abogando por mis derechos y los derechos de mi bebé eso es todo señora congresista señora presidenta muchas muchas gracias señora melisa gómez cáceres vamos a pasar si alguna de las congresistas quiere hacer alguna pregunta la palabra presidenta la palabra congresista luque congresista Ugarte gracias presidenta estoy un poco delicada de salud tengo varias preguntas para que se nos pueda precisar si la señora melisa nos puede detallar quien la convoca a laborar si nos puede dar el nombre de quien la convoca y que funciones se le precisó que iba a cumplir en el despacho la congresista Ugarte esa era melisa y claro a mi me convoca su asesor dos en ese entonces de la congresista el señor roger robert lázaro me llamó para preguntarme si deseaba trabajar porque la parte documental estaba bueno no había parte documental en su despacho básicamente fue eso que necesitaba que maneje la parte documental del despacho ya lo de las demás funciones se fueron dando en el tiempo gracias congresista lo que si usted ha mencionado que se embarace en julio y que comunica su estado de gestación en septiembre usted nos puede precisar la fecha exacta en la cual usted comunica su estado de gestación y si esa fecha usted le comunicó a la nos puede confirmar aquí si le comunicó o no directamente a la congresista ahogarte señora melisa si fue en septiembre la fecha exacta no le sabría no 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 recuerdo entré al despacho de la congresista para hablar con ella directamente de una forma amical en realidad muy porque ella siempre nos decía que éramos una familia se alegró me felicitó hasta bueno hasta que ingresó su asesor y dijo que ya iba a empezar con los permisos y los descansos médicos que en ese momento yo lo lo quise tomar como una mozonada de parte del asesor y me sonreí congresista Luque si si en esta comunicación usted luego de que usted le comunicó en septiembre usted no recuerda la fecha usted le informó a la congresista de manera expresa se lo dijo de manera verbal que su embarazo era delicado tenía situaciones de riesgo usted le hizo esa precisión a la congresista Garte en algún momento señora Melissa me diría decir que me acuerdo y se lo hice a saber directamente lo que sí recuerdo es que yo sí lo he comentado porque no no he tenido reparos ni pudor en realidad en ese aspecto de decir inclusive a los a los hombres del despacho que estaba que si falté algún día porque me parece que así ha sido aparte de ese descanso médico de diciembre uno anterior un día me parece también fue por sangrado no recuerdo si la congresista se lo dije pero antes del despido en enero este descanso médico de de siete días sí ha sido de su conocimiento gracias si si nos puede precisar cuántas licencias oficiales ha tenido es decir me refiero a licencias otorgadas por la oficina de recursos humanos del congreso y cuántas licencias no oficiales de recursos humanos ha tenido es decir aquellas que no fueron licencias pues por salud si usted puede precisarnos bueno la única licencia cuando estuve en el despacho de la congresista fue la de diciembre y luego he tenido la de cuatro días o dos dos más de dos días cada uno en el área de compras sobre licencias no justificadas de repente poder interpretarlo no les sabría decir habrán sido tal vez dos que le dije al asesor principal y que han sido también debidamente recuperadas yo los permisos que le pedía al asesor precisamente para no tener ninguna dificultad los compensaba a pesar de que mis compañeros no lo hacían y ese es el trato diferenciado al que del que yo hablo he tenido compañeros que hasta de viaje se han ido se concentra en la pregunta por favor señora perdón bueno creo que ya contesté consista Ruth y mi última pregunta es respecto a lo que aquí ha manifestado porque ha dicho que ha recibido hostigamiento por parte del asesor principal entonces usted podría detallarme o mencionar para que quede más claro a qué se refiere con hostigamiento y desde qué momento se presenta se presenta desde antes que usted ha sido estado ha comunicado su gestación o después que se ha generado su gestación y si ese hostigamiento fue fue de parte suya informado o comunicado a la congresista hogarte nada más señora melisa el hostigamiento que yo he sentido por parte del señor Torres y fue antes de mi embarazo donde ha mandado inclusive a personas a decirles que que no hable que no que no dé opinión luego ese sentido del hostigamiento como el ejemplo que vi de que que no tenía permisos para por ejemplo si mi hija estaba mal que se enferme un fin de semana alguna vez si me dijo melisa por si acaso estás en la cuerda floja tenía gestos para conmigo que no no entendía bien por qué lo hacía yo siempre pensé que era una discriminación al puesto inclusive de secretaria porque ya habían habido dos personas anteriores a mí que también habían sufrido de esto y la congresista Ugarte sabía de esto porque el día que hablamos se lo manifesté llorando entonces lo estuve llorando que fue tolerar la hazaña la hazaña con la que Torres hablaba era una cuestión de gestos que tenía en sus ojos y en su mirada hacia mi persona que luego también cuando salí y él salió se lo manifestó otra persona ¿cuál es esta Luque? ¿cuál es esta Bárbara? Sí gracias presidenta yo tengo algunas consultas sobre el tema en general porque aquí yo veo que hay un tema una situación entre el asesor y la denunciante pero no veo cuál sería la relación real con la congresista dado que tanto la señora Melisa como la propia congresista están exponiendo un poco un acuerdo que tenían entre ambas pero además un respeto que ha habido entre ambas entonces con ello presidenta yo quisiera saber cuando se refiere al hostigamiento si podría precisar por parte de quién era cuál de los asesores cuál es el nombre del asesor adelante de Cera Melisa como lo he mencionado de parte del asesor Roger Torres Pando cogresista Bárbara gracias presidenta también quiero consultar porque en uno de los chats que presenta la señora Melisa sobre la última conversación que tiene señor Roger Torres no sé si presidenta pudiese poner la diapositiva la última diapositiva antes del gracias por favor eso congresista ¿verdad? la última presidenta creo sí creo que si lo podría agrandar porque de aquí no lo veo creo que esa es sí esa esa presidenta eso es ya sí aquí presidenta ella nos precisó que ante el pedido de ella que le dé unos días más pese a que el acuerdo era que se quedaba hasta diciembre por parte tanto de Roger como del otro congresista hubo la propuesta de que en caso hagan la consulta o pregunta o pidan referencias desde presidencia u otro ellos iban a tener una una respuesta correcta y lejos de que eso le gustara a la denunciante ella lo toma como porque si yo he sido mal en mi trabajo entonces me van a hacer una recomendación buena entonces quisiera que ella me pueda precisar ese punto porque en la conversación que se da de la exención de tiempo que ella solicita pareciera que el propio asesor del cual ella hace referencia el señor Roger Torres finalmente le da como que una propuesta de solución entonces quisiera que ella nos pueda precisar esa acción por favor señora Melisa no le entendí bien disculpe congresista me parece que es por la conversación que he tenido con el señor Roger Torres efectivamente para precisar la pregunta lo que pasa es que hay una denuncia de parte de que existe un hostigamiento por parte del señor Roger Torres y que cuando llega el tiempo en donde se cumple el acuerdo que tenía la señora Melisa con la congresista Cati Ugarte ella solicita por favor que se le dé unos días más para que ella siga buscando una oportunidad de trabajo en otro espacio a lo que ella señala que ya había conversado con presidencia entonces lo que vemos aquí es que el propio Roger Torres le pone hola cómo te fue con el apoyo que te va a brindar presidencia del congreso no y ella le pone todavía nada Roger yo hoy tendría que firmar contrato si no ya mi desesperación estaría en otro nivel y él le pone pucha lo siento entonces pregunto sobre esta conversación para que ella nos detalle un poco porque una persona en lo personal que tiene un conflicto con alguien jamás estaría preocupado por la situación de la persona o cómo quedaría la persona entonces para que ella pueda precisarlo por favor señora Melisa esta conversación fue al día siguiente al día siguiente o a los dos días del despido yo también me quedé muy sorprendida cuando me inscribió pero y también por eso le contesto yo lo que creo y bueno estaba tratando de creo que cualquier persona y más tendría que indagar cómo está viendo la situación de la persona que han cesado y que saben que pueda tener un conflicto en el despacho luego de esta conversación yo ya no tuve mayor mayor vínculo con el señor Roger Torres hasta que dijo que me iba a querellar congresista Bárbara sí sí presidenta la búsqueda o las preguntas que hago justamente para entender un poco el contexto debido justamente que estamos en una audiencia yo desconozco a todos los miembros de aquí son la única persona que se puede conocer solo por el pleno es a la señora Ugarte pero más allá de eso lo que sí me gustaría es que de esto presidenta haya un buen precedente para evitar cualquier situación que pueda involucrar indirectamente a los congresistas que desconocemos de repente de algunos hechos entonces lo que yo quisiera saber es aquí por ejemplo el propio Roger Torres le pone no sé si yo pueda hablar con alguien para que te envíen al servicio entonces aquí presidenta se ve que existe de parte del despacho no puedo decir la congresista porque la congresista no figura por aquí pero de parte del despacho un intento de que la persona no se quede en el aire entonces pese a que había un acuerdo y ese es un tema también presidenta que ha confirmado la denunciante sobre el acuerdo del tiempo y que a parecer la otra parte cumplido con el tiempo era la preocupación de tenerla entonces sí me gustaría saber presidenta si en algún momento cuando nos cuesta lo de su niña lo de su pequeña de ir al a llevarla al médico cómo quedó ese día o sea finalmente pudo llevarla cómo hizo qué pasó ese día señora Melissa en particular ya no volví a pedir permiso para no te escuchamos señora Melissa en ese caso en particular ya no 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 volví a pedir ningún tipo de permiso ordenaba bueno le administraba el medicamento felizmente ya fue después de que ya pasó por el neumólogo mi niña y si necesité algún permiso lo compensaba recuperaba las horas me quedaba hasta más tarde congresista barbara sí sí presidenta el tema es cuando me dice compensaba en realidad o sea no hay un horario de trabajo este del personal de confianza establecido no se toma como el mismo horario en este caso de funcionamiento del parlamento que es de nueve a cinco más o menos pero en muchas oportunidades este presidenta nosotros que nos quedamos hasta las pasadas las diez once de la noche varios del personal también se quedan a esa hora y uno a veces trata de manera de repente informal por ejemplo un día al día siguiente que puedan entrar un poquito más tarde o de repente puedan comenzar en la semana o sea hay muchos factores porque los sábados y domingos presidenta que nos toca también trabajar muchos del personal también asisten con nosotros entonces de repente ahí presidenta hay como que un vacío también para el personal de confianza de no saber cómo podremos nosotros también como congresistas cuidar esa valoración de tiempo y se generan esos espacios pero siempre presidenta podrían haber algunos formatos que nos puedan salvaguardar por ejemplo el utilizar los medios cuando hay un incumplimiento o una falta por parte del personal y ahí yo quería preguntarle presidenta si existía de repente algún procedimiento para que puedan pedir permiso por algunas situaciones no sé citas médicas llevar por ejemplo o asistir a la actuación de tu pequeño no sé existía algún procedimiento algún momento les han dicho simplemente de plano no salen no pueden acudir a las citas médicas ¿ha habido eso en algún momento? Tejera Melissa estaba preguntando a mí bueno como lo mencioné también en mi declaración yo ya yo he evitado muchas veces pedir permisos inclusive he dejado de enviar a mi hija al colegio a alguna actuación para que no resienta mi ausencia entonces opté por esa alternativa de solución no enviar a mi hija a algún evento en el colegio que sea dentro de mi horario laboral en colegio si está Bárbara si si presidenta yo quiero justamente precisar ahí si es que en algún momento no pudo llevarla a la actuación porque no le dieron el permiso o sea existió un pedido para para llegar porque la semana pasada mi niña ha tenido el día domingo también una actuación presidenta la cual no iba a poder asistir y opté también como muy bien lo he hecho y creo que cuando uno es madre entiende esta situación de preferir no enviarla y para que no se sientan mal por esa situación pero yo quisiera saber presidenta si es que ella solicitó el permiso y no se lo dieron en algún momento ya sea el señor Roger o alguien al cual usted constantemente de repente se comunicaba por whatsapp por correo por cualquier medio y le dijeron sabes que Melisa no vas a poder asistir señora Melisa no recuerdo pero ya después de las dos frases que me dijeron que preferiblemente mi hija se enferma los fines de semana y luego cuando mi hija estuvo con fiebre toda la madrugada y tuve que que no dormí hasta las seis de la mañana con ella y tuve que ir a trabajar a las once y ahí fue cuando me dijeron que estaba en la cuerda floja ya opté por no pedir permisos respecto a mi hija luego los permisos que tuve por mi estado de gestación si los tomé muy temprano y pedía mis citas a las siete y media de la mañana precisamente para no pedir los permisos por la primera vez que fui a mi primera cita médica que me empecé a atender en la clínica una de Miraflores el asesor preguntaba insistentemente a las otras señoritas si ya sabían dónde estaba y cuando yo llegué me preguntó en qué clínica te estás atendiendo en la una de Miraflores pero por qué tan lejos entonces y eso que llegué nueve de la mañana entonces yo optaba en realidad por cuidarme mucho respecto a los permisos o alguna ausencia dentro de mi horario laboral porque como he resaltado bastante durante mi declaración trataba de cuidar en lo posible en mi trabajo ahora sí está Bárbara sí 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 actualmente la normativa permite que se solicite licencia con goce creo que es máximo tres o cuatro horas no tengo ahorita el dato preciso para temas de médicos ¿no? este asistencias a citas etcétera no importa que sea dentro del horario laboral tú puedes solicitar la licencia con goce obviamente siempre y cuando la solicites a través del documento oficial del Congreso de la República entonces sí había una normativa de protección y en el caso de que hubiese existido un pedido por ejemplo por parte de la señora Melisa y que no hubiese atendido o la congresista Cati Huarte o alguien de su despacho en ese momento ellos estarían frente a una situación este complicada pero este presidenta yo ahondaba en la pregunta para saber de repente en qué parte ingresa la congresista entonces ahí quiero preguntarle presidenta a la señora Melisa para terminar si es que en algún momento usted se dirigió directamente a la congresista Cati Huarte sobre un hecho similar al que ha indicado y ella tenía una negativa adelante señora Lucía es de Melisa no la congresista Huarte jamás me directamente a mí no me ha dicho nada similar como que no puedo al contrario como lo manifesté ella fue una de la persona que me dijo que me vaya a atender cuando casi me desvanezco en su oficina congresista Bárbara termine presidenta congresista Huarte gracias presidenta bueno hemos escuchado atentamente aquí la situación es la señora Melisa con mi asesor está claro la situación conmigo no hay ningún problema yo no he hecho falta alguna es más hemos presentado todas las pruebas de las cuales lo corrobora ella misma con todo lo que ha declarado un ratito este congresista Huarte estás empezando su alegato ya le quiero hacer una pregunta a la señora Melisa señora Melisa usted trabajó en la bancada de Perú Libre señora Melisa y por qué fue despedida la bancada de Perú Libre según lo que me dijo el congresista Gualdemar Cerrón el mismo día porque yo asistí a trabajar y ese mismo día me dijo que estaba cesada fue por un tema que tenían que cambiar de personal y me la presentó a la señorita nos sentó a ambas en su despacho me la presentó a la señorita para hacer la entrega de cargo una pregunta por intermedio la presidencia por su intermedio presidenta me puede confirmar si el despido fue por perder proyectos que no se emitió en su oportunidad en la bancada señora Melisa ha sido así yo nunca he perdido ningún documento congresista este yo creo que hay que concentrarnos en las preguntas porque aquí no es una pregunta de cuestionamiento al trabajo que está haciendo acá la señora Melisa presidenta justamente las preguntas son porque el despido también de la bancada ha tenido una consecuencia es por eso señora presidenta mi pregunta acá el tema específico es el embarazo bien yo le pediría a usted antes de terminar señora presidenta que le dé el paso a mi abogado que está esperando para poder también dar los alegatos a lo que he expuesto señora Melisa le agradecemos su participación este ya estaríamos este vamos a vamos a darle el tiempo ahora el señor abogado sí este con cistaluque sí presidenta en vista de que se van a pasar a los abogados y luego hoy alegato no se ha previsto que se cite aquí al asesor porque se ha mencionado y creo que hay que aclarar bien este tema del hostigamiento porque es parte de los hechos congresista lo que lo tenemos presente al abogado al asesor acá buenas noches presidenta le saluda a miguel abogado de la congresista katy guard buenas noches este momentito por favor gracias Congresista Rutru, que precise por favor el pedido. Como dijo la trabajadora, de posibles hostigamientos que fue realizado por su asesor principal y que era de conocimiento la congresista. Hoy la trabajadora ha dicho exactamente lo mismo. Entonces, por eso mi pedido. ¿Por qué razón no se ha citado al asesor principal? Porque me parece importante que el señor haya sido citado para dilucidar este tema porque está amarrado al tema del cese. Porque además aquí en la audiencia, desde mi evaluación, creo que es importante que se aclare cómo se manejaba su despacho. Porque aquí prácticamente lo que la trabajadora ha señalado es que el manejo lo tenía el señor asesor. Congresista Rutru, que esté de acuerdo a lo que se me está indicando aquí el equipo técnico, es efectivamente, lo citamos normalmente al abogado, al asesor, como corresponde. Y estuviéramos suspendiendo esta audiencia, ¿no? Para que justamente se siga el debido proceso y no rompamos con lo que además se estuviera generando un desorden, ¿no? O sea, al asesor y entonces, si queremos escuchar a todos y además como se ha hecho la vez pasada también, se ha suspendido o se ha continuado una audiencia, pero citando formalmente a las personas que tenemos que citarlos. Yo también propondría eso, congresista, y además si todos y todas estamos de acuerdo, suspendemos la audiencia. Presidente, quisiera que mi abogado termine con el alegato, porque esto no estaba previsto en la agenda, Presidente. Respecto a los alegatos, congresista Ugarte, eso lo tenemos que hacer al final, a partir de la participación del asesor y luego ya empieza con el abogado. O sea, eso va a ir la parte última. Porque si suspendemos ahorita la audiencia, no lo puede ser ahorita el abogado. Tiene que escuchar a todos y luego a partir de ellos se le da aligato. ¿Le parece? Así es el procedimiento. Gracias, Presidenta. Entonces, el día de hoy se va a suspender teniendo en conocimiento que la señora Melisa no ha presentado ninguna prueba a lo que ha mencionado. Pero aquí la situación clara está que el controvertio que tenían era con mi asesor, de las cuales también voy a exigir que pruebe lo que ha manifestado, porque son palabras. En función a eso, la colega Ruth también está preguntando. Eso sería ya parte de los alegatos que también usted presentaría el día que citamos a la audiencia. Muchísimas gracias, congresista Ugarte. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar al 5.7 con el expediente número 118, 20, 22, 20, 23, seguido contra la congresista Rocío Torres Salinas. Señores congresistas, vamos a iniciar la audiencia en el expediente 118, 20, 22, seguido contra la congresista Rocío Torres Salinas. Invitamos a la congresista Rocío Torres Salinas a expresar lo conveniente respecto a los hechos en materia de la presente investigación. Congresista Rocío Torres Salinas hace uso de la palabra. Gracias, presidenta. Buenas noches. Buenas noches, queridos colegas, por su intermedio, presidenta, a todos los integrantes de la Comisión de Ética. Presidenta, niego tajantemente todos los cargos que se me atribuyen por ser falsos. Presidenta, Dios perdone el pecado, más no el escándalo. Estoy acá por un reportaje periodístico, perverso, calumnioso, donde fui tratado como culpable. No por lo que hice, sino porque soy víctima de un plan maquiavélico, donde el objetivo es desacreditar nuestra institución. Presidenta, a continuación voy a presentar mis descargos. Los días, el día domingo 2, 9 de abril y 1 de mayo, se emitieron tres reportajes periodísticos en el programa Punto Final de Latina TV. Bajo el infame título, la bolsa de la tía Rocío, en el que se presume maliciosamente que mi sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra, habría recortado el sueldo del personal de mi despacho en mi nombre y en mi beneficio. Presidenta, con su permiso para pasar el PPT. Adelante, a poner el PPT, Elita, por favor. Presidenta, también para hacer el conocimiento que estoy con mi abogado, el doctor Rodolfo Reina. Sí, el abogado en su momento tendrá que hacer su presentación indicando su número de colegiatura. Sí, su nombre, apellido, número de colegiatura, como corresponde. Gracias, presidenta. Rechazo tajantemente que mi persona haya exigido o coordinado depósito alguno. Mi única cuenta bancaria con la que cuento, presidenta, valga la redundancia, es del Banco de la Nación. Ningún trabajador o ex trabajador ha denunciado que yo haya coordinado o dispuesto aporte alguno. Cada uno de ellos ha explicado los motivos de su relación con el señor Juan Daniel Pérez Guerra. En su momento, presidente, he tomado acciones inmediatas. La primera acción que tomé fue publicar un comunicado en el que señalé que solicitaré una investigación exhaustiva. El comunicado fue público, presidenta. La segunda acción fue tomar, al tomar conocimiento, denuncié al señor Juan Daniel Pérez Guerra ante la fiscalía por el supuesto delito de estafa. La tercera acción fue, a pedido mío, solicité a mi bancada de Alianza para el Progreso mi licencia de la Comisión de Ética. La cuarta acción es que me he puesto a disposición de la Fiscalía para las investigaciones del caso con la carpeta fiscal número 103-2023. La quinta acción fue solicitar al personal de mi despacho sus descargos sobre la relación sostenida con el señor Juan Daniel Pérez Guerra. Presidenta, a continuación le voy a mostrar el descargo de los trabajadores del señor Jesús Humberto Sierra Tapia señaló textualmente. El 30 de junio del 2022 he realizado un préstamo personal de naturaleza dineraria al señor Juan Daniel Pérez Guerra a través de una transferencia interbancaria del BCP al Interbank, el mismo que fue respaldado con dos letras de cambio, pagaderos a 60 y 90 días, los cuales fueron pagados en su oportunidad al término del plazo previsto. De la señorita Estefanía Rosana Carlos Zúñiga señaló textualmente. Desde el año 2020-2021 participo como promotora y fundadora del movimiento regional Rescatemos Loreto y para tal efecto he colaborado con mi propio trabajo y recursos para su organización y búsqueda de inscripción, incluso contribuciones con mi propio peculio a lo largo de los años 2022 y 2023 en distintos momentos a través del señor Juan Daniel Pérez Guerra, responsable de las finanzas y logísticas del movimiento regional. La señora Cecilia del Pilar Salazar Matos señaló textualmente. Durante varios meses de los años 2021 y 2022 he realizado contribuciones para la formación del movimiento regional Rescatemos Loreto, dado que como loretana integro esta organización política regionalista, siendo miembro fundadora e integrante de su comité directivo, recalcando que estas contribuciones las he efectuado a través del señor Juan Daniel Pérez Guerra, tesorero del movimiento regional. El señor César Augusto Macedo Bombánce textualmente dijo que en ejercicio de mi libertad política vengo impulsando junto a un grupo de ciudadanos el movimiento regional Rescatemos Loreto, el mismo que integro en calidad de miembro fundador y directivo y es para tal depósito que efectuó aportaciones voluntarias durante meses diversos en los años 2021 y 2022, siendo que fueron entregados al señor Juan Daniel Pérez Guerra, tesorero del movimiento regional. El señor Hans Rodríguez Vela señaló textualmente. Por mi propia voluntad y decisión, he realizado transferencias bancarias al señor Juan Daniel Pérez Guerra por el apoyo de obras sociales en la región Loreto, dado mi compromiso humanitario y solidario con las mismas. Dichas colaboraciones no requirieron la aprobación o participación de nadie más excepto mi persona. En nada tuvieron que ver la congresista Rocío Torres. El señor Romer Antonio Vela Flores señaló textualmente. En noviembre del 2022 efectuó dos depósitos al señor Juan Daniel Pérez Guerra de 100 soles y 500 soles respectivamente en calidad de préstamo. De la señorita Abigail García Díaz señaló textualmente en el mes del en el mes de diciembre del año 2021 realicé una transferencia económica de mi cuenta personal. El BBVA a la cuenta del señor Juan Daniel Pérez Guerra por la suma de dos mil soles, monto que fue producto de un préstamo personal que me solicitó el señor en mención. De la señorita de la señora Natalie Flor Rubio y Yatopa señaló textualmente. En febrero y mayo del 2022 efectuó los depósitos al señor Juan Daniel Pérez Guerra por 100 soles y 700 soles respectivamente en calidad de devolución del préstamo que había efectuado el mes de enero del 2022. Fundamentos de derecho. Primero, la responsabilidad penal o administrativa supone una acción o conducta personal e indelegable. Como lo señala la ley, la doctrina y la jurisprudencia, la responsabilidad tanto administrativa como penal es exclusiva de quien la comete. Ningún personal asignado a mi cargo ha formulado denuncia alguna contra mi persona. Las personas aludidas en el reportaje han declarado las razones por las cuales se efectuaron algún tipo de depósito o transferencia al señor Juan Daniel Pérez Guerra, siendo dichos motivos completamente ajenos a mi persona. Segundo, sobre la afectación al principio de legalidad y tipicidad. El borrado de un chat con el señor Juan Daniel Pérez Guerra, captado de manera ilegal y afectando mi derecho a la intimidad desde las galerías del hemiciclo del Congreso, dicho acto intenta ser interpretado como una falta incriminatoria en mi contra. Sin embargo, presidenta, el Tribunal Constitucional con los expedientes 00002-2021-PI-TC con fundamentos 30 y 48 y el expediente número 00197-2010-PA-TC con fundamentos ha establecido que no puede haber falta o delito si no existe de manera explícita una forma que proscriba la conducta en materia de incriminación. Acá tengo las jurisprudencias del Tribunal Constitucional, presidenta. Bajo el principio de legalidad y tipicidad, borrar un WhatsApp constituye una falta o un delito. Borrar un chat privado no puede ser utilizado para establecer una sanción o presumir el mismo como fuente de culpabilidad. Hacerlo constituiría una afectación al principio de legalidad y tipicidad prevista en la legislación peruana y reafirmada por la jurisprudencia nacional e internacional. Sobre el WhatsApp. Presidenta, reconozco que borrar el WhatsApp fue una reacción espontánea y natural. La acostumbro siempre a hacerlo. Estaba y estoy segura que esta denuncia tiene móviles políticos. La manera como manejé este punto en particular puede ser visto cuestionablemente, más no inculpatorio. Tercero, sobre el artículo primero del Código de Ética. No existe duda de mi vocación de servicio y mi compromiso con el Estado democrático, como podrán apreciar en los registros del Congreso de la República. No solo como congresista, sino también como presidenta en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Cuarto, sobre el artículo segundo del Código de Ética, presidenta, reafirmo durante estos casi dos años de labor parlamentaria me he desempeñado cumpliendo los principios de independencia, transparencia, honradez, veracidad, respeto, tolerancia, responsabilidad, democracia, bien común, integridad, objetividad y justicia. Quinto, sobre el artículo cuatro literal A del Código de Ética, rechazo totalmente cualquier acto que haya tentado contra la institucionalidad del Parlamento. El orden público, las buenas costumbres, insto, no existe ninguna denuncia en mi contra, más allá de un escándalo mediático, el mismo que yo no he generado ni deseado. Seis, sobre el artículo tercero literales C, E, G y J del Reglamento de Ética, esta norma prescribe que la conducta parlamentaria está sujeta a los principios de honradez, respeto, responsabilidad, integridad, lo mismo es que he cumplido en todo momento. Afirmar lo contrario no pueden ser tomados como prueba. Séptimo, sobre el artículo octavo, numeral 8.6 del Reglamento. El parlamentario no debe solicitar al personal de Congreso a su cargo contribuciones económicas de ningún tipo. En tal sentido, reafirmo, jamás he solicitado contribución, pago, aporte alguno. Por ello solicito que se valoren las declaraciones juradas notariales que han presentado cada uno de los trabajadores y que desvirtúan toda imputación. Octavo, sobre el artículo 382 del Código Penal. Dicho artículo señala que el funcionario o servidor público que abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial será reprimido con pena primativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años y inhabilitación según corresponda. En el supuesto planteado, este tipo penal exige que el autor del delito ejerza una presión en este caso concreto a sus trabajadores a fin de obligarlos a entregar sumas de dinero para sí o para un tercero. Según los descargos de los trabajadores, la relación con el señor Juan Daniel Pérez Guerra se pueden clasificar en tres hechos. A. Con los señores Jesús Humberto Sierra Tapia, Romer Antonio Vela Flores, Abigail García Díaz y Nathalie Flores Rubio Yatopa, establecieron una relación económica de prestos de dinero de carácter personal en un ámbito absolutamente privado y reservado. P. Con los señores César Augusto Macedo Bombán, Cecilia del Pilar Salazar Matos y Estefanía Rosana Calvo Zúñiga, establecieron una relación política para la formación de un movimiento regional en Loreto dentro de su ámbito de libertad política. Con el señor Hans Rodríguez Vela, establecieron una relación de asistencia y apoyo social en la región Loreto, lo que también constituye una relación en un ámbito absolutamente privado y de su propia decisión. En conclusión, presidenta, teniendo en cuenta los descargos esgrimidos en cada uno de los fundamentos del presente documento, solicito se archive la denuncia de oficio por no existir causas, motivos ni pruebas que justifiquen una investigación y menos una denuncia y sanción. Toda vez, como indicado y probado, no he cometido falta ni delito. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Rocío Torres. Si algún congresista tiene alguna pregunta, puede hacerlo a través de presidencia o a través del chat. Congresista Ruth Luque. Gracias, presidenta. Tengo algunas preguntas para la congresista Torres, para que si nos puede aclarar o extender mejor. La primera pregunta que tengo es respecto al rol que su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra, tuvo participación con relación a su despacho. Porque si las personas, como lo dice ella, establecieron una relación directa para que se haya generado, más allá del que haya destacado acá, que ha presentado declaraciones juradas de sus propios trabajadores, ¿cómo es que el sobrino llega a tener una relación de ese nivel de confianza al interior de su despacho? Si pudiera explicarnos mejor qué rol tenía su sobrino en su despacho. Congresista Rocío Torres. Gracias, presidenta. Bueno, no tenía ningún rol en el despacho, presidenta. Había oportunidades que me acompañaba al, 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 este, otras veces asistía solo, el, el, a través de que le autorizaban para que ingrese, pero no, no cumplían ningún rol en mi despacho. Congresista Ruth. Si no cumplía ningún rol en el despacho, entonces el señor Juan Daniel Pérez Guerra no venía al Congreso. Y si puede precisar, digamos, este, si cuando venía al Congreso, venía a su despacho, quién le hacía ingresar a su despacho. Eso me gustaría que pudiera precisar mejor. Sí, está Rocío Torres. Bueno, él asistía al, al, al despacho, como pudiera asistir cualquier otro ciudadano, presidenta, las, 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 eh, pocas veces, o, o casi, no, no, no he preguntado, no, 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 este, conversaba, tenía conocimiento que trabajaba en su, este, en su tesis para sustentar su, su título. ¿Cómo decís este, Roto, lo que? Sí, según el reportaje, lo que dio cuenta era que el, el señor, su sobrino, ingresó alrededor de 60 veces a su despacho. Para ingresar a un despacho se necesita la autorización del congresista, ¿no? Este, entonces quisiera que, por favor, nos detalle, entonces, cómo es que, eh, ha ingresado una persona 60 veces a su despacho y la congresista no se hubiera dado cuenta. Así sea un familiar, el familiar se registra. Congresista, este, Rocío Torre. Eh, vuelvo a repetir, presidenta, el, eh, pudiera haber asistido. Nosotros tenemos diferentes actividades en esta región, acá mismo. Eh, no, no estamos yéndonos, eh, eh, todo el momento a las oficinas, ¿no? Cuando tenemos, eh, diligencias estamos trabajando. Quiero recalcar de que, bueno, el, eh, eh, han estado liderando un movimiento, este, regional, ¿no? Eh, por lo que, eh, eh, eso es el, 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 la, la relación, ¿no? Pero, eh, no, no, no tenía conocimiento de, de todo, presidenta, ¿no? Eh, salvo algunas ocasiones, eh, que yo lo veía, ¿no? No, no, no es que las 60 veces que he estado le he visto, ¿no? Pocas veces recuerdo, porque, eh, eh, al inicio generalmente más, eh, estábamos en nuestras regiones, ¿no? O haciendo trabajo de gestión acá mismo en el Congreso. ¿Congresista, Rodolfo, qué? Sí, sí. Sí, después de que tomó conocimiento del reportaje, ¿no? Donde se da cuenta que el, que al señor Juan Daniel Pérez Guerra le hacían transferencias a algunos trabajadores por distintos montos, eh, la congresista puede aquí confirmarnos si en algún momento ella recibió transferencias económicas de su sobrino a su cuenta. Congresista, Rocío Torres. No tengo ninguna transferencia, presidenta. No tengo ninguna transferencia de mi cuenta. Congresista, Rodolfo, qué? Sí, y una pregunta, este, final, es sobre este tema, digamos, de las acciones que usted ha tomado posteriormente, porque un familiar, digamos, me llama un poco la atención que un familiar ingrese varias veces, no se integre, no conozca mayor tema. Entonces, eh, digamos, eh, y usted ha tomado conocimiento de que se ha hecho transferencias, que ellos han hecho transferencias hacia este sobrino, y entonces, ¿esta situación se sigue manteniendo? O sea, ¿cómo es que, o qué acciones ha tomado la señora congresista, por su determinado, presidenta, respecto a esta situación? Este, porque, claro, cada trabajador es libre de participar, militar en un movimiento regional, pero si ese familiar, digamos, viene permanentemente al despacho, hay una relación, y luego se generan contribuciones económicas, digamos, eso puede generar a la larga un nivel de impacto, se puedan generar situaciones en las cuales puede darse cuenta de que uno, más bien, está siendo parte de eso. Entonces, me gustaría saber si después de que ha tomado información de todo lo que ha sucedido, qué acciones, digamos, ha tomado la congresista para poder transparentar mejor esta situación. congresista Torres. Sí, presidenta. Bueno, al enterarme, primero, este, muy indignada y sorprendida de todo, lo primero que hice es hacer una denuncia contra, contra el señor Juan Daniel, ¿no? Es la primera reacción, al día siguiente hice la denuncia en la fiscalía por estafa. Las acciones posteriores fue convocar a todo mi despacho, ¿no? Que me den sus descargos, lo cual he presentado también hoy día para que me hagan saber cuál es la relación que han tenido con él, ¿no? Para saber exactamente. Son las dos acciones inmediatas que he tomado y pedirles, este, bueno, a ellos que hagan, que me hagan llegar un informe, lo cual han firmado ellos un memorándum, donde, este, yo les exijo, ¿no? Que ellos me rindan una, una, un informe sobre ello. Bueno, y finalmente, este, este caso ya se está ventilando en el Ministerio Público, este, la mayoría de ellos ya han dado su manifestación en la Fiscalía, ¿no? Coresista, Rod. Sí, Presidenta, gracias. Una pregunta final. Respecto a este acto que se vio en el reportaje donde la Constitución elimina, más allá del tema legal, las sentencias, porque esta es una comisión de ética, quizá que nos explique, digamos, qué era lo que estaba eliminando, o sea, por qué lo estaba eliminando. Coresista, Rod. Bueno, vuelvo a repetir, Presidenta, es una reacción natural, ¿no? En ese momento, yo tengo la costumbre, además de eliminar, hasta el día de hoy no sé manejar, es más, hasta ahora hay pareja que se eliminen los mensajes, tiene un tiempo determinado, no lo sé programar hasta ahora, pero acostumbro eliminar, no solamente de esta persona, o sea, lo he hecho también hasta con personas, con todo, con todo el mundo, ¿no? Una forma de salvaguardar la intimidad de cada uno, ¿no? De tanto del que escribe, bueno, y de parte de uno también. congresista Arturo Alegría. Muchas gracias, Presidenta, pues intermedio suyo a Lago, colega Rocío Torres. De hecho, hay, digamos, discursos o respuestas que llaman un poco la atención, Presidenta? Porque, normalmente, por lo último que acaba de decir la colega, ¿no? Cuando uno finalmente de algún modo borra información de su celular, pues lo hace como borra bastante información, si es que tiene esa, ¿no? No solamente vas a borrar una sola, pero bueno, más allá de esas particularidades, Presidenta, yo quería preguntarle a la congresista cuál es el número de teléfono que tiene registrado, si es que, digamos, el número que utiliza está en nombre de alguna otra persona. ¿Cuál es si está Rocío Torres? Nada, Presidenta, es más, lo tengo acá, este celular es del Congreso, que hasta ahora no sé el número, Presidenta, este, cada vez que quiero dar el número tengo que abrirlo para quitar, porque es bien difícil, no es correlacional, pero este es el único que he estado usando, ¿no? Este es el, ustedes pueden ver también en ese reportaje, este es el celular, ¿no? del, del, del Congreso. ¿Congresista Arturo? Presidenta, a través suyo, su sobrino, el señor Juan Daniel Pérez, según la información que tenemos, recibió el 20 de enero de este año una suma por 6.000 soles, esto es de parte de uno de los trabajadores de su despacho, el señor Romner Vela Flores, que según la unidad de inteligencia financiera, este dinero habría sido retirado de un cajero que se encuentra en la residencia en San Felipe, a pocas cuadras de su vivienda, y cuatro días después su sobrino le transfirió a usted, congresista, la suma de 2.000 soles, y yo quisiera saber para, para qué, o sea, digamos, por qué, a qué se debe esta, digamos, que su sobrino, que por lo que entiendo no, 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 creo que no tenía trabajo, estaba terminando su tesis, ¿por qué le, le hace un depósito a usted? Pablo Cisla Rocio, presidenta, quiero rechazar tajantemente, no sé si el colega lo está haciendo con aseveración o algo, este, este reportaje tendencioso, malicioso, lo cual él lo está tomando, yo solo tengo una cuenta del banco, que es el Banco de la Nación, no tengo otra cuenta, es mi única cuenta que tengo, no sé de qué está hablando presidenta, tuvieran que precisar, el rechazo tajantemente esto, no, no tengo idea de lo que está hablando el presidente. ¿Congresista Arturo? Sí, presidenta, no, sin ningún tipo de ánimo, de malintención, presidenta, a través suyo, a la colega, solamente son preguntas para que nos basamos un poco en la información que también parte del informe periodístico, ¿no? Presidenta, a través suyo, la colega ha tenido comunicación luego de hacerse pública esta denuncia periodística o este reportaje periodística de periodístico con el señor Juan Daniel Pérez Guerra. ¿Congresista Rocio? Presidenta, no he tenido comunicación, he tratado de mantenerme aislada de todo este proceso, que por cierto es muy delicado, muy delicado, porque, bueno, yo me mostré y sigo mostrándome indignada por todo este hecho, bueno, no sé, no creo que es necesario que sepamos todo, ¿no? ¿Qué pasa a nuestro alrededor? Pero la falta de confianza, la falta de lealtad es que, bueno, ha hecho que yo tome esa posición. ¿Congresista Arturo? Sí, Presidenta, y respecto a esto, porque, a ver, hay algo que creo que es indudable, es que, de algún modo, el señor Pérez Guerra, de algún modo, acopiaba, no sé cuál es la palabra, recogía, solicitaba dinero, al menos producto de plata de los trabajadores, más allá que fuera su sueldo de los trabajadores o ahorros que haya tenido, finalmente había un, es evidente que eso ha sucedido. Esta confianza, de hecho, normalmente, quienes, digamos, somos parlamentarios, sabemos, pues, que normalmente nosotros tenemos en los despachos, al menos en mi caso, tenemos a un jefe de oficina, ¿no?, que es, digamos, el que toma, de algún modo, algunas de las decisiones, porque las decisiones finales las toma siempre el parlamentario, pero algunas de las decisiones, sobre todo administrativas, operacionales, respecto al trabajo que se realiza. Entonces, ¿usted le brindó esta confianza y era, digamos, vox populi, de algún modo, en su despacho, esta confianza que usted le tenía a su sobrino? Por si se, Rocio. Presidenta, bueno, yo tengo un carácter, confío en las personas muchísimo, pero no, en ningún momento he conversado con el personal diciendo tal o cual cosa sobre alguien, ¿no? cada uno nos reuníamos siempre para trabajar con todo el equipo, ¿no? Las actividades que tiene cada uno, las responsabilidades, y nos reuníamos siempre para rendir, ¿no? Cuáles son los avances del trabajo, las gestiones, los pendientes, los casos sociales. Entonces, en ese sentido, en ningún momento este, yo he dado tal o cual confianza a alguien, ¿no? Entonces, cada uno tenía una responsabilidad en el trabajo. ¿Congresista Arturo? Sí, lo digo, lo digo, Presidenta, porque de hecho que esto, o al menos esta conexión de su sobrino con los trabajadores, digamos, evidencia que al menos el señor tenía facilidad de ingreso a su oficina, ¿no? O sea, eso creo que no es necesario probar, es evidente que si alguien entra a la oficina y por ahí ya tiene movimientos económicos, yo no hago movimientos económicos, Presidenta, en la vida con alguien que no conozco mucho. Digamos, no se me ocurriría pues entrar a un espacio laboral y si no lo conozco hacer, digamos, movimientos económicos. Yo creo que eso parte también de la confianza y del conocimiento que se tengan entre, o de la familiaridad que se tengan entre ambos. Presidenta, aquí hay algo que me llama un poco la atención, ¿no? Porque dentro de los descargos que ha presentado ante la Comisión de Ética entiendo que hay ocho declaraciones juradas del personal de la congresista y normalmente estas declaraciones juradas se presentan pues de manera espontánea, ¿no? No lo hago parte de un paquete, ¿no? Digamos, esto nació, Presidenta, a través suyo a la colega de manera espontánea por sus trabajadores, es decir, sus trabajadores se reunieron con usted y le dijeron congresista, todos hemos acordado enviar una declaración jurada porque creemos en que esto está mal y no podemos manchar las honras, o es que hubo un acuerdo por mayoría, ¿cómo se tomó esa decisión, Presidenta, a través suyo a la colega? Congresista, Rocío. Bueno, Presidenta, yo les hice llegar un memorándum para que ellos me relaten la relación que tenían en ese momento y es cuando ellos decidieron hacer cada uno en base a la realidad que sostenía cada uno con ellos, no a la relación que sostenía. ¿Congresista Arturo? Presidenta, por el momento esas son algunas de las preguntas. ¿Congresista Bárbara? Gracias, Presidenta. Presidenta, yo quería ahondar un poquito en lo que consultó Arturo porque hay un tema, Presidenta, y es que me sorprende que la persona denunciada obtenga ocho declaraciones juradas de personas que dicen no, yo no he dicho nada, a mí nunca me han recortado y que las personas no quieran participar en la comisión. Pero además me sorprende, Presidenta, de que no las personas que son testigo y son testigo importante en estos temas den otra versión y que el principal temor sea posibles amenazas, posible acoso que se les da. Entonces, las preguntas que nosotros hacemos, Presidenta, es con la búsqueda de la verdad, de la verdad sin temor, de la verdad de cualquiera de las partes, sabiendo que el Congreso lo que busca es ser lo más objetivo posible. El Congreso no puede tomar una decisión, Presidenta, en base a que luego los trabajadores retrocedan, no podríamos. Entonces, tendemos que de alguna manera ser un poquito molestosos a la hora de hacernos esas preguntas y disculpen de repente todas las personas denunciadas, no se hace con un ánimo de aseverar algo, sino con el ánimo de encontrar la verdad. En ese sentido, Presidenta, quiero hacer una pregunta. La congresista Rocío Torres indicó que el celular que ella tiene en este momento es del Congreso. Quisiera, por favor, que nos precise cuál es el número, Presidenta. Adelante, congresista Rocío Torres. En todo caso, Presidenta, disculpe, para garantizar la confidencialidad de su número personal, que nos diga los tres dígitos con el que termina el celular. Adelante, congresista Torres. El 743. Termina en 743. Gracias, Presidenta. La congresista señaló que ella solo tiene un número, pero ella confirmó en su momento que ella tenía dos números de celulares. Entonces, yo quisiera saber a nombre de quién estaba ese otro número de celular que ella manejaba hace pocos meses. A mi nombre, esta Presidenta, no lo uso mucho, pero es a mi nombre. Es a mi nombre. A mi nombre. Gracias, Presidenta. Tengo una consulta. El año pasado, en el almuerzo que realizó el Congreso de la República, creo que es un almuerzo que hace para los trabajadores comúnmente, uno de los trabajadores de la congresista Torres habría señalado en un espacio con varios testigos que la congresista le recortaba el sueldo en 10% del sueldo y casi la totalidad de los bonos que ellos cobraban. y esta conversación se da porque el trabajador de la congresista indica como que de nada vale que les paguen bonos cuando la congresista le tienen que dar el bono a la congresista y el 10% del sueldo. Y yo veo que el día de hoy ella presentaba unas declaraciones juradas. Entonces, yo quisiera preguntarle, presidenta, la congresista, cómo es que ella logra que sus trabajadores le entreguen estas declaraciones juradas. ¿Cómo se da el pedido? ¿En torno a qué se da el pedido? Congresista Torres. Bueno, presidenta, ya respondí esa pregunta y yo emití un memorándum para que ellos hagan sus descargos en la oficina. Inmediatamente después de saber el reportaje, convoqué a todos, los llamé. Bueno, quiero rechazar tajantemente las supuestas aseveraciones de la colega porque no nos podemos basar en base a supuestos, presidenta. Bueno, en vista de eso es que ellos hicieron sus descargos, pero finalmente todo esto, presidenta, está ya ahorita en una carpeta fiscal en el ministerio público, ¿no? Entonces, donde se toman horas y horas, dos, tres, hasta cuatro, cinco, seis horas para interrogar a cada uno de ellos. ¿Congresista, Bárbara? Gracias, presidenta. Sí, presidenta, yo tengo, quiero hacer una consulta. Cuando se emite la denuncia del programa periodístico Punto Final, la congresista decide cesar de sus funciones algunos trabajadores. Quisiera que nos precise el nombre de esos trabajadores y el motivo por el cual decide cesarlos, solo ellos. Congresista, Rocío. Bueno, no he cesado a ninguno, presidenta, después del reportaje todos siguen igual. Anteriormente estuvo trabajando, bueno, tengo la renuncia de un técnico que ha tenido otros trabajos en la región, ya se quedó a trabajar allá, él ya me estaba pidiendo que ya quiere renunciar porque tenía otras propuestas. pues no, después igual de otro trabajador también, ¿no? Pero ninguno, todos, todos siguen este, laborando igual, no hay ningún cese. Sí, más por este caso es que no he vuelto a contratar para no crear los vicacios esperando que pase este proceso y volver a convocar un trabajador más, ¿no? Que está libre hace tiempo. Congresista Rocío, yo quiero aprovechar ahí, ¿cuáles son los nombres de las personas que se han retirado de su despacho? ¿Podría indicarnos los nombres y apellidos, por favor? No recuerdo si es que ha sido después del reportaje del, no recuerdo, no recuerdo bien, pero este, es el doctor Monsalve, ¿no? Que es como técnico y hasta, este, tiene ya otro trabajo, de la otra persona no recuerda, el señor, el, Vela, Romel Vela. Muchas gracias, congresista Rocío, congresista Alegría. Congresista, el presidente, no había terminado todavía. Ya, disculpa, este, congresista Barbarán, congresista Barbarán, luego, congresista Alegría. Consista Barbarán. Y gracias, presidenta. Presidenta, el Congreso de la República tiene como mecanismo que para el ingreso a las instalaciones del Congreso puedan utilizar el photocheck de, obviamente, de trabajador. Y cuando no existe esto, tienen que ingresar y todos tienen que registrarse. en lo personal, cualquier persona que ingrese al despacho, sea que pide una reunión, sea que se le solicita llegar, se registran para poder ingresar. Entonces, yo quisiera saber el motivo por el cual el sobrino de la congresista Rocío era tan habitual o ha sido a las instalaciones del Congreso. O sea, ¿cuál era la relación que existía para que él tenga que venir necesariamente al Congreso de la República con esa frecuencia? Congresista Rocío. Bueno, presidenta, vuelvo a repetir, muchas de ellas no tengo conocimiento. Bueno, con respecto a esto, quienes autorizaban el ingreso a mi despacho era mi asesor principal y la secretaria, ¿no?, que es la asistenta técnica, ellos eran los que autorizaban el ingreso, ¿no? ¿Oresista Bárbara? Sí, sí, presidenta, nunca el asesor que autorizaba el ingreso le dijo que además tenía la obligación de protegerla y cuidarla a usted como autoridad, no le dijo presidente o congresista su sobrino ingresa muchas veces cuando usted no se encuentra, él se aparece y pide que lo ingresemos, tomamos alguna medida, usted autoriza que él ingrese cuando quiera, ¿nunca hubo esta conversación? Congresista Rocío, para serle sincera, no, presidenta, nunca hemos entrado en esos detalles, nunca hubo ese tipo de conversaciones, nuestra conversación en la oficina siempre ha sido por el trabajo que realizábamos, los pendientes que teníamos, los proyectos de ley, los seguimientos, nuestras gestiones, nuestro trabajo social, cada uno, siempre tenemos la costumbre de reunirnos para dar nuestros avances, cómo vamos, qué estamos haciendo, qué nos falta, qué está pendiente, hacer el seguimiento de los diferentes requerimientos que tenemos en nuestra región, sindicatos, bueno, tantas cosas que nos solicitan cada vez que uno viaja en semana de representación, ¿no? Congresista Bárbara. Sí, sí, presidenta, el día que sale el video en donde la congresista borraba el chat con su sobrino, hay una conversación, o sea, ella escribe, si yo me entero que hay una denuncia en contra de mi sobrino, yo no voy a usar los términos y decirle el enemigo está en casa, todo lo contrario, yo lo cito para que él me responda frente a todos los trabajadores qué está pasando, porque yo quiero esclarecer los hechos, entonces quisiera saber a qué se refería ella cuando le dijo el enemigo está en casa o el enemigo está dentro, ¿no? Y le pone también ha sido la Natalie, ¿a qué se refiere la congresista con eso? Congresista, Rosy, una expresión equivocada en ese momento, presidenta, es natural, vuelvo a repetir la que tuve, ¿no? Porque vuelvo a repetirles los que autorizan el ingreso a la oficina, este, es mi asesor principal y mi asistenta, ¿no? En este caso, la señorita Natalie, ellos son los que autorizan los ingresos, ¿no? Por si está Bárbara. Sí, presidente, la presidenta, sí, la señorita Natalie es la que autoriza el ingreso del sobrino, ¿cómo es que ella va y le escribe al sobrino que ha sido la Natalie como dando a entender que ha sido justamente Natalie quien está acusando al sobrino de los graves hechos de robo? Entonces, para que nos precise, o sea, el ser humano reacciona, obviamente, puede ser por miedo, puede ser porque en ese momento no se sabe, pero ella ha borrado la evidencia de lo que hubiese podido significar que esto se esclarezca, porque si ella presentaba los chats que tenía con el sobrino, quizás hubiésemos podido notar de que ella no sabía absolutamente nada de esto, pero ella borró el chat, o sea, ya no queda información. Entonces, quisiera que ella nos explique por qué es que opta por hablar con su sobrino y no con su asesor, o sea, qué tiene que ver su sobrino en estos hechos políticos. ¿Cómo resiste, Rocío? Bueno, presidenta, en la exposición de los descargos hemos visto la relación que hubo política, la relación que tuvieron es amical y política, ¿no? En ese momento, vuelvo a repetir, yo siempre acostumbro a borrar mis mensajes, no tengo hasta ahora editado este aplicativo que borran, siempre acostumbro a hacerlo y bueno, las personas que autorizan el ingreso a mi oficina es mi asesor y mi secretaria, ellas son los que autorizan, o sea, el ingreso de las personas a mi despacho, ¿no? ¿Pogresista Bárbarán? Sí, Presidenta, quisiera preguntarle por el trabajador Hans Rodríguez, que nos dé el detalle de su contratación, de que si labora actualmente, de que si dejó de laborar en algún momento, ¿cómo es que se da la contratación? ¿Cómo lo hiciste, Rocío? Bueno, él está laborando desde el año 2021, 2021, desde que hemos ingresado hasta la fecha, ¿no? Tuvo este, hay una interrupción, no recuerdo qué mes exactamente, pero él sigue laborando en la oficina. Este, consiste, Bárbara. Sí, Presidenta, en la publicación que se da, existen vouchers de depósito del señor Hans Rodríguez por 6.850 soles a la cuenta del sobrino de la congresista Rocío Torres. Y casualmente, el trabajador había sido cesado en octubre del 2022, octubre 2022 del año pasado, pero fue contratado una semana después de la denuncia periodística. Quisiera saber la razón, Presidenta, por la cual lo volvieron a contratar. ¿Por qué cesareció? Bueno, te desmiento eso, Presidenta, él no ha sido contratado después de la denuncia. Este, él retornó del trabajo, él ha estado trabajando con nosotros, hemos mantenido comunicación, por lo que él continúa trabajando. Bueno, y sobre el depósito, vuelvo a repetir, cada uno ya presentado una declaración jurada notarial que, bueno, ya hemos dado lectura, ¿no? Cuál ha sido el tipo de relación que tenía, ¿no? En este caso. Congresista Bárbara. Sí, gracias, Presidenta. Presidenta, quisiera saber también respecto a lo que han estado señalando algunos medios en Iquitos, ¿no? ¿Cómo es que los medios en Iquitos, Congresista Torres, han abordado el tema? ¿De dónde se origina la denuncia? ¿Quiénes realizan la denuncia? ¿Qué hay detrás de esta denuncia? Congresista Rocío. Bueno, yo he denunciado desde el inicio una persecución política de desprestigio, no solamente a la institución, también personal, ¿no? La región Loreto. Bueno, Presidenta, yo no quiero entrar en detalles, no soy ese tipo de política, no doy golpes bajos, yo sigo trabajando, no sé cuáles serán las motivaciones que tienen mis oponentes o qué es lo que deben decir, difamar o calumniar, que los oponentes tienen esa práctica para derribar a su rival, para serte sincera, Presidenta, no me he preocupado hasta el día de hoy por ello. ¿Congresista Bárbara? Sí, Presidenta. Presidenta, en una primera declaración, la congresista afirmó justamente que su sobrino, creo que le habían dicho, había sorprendido a los trabajadores del despacho y que por ello lo estaba denunciando justamente por estafa. Sin embargo, en uno de los descargos había señalado que hubo aportes al movimiento Rescatemos Loreto y en otros casos para ayuda social. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Presidenta, la única entrevista que di en todo este proceso, en todo este escándalo, ha sido el día siguiente en un medio de comunicación a las siete de la mañana, el día lunes, creo que ha sido el dos, el tres, el lunes tres, siete de la mañana, di una entrevista a un medio local muy sintonizado en Iquitos, donde di generalidades, ¿no? Donde di generalidades y después de ellos, yo, ese mismo día, en la oficina, es donde reunía al personal para que ellos empiecen a hacer sus descargos y me comenten qué es lo que está pasando, ¿no? congresista barbara sí, para que nos precise qué fue lo que señaló en el medio, por favor. ¿Puedes volver a repetir, por favor, congresista? Sí, presidenta, para que nos pueda precisar la congresista, qué fue lo que señaló puntualmente, qué dijo acerca del sobrino. no sé particularmente aquí en ese momento, si tiene la grabación, la colega, presidenta, no sé específicamente en ese momento, ¿no? Que di la entrevista, me hicieron varias preguntas, el periodista en ese momento abrió la línea telefónica, intervino la población, exactamente no recuerdo, presidenta. ¿Congresista Bárbara? Sí, presidente, sería bueno que pueda la Secretaría Técnica acceder de repente también a las declaraciones. Una consulta más, presidenta, y es sobre la posición que tiene hoy la congresista Rocío Torres respecto al sobrino. Ella mantiene la denuncia por estafa a conversado ella u otra persona cercana a ella con alguno de los trabajadores que están, algunos trabajando en su despacho, otros ya no. ¿Ha habido algún acercamiento por parte sea del sobrino, de ella o de alguien cercano? Y además, ¿cuál es la postura que ella tiene sobre el hecho del sobrino? Ahora. Congresista Bárbara, Congresista Rocío. Colega, ¿puede repetirme la pregunta, por favor? Congresista Bárbara, por favor, especifique la pregunta. Sí, primera presidenta, ¿cuál es la posición que ella tiene hoy sobre su sobrino? ¿Cuál es la opinión que ella tiene sobre el sobrino, sobre el hecho de la acción del sobrino? Y lo siguiente, lo que había consultado es que si ella, su sobrino, o alguna persona ligada a ella, ha buscado, ha llamado, le ha escrito a alguno de los trabajadores sobre este tema? Congresista Rocío. A ver, presidenta, no tengo conocimiento si él mantiene relación con ellos, no pudiera explicar eso, mi posición sigue siendo firme hasta ahora, la denuncia por estafa en la fiscalía sigue pendiente, en su momento lo dije que es un hecho muy delicado, muy delicado, que lo he tenido que asumir, eso continúa, presidenta, es más, hay citaciones a los implicados por este caso, lo cual tanto en el caso de la fiscalía y la denuncia por estafa continúan presidenta. ¿Pogresista Bárbarán? Sí, sí, presidenta, solo para finalizar, podría poner en pantalla por favor las declaraciones juradas de los trabajadores para saber precisamente el tenor de lo que indica, porque por la rapidez que lo han pasado no hemos podido visualizar. Por favor. Por favor, Elita. Sí, de repente, presidenta, si la secretaria técnica puede leer las declaraciones para tomar nota también. Ahorita va a ponerle a la pantalla este con César Bárbara. Vamos a dar lectura de las declaraciones juradas presentadas. Declaración jurada de Gómer Antonio Pela Flores señala su identificación, su domicilio y señala que en noviembre de 2022 efectuó los depósitos al señor Juan Daniel Pérez Guerra por 100 soles y 100 soles efectivamente en calidad de préstamo. Por tanto, me echazo categóricamente las falsas y antojadizas versiones periodísticas que me mencionan como si se tratara de operaciones económicas ilegales y señalando otros montos que no son ciertos. Declaro bajo juramento la veracidad de los hechos para